Bueno, aquí vemos los mazos principales de cada uno de ellos. ¿Qué hacen con los decks? Volvimos a la vieja usanza de poner los decks así. Ahora que ya me había acostumbrado. Pero esta vez en chiquito, en chiquito, y con un espacio blanco al final, enorme. Pues, qué decirte, me quedo como lo hicieron en Europa, sinceramente. La vez anterior, por lo menos tenía sentido. Hombre, veías que algunas veces, en lugar de estar todos juntos del mismo tipo, había dos aquí y uno allá. Pero no sabías todo, íntegro, el mazo. Fíjate que llevo una copia de Dianne. ¿Será porque le tocó en el cofre? ¡Es gratis, vamos a ver! Sí, es de... ¡Oh, me ha tocado gratis! Voy a ponerla en el mazo porque sí. Pues, pum, aquí está. Es una señal. Sí. Es una señal, hay que llevarlo. Y lleva solo una Z también. A mí, Dianne, me parece una carta buena. Hay que reconocer que es una buena carta. Pero la veo mejor en ilimitado que en rotación. Por la mecánica esta de meter un combatiente en juego y devolverte a la final del turno, por coste 5. Porque jugarlo por 10, la verdad. ¿Cuántas veces jugo la jugo a jugar por 10? Nunca. Es raro. Y sin Evo, incluso, es poco daño. Son 6 daños. Exacto. Te hace más una B, a casi. Yo es que la veo en ilimitado para el espadazo este que te mete un combatiente en juego y te lo devuelve después. Porque sería como un Albert que solo funciona un turno, pero en turno 5. Y ahí sé que se nota alguna mecánica. Por todo lo demás, no me llama mucho. Es que cuesta demasiado. Cuesta demasiado. Bueno, decimos lo de... Ah, me salió Diona y hay que usarla. Yo me la quedé. Yo le puse un asquercito. Que no la tenía, ya que no me la tenía. La quedé. A ver, yo solo quemo cartas legendarias que me sobran. Guau. Y eso. Unga bunga. Con un manara. Con un manara. Solo lleva un mono. ¿En serio? En vez de llevar al Hornet, a la FIFA, lleva a Bananar. Hombre, lleva a las rastalias, lleva al mono como fuentes de daño y los pájaros. El resto es llanado de mesa y buffos, y buffos. 24-7. Eso es el más el achero, que ya lleva a la Loli para tener esa mecánica. Por todo lo demás. Con un manara. No, no, que se ve que no le gustaba el Hornet. A mí me gusta más el Hornet y un manara, pero... Es que manara, si no vas con un mazo de corgua, va a ser complicado llegar a... Solo lo recibe con Lila. Aunque bueno, muchas veces... Puede ser tanto con la de coste 1 bronce, que si la juegas, mete un buffo a 1. O con la dorada. Las dos meten eso. Una Fairy, Bananar a Loli. Bueno, está bien. El Grand Prix no creo que lo suba, porque no me fío mucho de cómo me va en el ordenador el Shadowverse. Por eso no estoy grabando partidas. Sé que lo juega desde el móvil. Y ahora vamos a ver aquí, Sozuko. Este señorito, que se hizo un 8-0 con este mazo. Que es un mazo full, loco, de murciélago noctífago. Pero full locura. En 2019. En 2019. Sí, a ver, salió en 2019. Pero que jugar esto en marzo es bastante curioso. Seguramente por esa misma razón la gente no sabía qué hacer contra él y este mazo les entró de lleno. O incluso le banaron este mazo 24-7 y pudo jugar íntegramente de todo lo demás. Pero este es un mazo que funciona bastante bien, sinceramente. Y teniendo en cuenta que ahora mismo no juegan tanto Marenetas. Pues pueden tener esa presencia en mesa. Aunque contra Leones lo pasaría mal. Seguramente destino sus baneos para Leones. Porque es el mazo que más le jorbaría contra este. No está mal elegido el tema de ir con Mampirigo. Porque si nadie se lo piensa. Recordad, el que gana. El que, mejor dicho, el que sube. Es el que va contra meta. El que decide ir contrario a lo que llevan todos los demás. Y ahí, este es para mí que fue directo a eso. Por eso son todos Ligas en el top. Sí, sí. Sí, sí. Por eso son todos Ligas. Lo que sí es poco Dragones. Poco Dragones. Habían dos Dragones o tres. Pues por eso mismo. Porque tendrían demasiado destinado su esfuerzo sin Dragones. Y a lo mejor no les salió recompensado. No sé por qué se me abre en la otra pantalla. Cuando abro una imagen. Que me gusta mucho la imagen esta. Porque aquí puedo ver todos los mazos que llevan cada uno. Ya que en el documento no están puestos las clases por orden. Son cinco Dragones. Sí, bien, bien. A ver, cinco Dragones. Steven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Clerical son todos menos J.T.R.S. Acabas antes. No, block uno. Block menos. Sí, por eso. J.T.R.S. es el único que no lleva Clerical. Susuko es el único que lleva Vampirico. Y Forestal lo lleva uno solo. Había uno. Había uno. Raindrop. Raindrop es el único que va con Forestal. El resto son todos mazos. Bueno. Y van dos con Negravante. Y con Runico, dos también. Es que está todo. Ha repartido entre Imperial, Dracónico. Sí, todas las clases están. Pero la única que está dominante en todos los sitios son Clerical e Imperial. Y Dragones. Pero yo veo dos. Pero dominan. Y son tres. ¿Una, dos? Los tres que terminaron 6-2. Ah, y el canter. ¿Usted cómo estaba abajo? Yo lo que me pregunto es por qué en Lumi, su bandera de Canadá es diferente a la de Raindrop. Es verdad. Es verdad, es diferente. Las de Estados Unidos son distintas también. Mira la de Dubsky y mira la de Beto. ¿Viste que le falta una punta de estrella? No, es que tienen más rayas. Fíjate, la de Jaiters y la de Dubsky. Tienen más rayas de Jaiters en pantalla. Es el séptimo. Es verdad, también. Sí, son marronos. Qué mierda, no me paro la misma imagen. No tienes un circulito y repetís. Y Gotemur es mexicano, ¿no? Sí, no sé qué es esa bandera de México. Esa sí me había llamado la atención. Es que en México no era un águila en medio con una serpiente o algo por el cielo. Sé que eso no es. Es que por eso estoy rayadísimo. Porque decía, a ver. Más rayada está la bandera de Jaiters. Es que es fácil repetir. O sea, ¿sabéis qué? Ah, por cierto, trata lo ganeos. ¿Cómo? Haven de Suzuko y dragón de Lumi. Trata lo ganeos y ya empieza la partida. Sí, que no le haya quitado a Lumi el mazo suyo de Clerical es bastante curioso. Me he cambiado la cámara. También las cámaras del juego, sí, milagro. Sí, y no me han cambiado a la estructura. Lo que sí que parece es que está un poco desplazado a la izquierda. Porque fíjate que nos corta la primera carta. Sí, sí, sí. A ver, pero un rato hay un recorte. Venga, no falles. Que no falle la producción de Shadowverse, por favor. Que nunca nos falle. A ver. Ahora mismo tienen dos cartas y media cada uno. Y yo creo que Lumi debería quedarse en Leachar. El resto... A lo mejor quitarse en el Guerrero Legendario pues no estaría mal. Pero en el caso de Suzuko... Tiene una mano demasiado... Que no te quitaría nada. A ver, me quitaría una Maid. Porque dos no necesitas para nada. Necesitas jugar una y ya está. Y arriba me quedó el León solo. Pero es que la de las gemas es brutal. Tendela para turno 2 por el tema de profundidad que te da. A ver. Es el mejor, de hecho. Bueno, 4-2 depende. En Mulligan normal. Si te fijas la pantalla está tan... Está como muy aumentada. Yo tengo mi cámara en el botón. Tengo mi cámara en el botón. Pero es que las cartas es porque están recordadas ahí abajo. Cuando tengan más de 5 cartas no vamos a ver una. Bueno. Pero no sé de dónde. Porque es como... De hecho... Está más ancheado. Las stats... Sí, es como que está muy... Descuadrado todo. Hay mucho espacio. Fíjate que hay mucho espacio entre las cartas de abajo y donde están los manas. Bueno. ¿Tú qué opinas que debería jugar ahora mismo Lumi? ¿Debería jugarse ese León por coste 1 para tener el hechizo ya en la mano? No. Yo lo tiraría en turno 3. Ahí está. Yo tampoco lo haría. Más que nada porque tienes ahí el guerrero legendario y... Y se verá bastante más aprovechado ese mismo guerrero con otro tipo de cosas. A ver. Puede. Es que depende de lo que robe. Puede porque... Puede ser que lo necesite en turno 3 hacerse golpe prismático. Y en turno 4 hacerleón con guerrero. Uh, otra maid. Y bueno. Que tiré una. Eso seguro. Lo bueno es que si juega el guerrero legendario ahora Lumi le obligará a tirarle las garras. Eso o ignorarlo. Y que el guerrero legendario tenga posibilidad de hacer otras cosas. Aún así está muy lejos del poder de evolución para poder pegar el doble. Que sería al fin y al cabo lo que más aprovecharía sin early. El pegar el doble. Porque tiene dos de ataque. Va a matar casi cualquier cosa que juegue Suzuko. Tarde o temprano. Es una buena carta. En la que he dicho en México está re deforme. Sí, la verdad que sí. Bueno, ni te digo. Mira la bandera de Lumi ahora. Está un poco... Como es que es solo una hoja. Bueno, al menos no está constreñida como estaba antes. Turno 2. Y no sé. Un poco rayado. Ahora mismo yo creo que debería jugarse al guerrero legendario. Pero uff. Es que claro, los leones también vendría bien. Porque estarías cargándolos. Después te viene una monja. Y después... Tira el león. Quieres potenciar cuanto antes el tema de conseguir los leones buenos. Y el siguiente turno es... Fíjate, es turno 3. ¿Puede llegar a fabricarse un Flauros? Tenía un Flauros en el mazo, lo primero de todo. No me acuerdo. Debería tenerlo, porque siendo el mazo que era... Voy a mirarlo. Sí, tiene 3. Tiene 3 de todo, menos Isoplast que tiene 1. ¿Qué legendaria espero conseguir? Pues con casi 100 sobres que voy a abrir, espero tener muchas. No solo una. Espero tener una de cada. Exacto. A ver, lo lógico ahora, el cristalito azul para poder robar. Y yo creo que más adelante va a destinarse a intentar buscar el Flauros en el siguiente turno. Porque no tiene exiliares ahora mismo Lumi. Solo puede jugar o la monjita o... O intentar jugar otro león. Yo creo que la monjita está hoy bastante bien por el tema de tener más cosas. Ahí está, monjita. Y así, el siguiente turno podrá jugar el guerrero legendario más un león, si quiere. No tendría la gran necesidad, pero puede... Oh, y regalo de Vania. Uf, que bien le viene eso. Uf. Que pena que le ha muerto la Mei, entonces no puede hacerlo todo lo que quisiera. Le falta un mana, porque le murió a la Mei. Tendrá que hacerlo en turno 4, el invocar a Flauros. No creo que se ponga a llorar, tampoco. La toca muy tarde. La 2-1 sacarle valor por un trave a una 3-2. Pero mira, la demonio de un ojo maldito sé que le va a sacar el partido contra un mazo de leones. Ojo, sí. Yo creo que debería matar a esa monja. La mano de Lumi, sí, el trave, es obvio. Iba a bajar la otra para obligarle al trave otra vez. Que no está mal. Porque si lo ignora en la cabeza, se le hace hasta peor. Doble león, doble león, clarísimo. Bueno, nada. Sí, guarda. No, es todo más león. Para tener ya la habilidad activada. El baile es un poco innecesario, porque sabe que si va a bajar Flauros, un remover tiene que caer. Sí. El problema es que, como le ha muerto la Mei, ahora sigue sin tener toda la capacidad que quisiera. Porque fíjate que no tiene un objetivo para tirarle las alas. Tiene que gastar al demonio de un ojo maldito para poder hacerlo todo. Y esto es lo que decía. Nos están cortando la última carta de todas. Yo veo ahí un 1 de coste. Sé que es el beso. Pero nos lo están recortando con la cámara. Por descarte, ¿no? Porque es un hechizo y porque cuesta 1 y es plata. Es el único que hay. Por cierto, decirme en el chat si están bien los sonidos, porque los he tenido que calibrar. Ya que para el vídeo este que quería subir hoy, que no lo he podido terminar de subir, tuve que grabar de la pantalla el vídeo de presentación de la Mago Dios. Así que tuve que modificar un poquito el sonido de captura. Así que decirme si están demasiado altos o demasiado bajos ahí. No va a ir a por Flauros. No sé qué podría estar pensando. No quiero bajar el turno que viene para que él... No, yo creo que se quiere guardar la demodio de un ojo maldito para limpiar toda la mesa. Y nada, ni siquiera mata al guerrero en el final. Se va a comer un daño innecesario. Ahora se puede comer 8 daños fácilmente, solo con la que hay ahí. ¿Cuántos ping va? ¿Uno? ¿Dos? ¿El turno le viene con él? ¿La piedra? Sí. Sí, porque solo pego una vez la main y ya está. A ver, con 2 de daño ya tiene suficiente con la demodio de un ojo maldito, pero... No me parece la mejor decisión englobada. Son 6 de daños. Eso va a comer gratis. Inteligente si no va a salir de 1 de 0. A ver, sabiendo que estás contra vampírico que tiene a la demodio de un ojo maldito, yo no lo haría. 10 miliq. Dice que es 10 miliq para no hacer Flauros. A ver, yo hubiera hecho Flauros. Quizás no quiero por el... Ah, Soundpreest, o no sé. No, 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 no entendí. No lo entendí. Es que ahora si no juega la demodio de un ojo maldito, no va a limpiar la mesa. Y aún así se le muere contra... Tendría que jugar el beso. Digo, el regalo de Vania. Tiene que bajar Flauros si no hace... Si no hace el área. Es que si no hace el área tiene que centrarse en Flauros. Ah, la derecha que tiene una de Razori, ¿no? Supongo. Supongo que sí. Es un zarpazo si no lo equivoco. Animada, bronce, coste 12, hechizo. Tiene que ser. Porque acá puedo hacer beso. Al guerrero legendario. Puedo hacer Razori. En realidad puedo hacer eso. Puedo hacer eso. Eh, vale. Vale, va a ir a por el Flauros. Eso. Y el regalo de Vania se lo puede ahorrar. Lo que pasa es que si no se quería comer un Bani... Pues igual. Es que ahora como se lo exilie... No vamos a reír los dos. Fíjate que también se va a comer dos de daño, sí o sí. Al comienzo del siguiente turno. Vale. Haciendo suerte. ¿Qué vale, no? Puede usar guerrero legendario más dos... Más dos del León, pero yo creo que no saldría tan eficiente. Yo jugaría primero la carta de robo, la de locura. Y después jugaría el resto de cosas. A no ser que quieras... Bueno, también puedes jugar el guerrero legendario. Jugar la adoración de la locura y el hechizo de fabricarte un león. Y tendría embestida y tendría también golpe letal. Con eso puedes matar al Flauros. Ahí está. Vale, no quiere gastar evoluciones. Lo voy a bien. Otro más. Otro. Ahora un hechizo del Fragmento de León Sagrado para que tenga golpe letal. Y así te cargas ese Flauros. Si me lo han tenido dos, casi que le gana. Porque dejando dos activados... O sea, jugar guerrero legendario, haber tenido el otro, jugar el amuleto, jugar el hechizo de cero, evo otra vez, tengan los dos activados y es más difícil que matar. Hombre, claro. Se puede, por su mano, pero... Podría no haberlo tenido. Ya, pero tendría que haber dejado que todo eso se permitiera. En este caso... Lumi... Bueno, no. Sosuko tendría que haberlo permitido. Y tiene cartas de mano suficientes como para poder evitarlo. Pero tiene que matar ese Flauros. Si no, te acercas demasiado a que te casque un murciélago que no sabes si lo tiene o no. Ahora mismo no lo tiene, pero en cuanto lo robe... No. Vale, gasta el que tenía a coste 1. Pues si vas a hacer esto, haberlo hecho en otro orden. Porque ahí ya tendrías la carga puesta en ese Guerrero Legendario. No, se me acaba de robar. Ya. Bueno, es verdad. A ver. Qué demonios. ¿Entró? ¿Qué entró? Flau de. 4, 5, 3. Hay que adivinar la carta de la derecha. Ripped up deck. A ver. A ver. Creo que empieza por pacto el turno siempre. ¿Tiene otro Flauro? Sí. Sí, tiene el Flauro este y otro en el mazo. Lo va a bajar. Vaya por el que esté en el mazo para profundizar, más que nada. Lo malo sería que ahora se lo robara. Si hace pacto se arriesga mucho. Sí, pero tendría que hacerlo. Si hace pacto, doble Razor y... ¿Robo otro Flauro, Sefe? No, si roba otro Flauro, creo que baja el que tiene de mano. Bueno, ya está. Duele. Sabe que se va a morir. Sabe que ese Flauro va a morir porque tiene un guerrero legendario con golpele tal delante. O sea, sí o sí se va a morir y sí o sí te vas a curar con él. Y piensa que el otro aún no tenía ni los conejos ni la iglesia. Por lo tanto, no está cargando eficientemente todos los leones. Fíjate cómo está con los leones planteados. Con los bronces. Tiene uno solo, ¿no? No, tiene dos. O sea, solo. Vale, va a ir a por el Flauro. O por el Flauro sin hacer bloodbath primero. Pues no veo yo que eso sea lo más eficiente, haber matado con el zarpazo. Yo le hubiera hecho alas para curarme tanto. Doble Flauro. Bueno, no está mal. Vale. ¿Qué problema? Se me reconecta. ¿Eso es el problema? O sea, el Flauro podrá volver al Bait Gym. Casi. No he tenido suerte. No he tenido suerte. A ver, pero es verdad. Se me reconecta. No debería haberse jugado. Es un believer. Va con vampírico. Se ha hecho mucho acero con vampírico. O sea... Puede hacer lo que quiera. Ahora se va a curar 8. ¿Prior? Como supongo que hará eso de botrae. Lo ha jugado también por el tema del robo. Le faltan cartas. Vale. Doble curación. Y ahora va a limpiar la mesa, ¿no? Sí, exacto. Sí, va a ser el doble trae para que el 6-1 sobreviva. Y juega un 2. Ahora lo que le debería tocar sería el... ¿Eh? El mejor robo ahora es Valneraic o el propio Murciélago. Para el Murciélago aún queda. Bueno, queda un turno. Pero si ya lo encontrás, puedes plantear de forma extinta tú. Igual el turno va a empezar por Block Pack. Salvo que robe... Si roba Valneraic, quizás no empiece. A ver, si le toca la Heraldo, directamente puede jugar al Heraldo. Yo en el caso de Lumi seguiría jugando ahora mismo a otro león. Tienes demasiados leones en la mano. Si sale 4-4 ya, vas progresando. Tienes que empezar a llenar la mesa con cosas. Con que robes otro ya puedes hacer doble el turno que viene. A ver, entra al Block Pack. ¿Seguro? Sí, necesita profundizar. ¿Cuántos pins va? Va a 7 ya, ¿no? Sí. ¡Eh! ¡Han rescalado la imagen! ¡Qué gusto! No tenemos que andar imaginando lo que hay en la mano de abajo. Se ve igual súper pequeño, me suena. Sí, porque está alargado hacia arriba. Están como muy separados entre sí. Fixed. Está ahí el chat. Fixed. A ver, yo creo que tiene que empezar con Blood Pack. Si roba Valneray, que hace Valneray, mata el 4-4 con Razor y puede matar. A ver, si quiere ahorrarse vidas, puede jugar con la que genera la gema si tira la gema. Lo único que le quedarán son solo 3 manás. Tiene bastante vida. Sí, pero... Pero aquí no, porque estamos contra el León, que son 4-4. Exacto. Bueno, pues no. Mmm, una Vira. El problema de Vira es que no sobrevive. Sí, sobreviva contra el León. Se queda con dos deridos. Sí, pero está... Ya, a ver, se muere al final del turno por eso, pero es que eso lo va a pasar con cualquiera. Y sería la única forma de jugarse el lanzar pazos sin perder vidas. Está bien por más, Rowe. Pues vamos a volucionarla a esta, porque si no... A la Mei. Zarpazo. Ok, está bien. Y no voluciona a la Mei. ¡Nada! Bueno, teniendo Vira, supongo que está bien. Ah, está, tiene Vira a alas. Está bien. Ya, a ver. Lo ideal sería que le tocara en la Heraldo. Con la Heraldo entonces sí que le da la vuelta a la partida. Es que con Vira a alas no te puede matar la Vira nunca. Y se cura 6. Ah, te la puede matar. Con mucho esfuerzo y pesado, pero sí, te la puede matar. Con un golpe de 4 y... El golpetazo. Un golpetazo pega de 4. Son 5 PP. Tardumillo. Para mí... Se están quejando acá de que este tipo llegó 8-0. Pero creo que está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y me parece que lo está haciendo bien. Porque no está robando bien para nada. Todavía no encontró el Valnerick. No encontró... Ninguno de los dos se está robando bien. Loomy se mantiene pero porque el mazo va solo. Loomy también. También está robando. Es que el mazo de leones porque va... Esta es la peor forma que tiene de robar el mazo de leones. Mira, ahí está. El golpetazo. Yo creo que tenías que hacerlo igual ahora. Es algo que ignores a dos. Hombre, ahora yo jugaría al búho. Sin duda. Tiraría el búho para estamparlo contra ella. Y... El libro para poder robar más cosas. El resto de cosas que vas a jugar a partir de ahora no va a ser combatientes. Excepto cuando voy a echar. Entonces... Jugar el libro con la escritura negra. Pues para robar el doble. Yo lo veo bastante eficiente en este turno. Ahí está. El búho. Yo creo que igual tiene que progresar con los leones ya. Sí. Le va a tirar el libro por último. Cuatro más a la cara. El problema es solo las viras alas. Pero bueno. Sigue teniendo... Se va a catorce. 3-3 paris. O sea, se va a curar más todo. Uuuh. Ya, pero... Y le queda el mana perfecto además. ¡No! ¿Por qué haces eso? No, lo va a tirar por cero. Pero es que no le puedo hacer ahora el combo. Son siete manás. El combo total. Yo creo que no le importa. Yo creo que no le importa. Más teniendo Balnerick de robo. Yo creo que igual haría vira alas. Porque es muy poco... A ver. Necesita vira alas ahora. Sabemos que... Balnerick no curva con nada. ¿Qué que yo haría? Y vira a Balnerick no me gusta nada. Tiene... A ver. Con vira alas se cura una brutalidad. Pero también puede que haga vira el amuleto por coste dos para hacerse cuatro de daños y curarse ocho el siguiente turno y las alas de forma normal. No se cura con vira, pero sí que se cura con el amuleto en sí. Y es una curación muy bestia en un turno. ¿Cuántos daños manda sin la goya? Con alas. ¿Cuánto daño va con el amuleto en la goya? Más de diez, ¿no? Sí. Sí, más de diez seguro porque tenía ocho de los flauros. Y ya estaba activa con la heraldo esta. Debe ir doce, doce más o menos. Doce. Aún así le falta para poder terminarlo todo. Golpetazo más el león que tiene en mesa. Golpe y el león. Eso es malo. Ahí está. Y ahora el siguiente león ya es dorado. Igual está muy lejos. Hace ocho sol. De hecho, ni con el cuatro cuatro en mesa lo puedo. Ya. Lo que sí que depende es de los daños que se va a hacer ahora a sí mismo Suzuko con el amuleto que tiene a la izquierda. Se va a hacer dos puntos de daño. Ya con robar Murcielago o gana. Porque suponiendo que hace doce, ahora va a ser trece. Ya está, ya gano. Top deck. Se tira el de curarse y se mata Sol. No, va a tirar la heraldo para poder limpiar a la mesa. Que aunque se le vaya a morir, no pasa nada. Porque tirará también a la vira, entiendo, en este mismo turno. También puede tirar incluso heraldo. Va a tirar lo que no sea murciélago. Heraldo más el amuleto que se pega del cuatro a la cara. Y la propia vira. Yo lo veo bastante bien. El problema es que se muere contra templo. Pero no pasa nada contra eso. Necesita ahora mismo que el daño, si no tiene el daño para matar directamente con el murciélago, tiene que pegarle a la cara con un combatiente. Y en este caso, la heraldo está muy bien. Porque solo es un punto de daño, no pasa nada. Está entrando con la habilidad. Va a crecer. Tiene asalto directamente. Va a matar a ese león. Ahí está. Vale, le diga vira por, no sé, por doble tarjet. Y el amuleto con murciélago porque no te puedes tirar el de curarte porque te mata. Y aparte sin eso, ¿sabes? No sé por qué piensa tanto, es, tenés templo, creo que, y no tenés templo, gano. Creo que es lo único, ¿no? ¿Eh? Es lo único que le da letal a Lumi, templo de la herón. Sí. Sí, porque baja 8, tira por 5, tira por 2, tira por 2, sí. Se tira mandes. Yo hubiera ido por mandes. No, sí, no, no, no. Lo bueno es que va a empezar el turno con un murciélago. Oh, y le mata a vira. Le mata a vira. Eso le, le, ya, ya ha perdido esa partida, Lumi. A ver, ¿puede robar templo ahí? ¿Puede robar templo? Sí, pero ya se quedaría con muy pocos manás, ya no tendría para hacerlo todo. Vale, va. Mira. Ah, ahí está. Ah, sí, que va. Claro, te ha tocado un turno tarde, Lumi, te surces. Ahora hace este león y le falta humana. No, puede hacer dos leones y ya está, solo dos leones. De falta humana. ¿Ves? Tiene que tradear y... Y aún así no hubiera ganado, porque... Seguiría dejándole a 12. Que sí, que al comenzar el turno sí que le mataría a sí mismo por los dos de daño. Esto es gratis. Y ya está. En tu cara. Es verdad, un drago. ¿Cuál? ¿Suzuko? ¿Sosuko? ¿Suzuko? Para mí, es Susuko. ¡Sasuke! Creo que lo jugó bien. ¡Sasuke! ¡Yarucho! Creo que lo jugó bien. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Es... A. A2. ¿Susuko es A2? Recordemos que en Europa hubo la chica esta que era... Era C. C2. C2 y llegó a semifinales. Arranca. Nunca os fijéis del rango que muestra, porque eso simplemente simboliza lo pesado que es el rival. A ver, porque ahora mismo sigue dependiendo de clerical. Como es obvio, Lumi, si llevas clerical y no te lo han quitado, úsalo. Pero contra el dracónico, si sale bien rampeado, como parece que va a salir ahora... Como está bastante bien. Como vaya segundo, esta mano se la queda toda. Es que está muy tocho, eh. Si va primero, se quita a Anne Rose y probablemente el chat. Yo, por ejemplo, con Lumi, me quitaría la de coste 4, si fuera Lumi. Sí, sí. Y... Uy, se quita toda la mano. El Roy yo no me lo hubiera quitado. El Roy yo no me lo hubiera quitado. El Roy nunca me lo hubiera quitado. Uf. Pero nunca. Es que no hay cosa mejor de turno 3. Es que no hay cosa mejor de turno 3. Y por buscar oráculo, no lo quitaría. Es que la salió top, ¿eh? A ver, que va a tener un control de mesa un poco... En teoría, mejor control de mesa con lo que tiene ahora mismo la mano. Pero es que ha sido muy Believer. Mira, porque a Blu, Lumi... ¡Ay, va, Dios! Ya tiene eso. Ya tiene todo. Tiene el templo, tiene una locura y tiene un exiliar. Sí, acabó. Tiene con 2, 3... Además juega todo en respuesta. Lo juega todo en respuesta. Está tilteado. Y seguramente. Se le ve la cara. La primera partida es tilteante. Porque con el mazo este que va tan solo... Que te ganen de esta manera un mazo de vampírico... Que nadie lleva vampírico... Y que este tío ha hecho un 8-0 con ese mazo de vampírico... Tiltea. Pero... Esta partida para mí que va a compensar muchísimo en la mentalidad de Lumi... Por lo que ha robado, básicamente. Es demasiado tocho lo que ha robado. Le tira moto y todo. Vamos, contra el 1. Costeo 1 en la mano. Este es el mazo de clerical. A ti te da igual, todo lo demás. ¡Uuuh! Off the top. Yo igual jugaría al Servan. ¿El Servan o la...? Ya, pero te estás jugando contra ese mazo en concreto. A no ser que te jueguen un guerrero legendario... O un fragmento de León Sagrado... No vas a ver nunca el tema de que vas a robar con ese dicho. Entonces el rampeo a lo mejor es un poco más eficiente. El siguiente turno sería ya turno 4. Puedes jugarlo tanto a él como a... Como a Filene. No necesita jugar el Oracle. A mí no necesita jugar el Oracle en el... Si tiene continuación... ¡Jobac! Que va segundo el Lumi y le acaba de tocar el León. Qué triste. No sé si lo quieras hacer, la verdad, el 4. Que va a hacer lo que quiera. ¡Uff! No vas al 4, probablemente se guarde el DC, ¿no? Pues yo ahora me jugaría a las dos Filenes. Solo falta León, dice. Ahí está. El doble Filene acá está bien. Está mal contra las 3-2, pero tenés Rending, así que da igual. Ya, por eso lo digo. Ahí está, el doble Filene. Tiene dos bichos con 3 de culo, que no es tan fácil de quitar de encima. Y si gastas un ensignar ahí, pues es lo que te llevas. Filene, una vez entra en mesa, ya cumple su función. Filene es el mayor counter al de la legendaria. Porque es como pegada contra un nuna en ataque. Y encima le trae las pelpas de responderle. Correcto. Pero aún es el siguiente turno. Aún puede intentar hacer algo. La monjita, pues la podría tirar ahora. Pero la monjita sería un target perfecto para jugarte tanto al... Al siervo más el pinchito. Robar con ellos. Y entrarían dos daños a la cara y tendrías presencia en mesa, toda la que quieras, etc. Yo haría acá la 3-2 tranquilamente. Sí. Es lo que mejor contesta en la que hay en mesa y si se gasta el rendimiento. Es que ahora mismo tiene que ignorar. Tampoco hace mucho punto. Tiene que ignorar ahora mismo a las dos Filenes. Son dos puntos de daño, sí. Pero es que tú necesitas hacer tus cosas antes. A partir del turno 4 ya empezarás a causar terror. Centrarte en eso. Y viendo las dos Filenes no va a ser Leones Jandar en la vuelta. Seguro. No debería, bueno. A ver, si quiere mantener la misma velocidad, posiblemente lo haga. ¿Que no es lo más eficiente? Posiblemente también. Es que no te da velocidad, en realidad. ¿Cómo jugar a un León? Porque el 4-7 va a morir. A ver, yo ahora mismo en el caso de Suzuko. Yo haría eso que dijimos, por el tema de robar. Jugaría al Siervo. Con el Pincho le pegaría al Siervo para poder robar. Yo me quedé en dos manas con los que puedo hacer más cosas. Es eso o jugar al Gritón. Pero yo creo que sale más rentable ahora mismo robar. Tiene 6 cartas en mano. Profundizando un poquito más te vendría bastante bien. Estoy buscando un Evo Rampeo para la vuelta o... Correcto. Incluso tus Drops grandes sin más. Que tiene más de 12 cartas en el mazo que hacen Rampeo. Por lo tanto, es bastante probable que le toque alguna. Es la mitad del mazo. Es un 50% de posibilidad ya que te toque una de Rampeo. Ahí está. Y también presentas otra fuente más en mesa para que el rival tenga que decidir en chocar. Ahí está Roy, el que te tiraste antes. Que este turno hubiera sido brutal. Ese Roy, todo se ha hecho. A ver, el búho, la espada del Serafín. Puede limpiar toda la mesa. Puede tirar doble león con Serafín. Y si quiere botrar y si no, pasa. A ver, puede usar el búho para matar a una Filene. La espada del Serafín para matar al... Al siervo y con los leones. A trabajar. Ahí está, león. Otro león más. Te quedaría dos manas. Y Serafín. Serafín no tiene mucho valor acá. Tiene más valor el búho. Tanto que sí. Es una cosa que no ve a ver sorpresas. Y si quiere le voy a traerlo, ¿verdad? Yo segundo, tenés tres. Yo para mí puedo hacerlo tranquilamente. La 2-1 sería quitar la tela con la espada del Serafín. Más que nada porque es la que más fuente de daño tiene. Al fin, al cabo, Filene sin gastar un punto de evolución no hace nada. Si gastas un punto de evolución ya estás gastando un punto de evolución en ella. Está bien, igual moría en Cori. Vale. Está obligado ahora a ser Evo. Eso es seguro. Está obligado a ser Evo, traer al 2-1. Aunque puede traer igual al 1-3. Para que no le haga Evo, pegue el ping, la 3-1. Este ahora mismo Filene le puede matar a dos bichos. Con la habilidad de evolucionar al búho y después al otro león. ¿A Hiela off the top? No, igual no creo que sea lo que más le interese. Porque su mano es un poco una mierda. Aunque puede hacer ahí el Evo y tirar el 4. Es más, eso sería lo más óptimo. Sería lo más óptimo, sin duda. Así es, tendrías la activación de esa carta. Que no es lo más importante, pero le sacas partido en muchas posibilidades. No estoy muy seguro de lo que debería ser. Esa mano es bastante mala. Le falta un drop grande. Se puede arreglar fácil, ¿no? Pero le falta. Yo creo que si se hace a Hiela, tiene que hacer el 3-4, siempre. Y después, el próximo turno puede hacer el... Si no encuentra a Poseidón, el dragonero Roy con la spell de 2-3 daños y matar 2. Yo creo que lo que más le importa ahora mismo es conseguir cuanto antes ya... Satan. Yo creo que tiene que picar dragones ahora. Está muy cerca ya de los... De esa también. Yo creo que si piqué a Hiela es porque espera a robar algo mejor. Si piqué a dragones es que es pesimista. Yo iría a robar pesimista. Va optimista. Va optimista. No le trae porque no se va a querer comer 7 años. Y ya está. Y vamos a empezar, pero ahora él tiene ahí al... Ahora sí que gastará al león. Sí, sí. Ahora seguro. ¿Eh? ¿Va a hacerlo por dos? Yo hubiera hecho león legendario con el 0. Ah, claro. No le da lugar. Ah, está bien entonces. Porque no le da lugar para hacer que quiere ese robo siempre. Así que está bien hecho. Oh, gasta dos leones. Está bien, así. Vale. No gasta evoluciones. A ver, puede evolucionar el de la izquierda, pero... Yo no lo haría. Creo que lo que le importaba acá era el robar esas dos cartas. Era importante. Y como tiene los spells de Filene, ya te digo, el león legendario es una mierda contra eso. Así que dijo, bueno. Es lo que hay. O sea, los gasto. Y a fin de cuentas, a veces sale hasta mejor el legendario de tirarlo de abajo. Entre los dos primeras tiene Gialdese. O sea, en ese... Este early damage va mal. Uy, es oráculo. Es oráculo muy bien, pero necesita cosas que le robe el oráculo. Ahora mismo no tiene nada aprovechable en la mano. Bueno, menos filtro un poco el deck. Puede entrar a Satan. Encuentra poción. Mazamune. A menudo ya sabe Sosuko que no puede jugar ningún combatiente en este turno. Tienen que ser todo fruto de hechizos. O sea, leones. A ver, Rending está bien. Si encuentras a Satan a la vuelta, puede hacer Rending. Sí. Ahora lo que sí es, el Roy ya solo sirve para el hechizo de daño. Ya no le sirve nada rampear con el Roy. Puedo hacer los dos bichos y evolucionar para entrar en el 4-1. Porque tienen la manía de no querer tragar daño. La extraña manía de no querer tragar daño. Ram, ram, ram. Luz. Le ponen acá. Ese era el problema con mucho rampeo, pero pocas cartas útiles. Por eso decía lo de plantear si quedaba desde Satan. Pero era primero, lo dije de segundo. A ver, ahora puede tirar del caballero de la izquierda del todo, el gritón. Pegar con el hechizo a ese para matar al 4-1. Quedarse con el zarpazo de la derecha. Y entonces evolucionarlo para matar al león. Que yo no lo evolucionaría. Se te va a morir el siguiente turno. Ese Evo sí que no lo haría. Si va a usar el remol de Filene para matarlo. Se te va a morir al fin y al cabo. Y juega a Roy. Más rampear. ¿Cómo va a rampear? Estamos locos. Tú no haces, no hace Evo. No, porque se la va a morir el siguiente turno. Prefiere comerse ese daño. Y se la mueren más fuerte encima. Y tiene Héctar ahora mismo. Que el siguiente turno ese Héctar va a terminar la partida. Esta partida pinta muy gloomy. Yo haría el león de 5. Vanish. Y a la carita. Con Evo. Por Galmi. Es que ya tienen el león plateado. Mira la mano de... De Suzuko. Tóquen, 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 tóquen. Y una Rendy. Son puras Token. Tiene una carta útil. Que no sabe lo que es Luke. Las otras cartas las conoce. Le conoce toda la mano. Sabe que no va a perder. Evo Face. Evo Face por Galmi. ¿Vani? Evo Face. Evo Face. Es que ahora mismo lo único que creo que se le salva a Suzuko es... Una Galmi. Y solo retrasaría la inevitable. Satan es mejor. Sí, pero fíjate todo el daño que tiene Jan Mesa, Lumi. Sí, Galmium por lo menos lo que le deja es matar todo, porque hace Galmium más la spell, mata todo. Es algo que no haga Evo, si hace Evo... si no hace Evo es fácil porque es Galmium golpe. Y se puede tirar la cura. No hace Evo. Hubiera hecho Evo. Tienes toda la presencia en Mesa, puedes hacer lo que quieras y te protegeré desde Galmium. Sí, pero fíjate, está 12 vidas. Uff. A ver, bate... Satan más el hechizo de 3 de daño para matar al 4-1. Evo es el Satan para matar al 4-4. Y dejas igual los dos S. Pero con 7 manadas... Chau, tiene que hacerlo, la ruta ganadora. Es lo único que le puede mantener vivo ahora mismo, no es que sea la ruta ganadora. Por eso dije que Red Ending era bueno robarlo en el turno anterior. Por si entraba Satan. Entra Satan. Se le quedaba a Satan con 4, ¿no? Sí, se le quedaba con 4 de vida. A ver que se muere con cualquier cosa, pero... Uff. A ver ahora que le toca con el mazo de Satan. Que tú sabes que eso es muy... Muy lo que puede tocar. O sea, muy loco todo. Lo bueno que tiene la cura esa, que quieras que no, le puede mantener vivo. Y toque lo que le toque. Al tener el zarpazo ese, que le tocó con un caballero gritón, pues puede hacer un finisher. Quieras que no. Pero se está enfrentando a un mazo de leones que ya está bastante cargadito. Ya está bien en los plateos de los anteavanzados. O el primer plateo, ¿verdad? Sí. Uy. No, el segundo. No, no. Era el primero, sí. Porque el otro era una evolución de 1-1, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Al menos Lumi sabe todo a la mano. A ver, son dos troquen de filen. Sí, pero que se está enfrentando a un mazo de satán, va al topdeck. Hay 13 cartas y las 13 son dolorosas. Algunas más que otras. Sobre todo, lo que más le dolería ahora mismo creo que es la carta de robar 3 del mazo de satán y después que una de esas que robe sea la carta de exilas algo objetivo. Que le exilaría el amuleto, robaría otra carta y a partir de ahí empezaría a trabajar. Esa es la combinación que veo yo que paso suco le saldría la más eficiente. Esa es la combinación que veo yo que paso suco le saldría la más eficiente. Es decir, correcta. ¿Viene igual a un token o pego con el león? Pegará con león. Esa es guardia no. Esa es guardia no. Esa es guardia no. No, deja vivo hasta tal. No, no debería. A pegarlo con los dos. Ah. Es que yo nunca haría eso de dejar eso de ahí. Porque imagina que te hace derrotura de tierra. Rompe todo lo que no sea un lateral. Ya está. Uff. Uff. Suficiente. Es suficiente. Escorpión te cura de 7. Te aleja un montón de todo. Escorpión, heal y el remuel de 3. Y te vas a 7 más 6, 13, a 20. El tema es, ¿el escorpión se le pegaría a la cabeza o a Aether? Teniendo en cuenta que te vas a 20 de la cara. Exacto. Anime protagonista. A ver, yo creo que si vas así de la cara, yo voy con el escarabajo y la spell de 4 de la cara. Exacto. Y va a hacer eso. A ver, ¿cuánto se quedaría? Trece. Yo os estoy leyendo por el rabio del ojo. Uff. Astaroth. Astaroth igual es mal. Yo sigo leyendo. Aunque no lo creéis. Está sudando el compañero. Y ha matado a Aether. Aunque no lo creáis, os estoy leyendo el chat. Lo que pasa es que estoy concentrado en la partida. Más que nada porque estoy viendo aquí la emisión. Pero ahí tendría que estar la cuca, no durmiéndose, y controlándolo. Así que confía en que no la leéis. Para mí ni todos ni todos ni todos. Qué cabrón. Imagínate si el top 20 quería ni que fuera bueno top 20. Top 16 capaz. Bueno, estaba 17. Vale, el siguiente león creo que ya es dorado. No, el siguiente es dorado. Bueno, ya tengo los dorados, por favor. A ver, el siguiente. Sí, pero primero tiene que jugar a la monja. Ya pierde tres semanas ahí. Sí, de hecho... Eso creo que no importa, tiene que hacer Astar. Sí. Se la tiene que jugar. Si con todos los leones sabe que no tiene ninguno en más. O sea, ninguno físico. Debería tenerlo presente eso. Eso creo que para ganar tiene que hacer eso. Tiene que hacerlo. Y rezar porque no le pongan un guardián que se lo va a poner. Pero no pasa nada porque ese guardián tiene menos de tres de culo. Lo puede matar con el exito que tiene. Incluso aunque le haga Evo. Aunque le haga Evo puede hacerle la espada de Roy. Con el modo al defileno. Por eso. Y pasar. Yo creo que... Si no tira Astarle... Si no tira Astarle gana, ¿no? No puede matarlo. O sea, salvo que roba a otro león. Y tiene que hacer un cristal. Pussy play. Pussy play. Yo no me curaría ahora mismo. Si tú jugaste optimista, hoy también. Tienes que tirar Astarle. Si jugaste optimista... Si jugaste optimista... Ahora tienes que ir optimista. Es que para poder limpiar lo que hay en la mesa... Que sabe que lo puede... Que es un mazo de leones. Lo puede recuperar cuando él quiera. Si quiere limpiar lo que hay en la mesa... Gastará un montón de recursos. Y es perder un turno completo. El chat está súper loco. Astarle por favor. No. Dios. ¿Pussy play? ¿Pussy play? Sí. A ver, igual está bien. Ya, hoy encima limpia la mesa. Venga. ¿A la doble Ramuay? Ahí cubre. Va a tirar los dos de los dos. Va a tirar los dos. No me ha gustado nada esa jugada. Bueno, yo encima la va a robar ahora. Lo bueno. Lo único bueno... Dicen que tiró la partida. Dicen que tiró la partida, pero... No, es que ha frenado en mano por completo a Lumi. Lo único es que le toque las cosas que tiene que tocarle ahora mismo. No le toca. Aparte, sí, era mejor Astar, como dicen, pero... ¿Él sabe que no tiene ningún cristal en mano? Él no puede saberlo. No, puede haberse lo robado y no jugado. Sí, puede tenerlo a él. Con eso va a limpiar y le va a dejar el búho, supongo. O la monja. La monja sería más eficiente. Ahí está. Sí, sí. Por tener doble león a la vuelta. Mojita. Correcto, turno. Y acá tiene que hacer Astaroth. Astaroth, ahora te viene... De hecho, ahora es más eficiente. Ahora es más eficiente. Ahora es... Pero seguro. Lo único que le falta ahora mismo es daño. Directo a la cara. Pero se lo puede buscar de otra manera. Ahora tiene que hacer Astaroth, siempre. Es incluso más eficiente que el anterior. Sí, porque ahora mismo lo que tiene en la mesa son dos huecos ocupados con nada. Necesita el Behamoth ahora mismo, creo, para poder ganar. Tiene que hacer doble león siempre. Behamoth es la única carta que le puede dar la victoria ahora mismo, ¿no? Así está bien el Azor Priest. Porque creo que da igual el daño en la vuelta lo tiene. Buscar Wards da igual. De hecho, da igual porque no tiene ninguna estorna. Necesita el Behamoth. ¿Todo bien puede robarlo? Además de coste 2. A ver, creo que... Lo malo es que si llega a robarse el dragón y jugarlo, se muere. A ver, porque sirve fractura. Le sirve fractura. Da igual, tiene cristales en la mano. Tiene que ganar este turno. Si no, pierde. No puede jugar 3 cristales. Porque se tiene el de cura a 6, ¿o verdad? O sea, si robas fractura ahora... Eso también. Esa no está mal. No está mal. Porque puede curarse 4, puede ser 10 de vida. Pero sigue perdiendo por culpa de los leones. No. Porque se puede curar. O sea, puede tirarse el 6 de cura. Más los 4 que se va a curar. Sí, a ver. Se pone muy alto en vida. O sea, se va a 16. Siguen retrasando la partida. Pero es que es la única forma que tiene ahora mismo de jugar Pussy. A curarse como un loco. Tienen que encontrar el Behemoth en 7 cartas. Le quedan 2 robos. 3 cartas del de Ecclesi. Acá tiene que tirarse la cura, la de Evo. Y evolucionar. Y el otro. Le da para todo. A lo mejor por las animaciones. Como va el reloj, no. Ah, es verdad. Las 3 play. En los cuales se... Se le va a morir de todas formas esto. Sí, sí. Al comenzar el turno se le muere. ¡Ay! Mierda, le acabé de tocar el templo. Yo sí. Ahora sí. Con el templo... Porque se queda justito, ¿eh? ¿Puedes poner 4 lentes? 5, 2, 2... Y ya está. 16 de vida se acabó. Justo. Justo la ha matado. Es que solo tenía una carta en todo el mazo de Shotan que le sacaba partido. Dicen que tiró la partida. Sí. Son muy resultadistas. O muy... ¿Cómo se dice? Ventajistas. Sabiendo la mano del otro es muy fácil saberlo. Ojalá pudiera ser la manera de poner... Aquí podemos pensar en... Yo, por ejemplo, cuando hablo de las partidas, intento decir lo que está pensando el jugador sin saber lo que tiene el rival. Porque, al fin y al cabo, esa es la mentalidad que está teniendo el jugador. Nosotros estamos en modo Dios ahora mismo. Podemos ver todo lo que hacen. Estamos jugando de forma injusta. Y ahora con dragones y empezando dragones contra Imperial. Qué mala jugada. Estoy haciendo perder para tirar a... A ver, yo no sé si la hubiera tirado. No sé si hubiera tirado a Astaroth. ¿No hubieras tirado a Astaroth? Yo creo que me hubiera cagado también. Yo sí hubiera jugado a Astaroth. Yo hubiera jugado a Astaroth. Porque hubiera visto que en la mesa no tiene capacidad de llenar todo. Y me hubiera jugado a eso. Tenía también posibilidad de tener daño directo a la cara. Es que es la jugada más eficiente. Y tenías también curaciones para poder aguantar. Pero todo lo demás es... Si lo haces... Lo único que haces es ganar un turno. De vida. Y vas a tener que jugar hasta sí o sí algún turno. Y lo único que haces es esperar a que el tío robe cosas que... Hasta ahora sabes que no se ha podido jugar. En más turnos para que puedas robar ese cristal. También está el... Si hubiera... Si llevaba la cuenta de los leones. Si no llevaba la cuenta no se podía jugar a él. Porque yo no suelo llevarlo. Por ejemplo. Últimamente no la llevo. Hombre, pero lo puedes ver a la izquierda. Puedes saber cuántos leones han sido jugados. Pero no sabes cuántos leones han sido jugados. O sea, del deck. O sea, que son del deck. No que son generados. ¿Entendés? Ah, tú dices cuántas cartas de leones. ¿Cuántos leones puros? Y no generados. Porque si no generados de otra cosa no podía. Y acá. Porque los generados ocupan un lugar en mesa. Por lo tanto no es letal. O es el golpe prismático que no podía digarlo. A ver, ahora está claro bastante la jugada, ¿no? Pues blader, unga, unga. No, yo creo que iría por cromática. Claro. La cromática la puede reservar para completar un turno. Al cabo, la reina blanca cuesta 4. Hasta entonces... 8-8 design por el turno 1. Le están diciendo que... VMA puso 8-0 y tira discípulo en turno 1. Tomen nota, anuncio. Qué risa. Hombre, está jugando contra el Imperial. Yo no lo veo mal haberlo jugado ahí. Contra el Imperial yendo tú primero. El otro solo puede jugar en respuesta. Estar gastando recursos. Que al fin y al cabo los iba a gastar pegándote en la cara. No lo veo mal. Yo creo que lo invertís en tampo. Lo invertís en tampo. Por ejemplo, a partir de ahora ya no sirve nada jugar en discípulo. Acabo supongo que va a piquear el... Yo aquí tiraría Roy más un discípulo. No, no. Yo tiraría el Justice. Justice tiras el área de uno. Y a la vuelta tiras Roy con ese área. Bueno, ese área y Roy. Mira, Gomelo. Eso de que si ponían un ward daba igual. Tenía el golpetazo en la mano. Sí, sí. El ward podía pasar. Bueno, salvo que... Es un 8-8 con ward que además se pega a sí mismo a la hora de jugarlo. Pero no le salía eficiente ahí en ningún momento. Hector tampoco le servía porque ponía un ward solo. Porque tenía dos lugares solo. Así que no había vuelta. O sea, lo único... Hasta los más dejamos. Un cristal de mano. No, un cristal de mano era lo único. Vale. Tal y como está la mesa ahora mismo, fíjate que en el turno 5, si tienen la mesa con muchos bichos de uno de culo, pueden llegar a jugar en Justine's con la limpieza de mesa. Que tampoco está mal jugada. Ahí está. El duelo de cromático ahora mismo saldría bien. Pero a lo mejor se va por el unga unga y juega al... Al quiz blader a la izquierda del todo. Pues ahora le va a venir perfecto el Injustice. Injustice, limpieza complejada de mesa. Si jugaba al Justine's antes, me le quedaba mucho mejor. También, es que ahora mismo le acaba de tocar eso y a la derecha del todo. Puede hacer el turno mejor hecho. Cuando a él le coste 2, tirándole, robando dos cartas y tirándole la espada de Roy. Se podría llegar en 7 turnos para el gobernante. Lo único que tendrá que limpiar la mesa. Porque es que ya está a 16 vidas. Y está contra Imperial, no nos olvidemos. Ahí está. Va a votar por el robo. Cosa bastante eficiente. Jovencido con él. Si roba Galmi, puede tirar el rampeador y jugarlo a la vuelta. No hay Galmi que valga, igual va a tirar el rampeador. ¿Y los ignora o no? Supongo que el 1-1 con el Cuyblero sí, pero es... Y Roy también. No, Roy a la cara, ¿no? Yo lo tiraría a la cara. Son dos de daño. Yo creo que están bien ambos. Yo creo que están bien ambos. Dos más que uno, Faze. Están poniendo... Hombre. A la cara. Al fin y al cabo, son huecos en la mesa. No han tirado de duelo de cromático. No puedes jugarla ahora mismo. No te va a jugar una reina blanca. Lo mejor que te puedes jugar es la caballería de vanguardia. La vanguardia. Ya, pero sí. Está pensando en la vanguardia. La vanguardia es mejor ir Faze. Pero es un por uno. Es que es eso. Es una carta. Ahí está, la cara ya está. Si te juegan a la vanguard, primero tienen que limpiar con lo que tiene en la mesa. Ah, mira, Héctor. Éter no está mal. Sí, se roba el contesín. Supongo que va a hacer Reward Evo. Lo que puede hacer es Héctor Evo. Con Héctor Evo. ¿Por qué Héctor? Bueno, Héctor. Héctor Evo le da un culo muy grande a todos los bichos que tienen en la mesa. También puede hacer que el que está en la mesa lo evoluciona. Le dé la habilidad de hacer un puto de daño. Con eso vas limpiando todo lo que quieras. Y te juegas a la otra para ponerlo otra vez bien invisible. Y le has pegado mucho en la cara. Yo creo que la evolución es más eficiente ahora mismo tirársela a Reward. Más que nada por el hechizo de Cus de Cus de Cero. ¿Están tirando un hechizo al pobre Sosuko en el chat? Yo no creo que esté jugando mal. Especifica. En el chat de los guiris. En el chat que no saben. Aquí en nuestro chat la gente... Acá también. Si deciden que tiene que tirar. Ya lo sé. Pero aquí son muy mejores. Acá por lo menos le dicen que tendría que haber tirado a Bastaron. No le dice que... Acá... Mira, te leo uno. Sosuko, sac. Listo. Ya ves tú. Qué productivo. Vale. Asasina para curarla. Para ponerla intocable. Y esta... La Rapid Master no la hubiera jugado yo, eh. Es otra del 2-1 lo haría. Y el otro... No, no. Yo no me parece bien en esa jugada. Vale que estás ganando por mucho la mesa. Pero... Para por ejemplo el Gobernante... Yo entera muy bien. Las cartas que te puedes robar de Imperial son muy buenas. Todas ellas. Cartas básicas. Hay algunas bastante... Por ejemplo el que buffa en área es bastante mala. Hay una carta que le sirve por removal. Que es la que hace daño igual a la cantidad de tus hichas de mesa. Que le sirve para los 2-2. Te cago en el 8-6. Que es la mejor carta que le puede salir. La mesa puede tocar el 1-1 que tiene asalto. Es verdad. Y esa venta de Perlas. Son 2. Son 2. Entonces la tiraría. Y lo otro es bastante mal. Quizás Ayela, Evo para... Puede ser Philene, Evo. Puede ser Philene, Justice y Ayela. Con Philene mata a los 2 y se caga en la mesa. Va a parar Richard. Le toca una de los a removal. A ver que le toca en el gobernante. ¡Yup! Una carta muerta. Una carta muerta. Pero muy muerta. No sirve para nada. Pero para nada. Bueno, ahora una de las 1-2 evolucionarla para... ¿Esa? Con el Evo al... Yo no le daría evolución al Mast 8. Es que los de Masha te la dejan con la 2-1. Ya, pero tú podrías evolucionarlo y que quede con una amenaza aparte. ¿El 6-6 moría con algo? No, y de hecho queda como 8-6. O sea, sí, yo hubiera evolucionado. Yo creo que uno de los pequeños para estamparlo y que sí, te queda con 2 de vida. Sí, pero es que tienes 3 de ataque. Y tienes una presencia de 6 de ataque, 3 de ataque y uno más. Decir que el S-Word tiene una mano bastante mala. Sí, lo mismo es el mejor robando. No tienes Zeta. Me parece que tenía Zeta el deck, ¿no? Creo que es otro mazo de imperial que vimos. No, no lleva Zeta. Lleva una Guindaniz y una Dion. Que mira, ahora por ejemplo, esos 1-2 son totalmente ignorables. Y ahora va a Face. Necesita una Galmi. Y no le toca una Galmi. Si hubiera rampeado, acá podría haber tirado más alto. Y encima del área del Justice ya no le sirve. Ya, por eso mismo. A ver. Está mal. Está muy mal. Está en la B. A ver, el de la del Justice al todo solo lo puede matar con el gobernante. Con el resto de cosas puede matar a la 4-4. Exacto. Con Filene Evo puede matar a los 2-2 y a uno de los 1-2. O sea, no está tan mal. Puede dejar el 1-2. Puede dejar la mesa con solo... Solo dos bichos. Y puede jugar al banner. Puede jugar al banner. El banner no lo juegues. Eso es espanto. No, no. No entiendo nada. A ver. A ver. Si pudiera jugar Filene, sí, pero... Está pensando en que le toque un Satán. No, no, sí. Quiere jugarse a que pueda ser un Masamune suficientemente bueno. Sí. A ver, con esto piensa que tiene una presencia de mesa bastante 2-2. Pégale a la cara. Que no haces nada con eso. Simplemente le dejas muy blandito. No, yo creo que haría trae porque el 1-2... Banner. Banner. Banner 500 y cubis. Más o menos. Banner plus banner. Miss one damage from banner. Si hubiera jugado el banner, ese 1-1 pegaría el doble. Se robó bastante bueno. Esa espada le da muchísima paridad. A ver, con el 5 puede pegar el pin. Ver que sale de... El único problema es que sale atorio. Caballeros dracónicos. Lo deja uno. Y el que tiene asalto. Vale. Ah, y con el de 5 a la cara. Sí, sí, está bien. Tiene 5, 6, 7. Le queda un punto de vida. Está uno de vida. Salva solo, solo con più plus. ¿Y cuánto lleva? Dos. Dos. ¿Solo con qué? Con el de cura. Es el único que le sale. Es el único que le sale. Que lleva dos. Dos en 28. Se viene, se viene. Casi. Eso no le saca nada de heal. Ya está. Ah, bueno. Le puede matar. 8, 9, 10. 8 y 4. 12. 14. Le faltan 4. No lo puede matar. Le falta un daño. Espera, también tiene Injustice. Tiene Injustice. Eh, perdí un daño. Perdí un daño por ir Face. Por no ir Face el turno anterior. Con el Injustice son 3 daños más. Se queda un punto de daño. Por no haber ido a la cara, como dije yo. Sí, por eso digo. Daño y se queda un daño. A ver, ahí hay algo en el Ciro. Ya me jodería. Ya me jodería que por ese daño. Que le pegó al bichito. Que evolucionó. Perder por eso. Se va así a jacar. No, no se va así a jacar. Galmuse. De Servian. Pero. Con Galmuse da igual. No te vas a curar. No te vas a proteger desde un punto de edad. No te vas a proteger de toda la mesa. Ya, el Lumi. Y el Lumi está un poco. Un poco eufórico. Lumi, controlate la droga. Está diciendo. Tengo más suerte. Qué pena. Un punto de daño y ya está. Por ese daño. Si hubiera jugado el banner. Qué mala gente que son. Si hubiera usado el banner hubiera ganado. Fuera tontería. Hubiera ganado. Que no va a jugar el banner. No lo iba a jugar. Obviamente. Es una estupidez jugar un banner. Pero. Ese daño. Ese daño fue ahí. Es que fue por ese daño. Por hacerle un puntito de daño a un soldado que no hacía nada. Y ya te dije. Ese daño a la cara. Es un daño. Más. De hecho. ¿Daño? Daño sí le da vale tal. Porque podía jugar. No, no. Porque no. No, es tres daños. No, es tres daños. Porque son tres daños. Pero. Se le moría uno que tiene uno de vida de él. Y podía jugar el banner. Que tiene un daño. Sí, claro. Pero. El que se le moría. El que se le moría. Es el único que reciba el bonus del banner. Justamente. O sea. No sirve nada. Qué pena. Ese daño es post. Ese daño es fail. Duele. Tenía que haberle pegado a la cara. En lugar de tradear un 1-2 contra 1-2. Que no se van a matar ni van a hacer nada. Es una estupidez. Que eso lo dejes encima para el turno del rival. Es que. No te arregla nada. Viene. Temur ahora. Pues. Compatriota. Patriota. Pa. Temur. Temur contra Betu. Bueno. Ya. Fíjate de que todos los americanos que habían hoy. Ya ha caído uno. A ver. Si llegamos a la final. Si ningún americano. Cuando ellos han empezado. Con cinco jugadores de los ocho. Es imposible. Y creíta lo que es posible. Podwashar se enfrenta con otro. Por eso. JTS y Podwashar. Puede llevar. Tiene que llevar uno. No. Puede no llegar uno. Puede. Si Raydrop gana. El tradeo. Y Godtemur. Godtemur. Gana su tradeo. No hay ningún americano. En. En la final. Sí. Vimos a Lyshenna. Pero. Realmente es el Mesa show. ¿Verdad? Bueno. Igual. En un portador. Godtemur. Va contra Betu. Que Betu no es un... Le rampearon. Le rampearon. Le rampearon. Le banearon. Le han quitado dragón. Pero no los leones. Y fíjate que Godtemur va con... Va con Nigromante. Van los dos con Nigromante. No. Están al revés. Godtemur lleva lo de abajo. Y Betu lo de arriba. Están al revés. Sí. Es verdad. Lleva dimensional. O están al revés. En el... En el... En el archivo. No sé. Ya nos enteraremos. Menelgumi. Gracias por el follow. Godtemur. Isatru Alphamei. Betavoids. Genial. Lo del. Pero. Pero. Que malas la gente por ahí. Los menos. Igual. Me parece que recibió demasiado hate. Susuko. Para mí no jugó mal. O sea. Por el Astaroth. Que no podía prever. Si estaba. Como esto. Si no tenía otro cristal. Y si no los contó. Todavía peor. Ya. Pero es que de otra forma. Sabía que no tenía ningún. De otra forma. Era simplemente. Alargar la agonía. Porque. Él va a repoblar la mesa. Constantemente. Y solo te había jugado. Una. Pero es que. El Astaroth. Al turno siguiente. Era mucho más safe. Como le quedó. Le quedó más safe. Es que encima le salió bien la cosa. Para que le quede la safe. Pero. No. Que. Quiso jugar a lo pussy. Sí. Muy pussy. Muy pussy. Pero creo que es todavía. Es un deck sólido. Tal vez. Tal vez. Un deck. No se va a hacer bien. Es todavía. Es una clase sólida. También tienes. Servers en 5. También tienes. Arca tokens. Closgames out. También tienes. Guilunius Robbery. No quieres. Saber los moneos bien. Para. Borrar los fakes. Llegan los 2 conejos. Como debe ser. Que no llevarían conejos. A ti te gustan los conejos. No lo digas. Que capaz que me hago el tercero. Si empiezan a jugar 3. Tengo una esfera ahí esperando. Te apasionan los conejos. Si ya tenías un animado creo. Tengo 2. Lol. Que no puedas ser el tercero. Yo las esferas solo las voy a gastar en. En los líderes. Por cierto. Montemu lleva mi deck de león. Es literalmente el mío. Ahora es cuando se le brinquea por algo. Pero seguro. La maldición de Sai. Digo que algo es mío. Y tiene que fallar. Sin por lo menos. Hombre. Si no. No sería tuyo. Que no presente. Exacto. A ver que dicen por cierto. Ahora Natofu. Con Drana Natofu lo manda como Free Agent. Ahí está Najimola. Me decían Face is the play. Mira. Han cambiado ahora los decks. Temur no lleva. Le ha quitado a Leones. Bien. Bien. Le ha quitado a Leones. Pero él no ha quitado a Betu. El de Leones. Le ha quitado el rampeo de Dragones. Vale. Los dos van con Negromante. A ver que tal funciona. No es raro. No es raro. Porque lleva. Si espera el baneo al León. Midrace y Luciana van mal. Sí, está correcto. Bueno, igual van mal contra Lyon. Creo que van peor contra Ram. Pero bueno, está ahí. Lo importante es que ya hemos visto que el primero, que era el 8-0, ha perdido en la primera ronda. Creo que Godtumor es nuestro jugador, que no juega ni 3-drops en el Shadow. Sí, sí, sí. A ver, yo te tocaron muchos pro conocidos. No, no, relativamente pocos. Me tocó Frost, de mi equipo. Me tocó Juker, el que está ahí primero ahora, ¿no? Compartido. Juker, déjame comprobarlo. Está compartido con Noeis, creo. Sí, con Noeis. Me tocó, bueno, Lyon, de The Top también. Que no es pro conocido, pero lo conocemos. Sí, sí. Lo conocemos. Me tocó contra Iena. De... Me sale el... De Oblivion. De Teo. Yo creo que vi que Ayamakaze, creo que fue. Que le tocó contra Kido en una de las partidas. A uno que está en el chat. Lo vi por Twitter. Me tocó contra Iena, contra Frost. Contra Lyon, contra Lovet, que no sé ni quién es. Contra Nick, que no sé lo quién es. Juker, L'Olivio, que me suena. Y Hot Me Out, el de Hearthstone. De Hearthstone, se merece todo lo peor. Le habrás ganado, ¿no? Le di un repaso. Pues ya está. Le gané con tres templos en mesa, le gané. ¿En serio? ¿Por qué? Tengo la captura. Tengo la captura. ¿Por qué? Porque necesitaba un fragmento. Mira, tomando la captura por privado o por el... Por Discord, por Discord. Por Discord. Y eso que captura por mis soldados. Muchos se lo están pensando en estos para empezar la partida, ¿eh? Madre mía, pero qué has hecho ahí. ¿Qué has hecho ahí? Contra el templo en medio, haría un rampazo ahí. Contra Manaria. Uf, hace tiempo que no había ido a Manaria, sinceramente. Sí, las dos fueron contra Manaria, creo. A ver, tengo algo. No, jugué primero con Manaria. Venga, darle caña al compañero, es que si no... Cuando quieran arrancarme, yo no tengo... Tengo todo el día. Que no he cenado. Que voy a aprovechar los diez minutos entre rondas para poder tomarme algo. Aquí son las once y media. Yo mantengo a la gente, ¿no? Yo te carreo el tiempo. Madre mía. Cuando llega, baneado. Alguien tiene que estar. Ah, sí, yo tardaré... Baneado el Twitch. Tardaré dos minutos. He decidido ir a la nevera a coger... Yo voy a hacer ilegal tres templos. Pero darle caña, que queremos ya ver el partido. ¿Qué? ¿Pero qué están diciendo esta gente? Esto sí que es arte. ¿Sabes rellenar un hueco de tiempo entre partidos así? Diciendo nada, porque no están diciendo nada de interesante. Están hablando de tres personas para rellenar tiempo. ¿Sabes? ¿Llevas el combate entre cuatro propiedades que tienen que al final de tu... Porque contra Dragón es inútil, contra Puppet es inútil, contra Lion es casi inútil, contra Forrest es útil, entre comillas, porque normalmente cuando lo tiraba igual. ¿Contra qué me queda? Contra Sword es útil, sí. ¿Nicrobante? Contra... Más o menos, en general sí. ¿Y me queda algún deck? ¿Artefactos es el que más daño? ¿Artefactos es bueno? Contra Artefactos es el que más daño le haces. Sí, probablemente sí. Junto con Sword son los que más útil. Y creo que ya dije todos. Y cuatro pp no me gusta, gastarme cuatro pp no hacer nada. Más que limpiar, prefiero limpiar con Evo. Aunque igual es muy buena carta. ¿Los tengo animados y todas en el osmar de? ¿Cómo presume de que tienen todas las cartas animadas? ¿Qué todas? Si tengo repocas, no llego ni a una página. Ni una página nueva. Te repaso las de animadas ya que no hay nada para decir. Gente está muy divertida diciendo nada. Mira, mira, mira. Aquí entra cartas animadas sin contarlas, obviamente las de promo. Las de evento y tal no cuentan. Ni siquiera cuando tú las pones ahí en la selección no te aparecen siquiera. Son 10 cartas que tengo animadas. Y muchas son por meme. Tengo los conejos. Posición Maléfica tengo cinco. Tico tengo una porque la estoy guardando. Dragonera Justicia tengo uno porque la estoy guardando. Pala tengo dos. ¿Y por qué guardas más allá de cinco copias de cartas bronce? Ah, porque me hizo mucha gracia de que salió promo. Abrí packs y me salieron cinco. Y cuando yo las quería no me salieron. ¡Eh, por fin! Tenemos partidas, sí señor. Empieza Nigrobante contra el más reclérdico. ¡Atebus con esa lente! ¡Lol! ¡En pleno día! ¡Dentro de casa! No, en realidad en pleno día no, de noche. Estará ocultando algo. Bueno, allí es una hora más tarde que donde estás tú, ¿no? No, es más temprano. ¿Ah, sí? Es mucho más temprano. ¿Está en vertical? Imagín, vos que estás en el chat. Vos que estás en el chat, ¿qué hora es ahora en México? Pero son como dos o tres antes. ¿Antes? ¡Juba! Bueno, me ha salido bastante bien a Betu ahora mismo el cambio de cartas. Tiene carta por turno. Bueno, no sé quién va primero, pero si va segundo... Va primero el nuestro. Gothenburg. Ah, si va primero, sí, yo le cambié todo. Es todo. Es que ninguna de las cartas que tiene ahora mismo le sale utilidad. Como muchísimo, Lady Grey. Pero... Ya está. Ahí está todo. Se deja Lady Grey por tener algo jugable. Y va primero. Así que esa Gremory a lo mejor se la pondría y la juega de todo. Mmm, el Goblin ese. No se lo pensó. No se lo pensó nada. No se lo pensó un poquito. A ver, va primero y contra Leones. Querrá tener una fuerza considerable en mesa. Ese era el problema. Y si se le antoja jugar Petra, pierdes a Gremory sin sentido. Ya. Bueno, él se jugaría el Goblin para compensar. Gothenburg Style y nunca. Está escuchando música. Mientras no se ponga a bailar con un muñeco. Voy a buscar cualquier tontería. Mientras no se ponga a bailar con un muñeco como el otro que vimos. Oh, mira, no juega Petra. Pues mira, ha ganado la presencia en mesa. Gothenburg. Ahora el Goblin. Ah, Goblin. A ver que el Goblin le toca. No piense tanto que a lo mejor te banean. A ver, yo creo que irá por dos y el Goblin en el próximo turno. Le toca el Goblin de coste bajo. O sea, puede jugar prácticamente todo para llenar la mesa y ya está. Y así tendrá un montón de cuerpos en juego para poder utilizar mejor a Osiris. La Petra un poquito tarde. Me parece correcto, igual. O sea, en diferencia, pone... Tiene a Zebek. Lo malo que va primero. Entonces no le puede sacar tanto partido. Lady Grey. Y una bonga. Una bonga amigo en face. Está contra que le dedican. No se puede permitir pensar mucho. Ay, va Dios. ¿Por qué le toca a esta gente? Las cartas... Ese amuleto, a mí, cuando juego a Leones, me toca en turno 4 o 5. Si es que me toca. En la partida. Ay, acaba con la 3-2. Controla bastante bien los bichos en mesa con un ataque. Sí. Niko Punish es Malice. Pero Malice curvar ahora sería bastante malo. Y acá jugando bien temprano. Zebek está un turno antes de lo que debería. Osiris está un turno antes de lo que debería. Las cartas que tiene ahora mismo en la mano estarían perfectas si él fuera segundo, no primero. Yo creo... Es que jugar Osiris es malo. Porque se muere cuando un 3-2. Y jugar Zebek es malo. Porque jugar Osiris a la vuelta significa que puede comer mal. Es todo malo. Sí. Y no tiene sombras como para jugar a Orthos. Tampoco tiene sombras o dientes. Así que... Osiris para la roba. El robo de Osiris. Sí. Se lo pondrá a Gremory o al Goblin y estampará contra la monja. Igual bastan para esos dos. Da igual a quien se lo. A ver, primero a ver que roba. ¡Oh! Yendo primero no está nada mal tener Arcus. Ahora lo que le falta es munición para Arcus. Fíjate que no tiene ninguna en la mano. Pero sí, quizás... O sea, quizás... O sea, con el Sebed... O sea, podrías ser Evo en esa mano. No, frankly. Un dañito más. Igual está bien tener Arcus ahora ya. No lo ha asegurado. Ahora... O sea, creo que será lo legendario. O sea, siempre es algo que quiero hacer el Banish ya. Creo que sí tienen la muleta de la Tortuga en la mano. Muy curioso. Voy a hacer León de Hechizo y la Tortuga. Quiero bajarla ya. O sea, no me parece. Bueno, puede ser el turno 5 en el Templo León Banish. Templo León Banish es lo mejor. Templo León Exiliar. Pero este turno no le curva nada al Templo. Así que este turno tiene un león legendario. Apelo. León legendario evolucionarlo y estampar contra Lady Grey. Y el búho matará a Osiris. No, yo creo que al revés. Esos son los Value Trades. Te quedaría más que un león en esa, pero muy débiles. Y ya tienes suficientes sombras como para poder utilizar un Orthus. A mí me vale el Value Trades. No teníamos el turno 2. Fue demasiado awkward en el turno 3. Y no teníamos el turno 4. ¿Vamos a hacer el turno 5, baby? O más que nada porque está pensando en el Orthus. Bueno, por ejemplo, esa Orthus. Se come a Orthus el león 5 y el otro se come a un Evo. Ya, pero ahora él necesita la evolución. Se la va a usar igualmente si va a ser Orthus. Porque ese le quedaría un 3-1. Y se lo tenía que matar. Y con el 2-2 mataría... Terminaría a matar a la... A Orthus. Ya, pero le quedaría vivo contra el Búho. Acá es cuando tiras el Beerus. Oh, wait. No hay el Beerus. Supongo que igual tendrá que hacer... Sebet que no gane stats es bastante malo. Lo que puede hacer es Sebet que le salga el Bane. Es lo único que le sirve. Bueno, sí, es lo único. Es que cualquier otra cosa va a perder el turno. Bueno, bajar 2-4-4 no está mal. La única forma de asegurarse el turno... Sin jugar a las suertes con Sebet... Sería con Orthus. Y aún así se quiere gastar una evolución... Y no es tan eficiente como una de Sebet. Sería bastante malo el turno siempre. Vale por Sebet, sí. Sebet, una en 5. La que le toca. Bueno, pasa el turno. Sí, al menos esa Sebet va a proporcionarle un robo. No me parece mal, ¿verdad? Otro león. Uff. Estamos hablando de un mazo que va todo su daño por la mesa. Esos leones le hacen muchísimo daño. Creo que era lo mejor que podía hacerlo, ¿verdad? Era lo mejor. Ya, la vuelta tiene... Se explica muy bien el turno porque... Tiene ese robo prácticamente asegurado, sí. Porque no le puede hacer Vanish. O sea, cómo le va a hacer un daño o dos y después hacerle Vanish. No sé ni si le viene a cuento hacer eso. No, no le viene. Yo creo que no. En ninguno de los casos, además. Lo que puede hacer es jugar ese otro león, evolucionarlo, estamparlo contra lo que hay en la mesa, estampar contra la Sebet. Quedarle dos guardienses en la mesa, un poco debilitados. Y... Jugar a algún león. Que a los que le ha fabricado de coste cero. Eso, o ir ya por el templo y empezar a cagar leones ahí como si no hubiera mañana. No quieres EVO y luego no obtener el valor, así que creo que el templo, como tú estabas diciendo, es la playa aquí. Sí, coste cero. Puede tirarlos todos. Sí, por eso lo digo. Tirar todos y le sale un 4-4, ¿no? O sea, el último es 4-4. No. No. No hubiera jugado uno, ¿no? Supongo que matará a los 4-4. O matar a la Gremory, ¿no? Los dos son problemáticos. Es que le falta un turno aún completo a Godtemur para poder aprovechar todo. Yo creo que está bastante bien ahora la consecución del turno. Ahora puede... ¡Oh! ¡Uf! ¡Ese hechizo! ¡Oh! Porque ahora puede matar el 4-2 con el otro. Mata el 4-3. Roba. Y ya tiene seteado Arcus y a la vuelta Liria y Nelly. Y roba, que es lo importante. Muy bien. Lo robo así. Es más, puede guardarse a Zedek. Con eso mata al de la izquierda del todo. Con eso mata al 2-2. Y Zedek le sobrevive el turno. Baféis. Correcto. Estoy muy de acuerdo con esa jugada. Muy de acuerdo. Tiene 8 en mesa. Tiene un punto de evolución. Tiene obligación de limpiar ahora mismo. Héctor, eso es un problema. Sí. Pero falta un turno. Lo bueno es que ya tiene la Loli. Entonces en el turno siguiente del Arcus puede aprovecharla bien. Acá seguramente vaya por... Si no es por leer legendario, que me parece lo más acertado, va por el sacerdote. Con el sacerdote y evolución al sacerdote puede hacer una limpieza de mesa. Que ahora mismo el jugador varía muchísimo porque quedaría un bicho muy fuerte en la mesa. Bueno, León quiere cargar cuanto antes los Leones. Sí, está Mengo en cualquier lado, me parece. Va por el Vanish, no quiere dar el robo. No quiere que robe. Me parece que va a hacer. Ahí está, exiliar. Y le mata al otro. Arnulf. Tiempo, sí. Sí, él no tiene una otra jugada mejor. El problema es el de Hachar, que ahora sí que le va a sacar partido. Y el Héctor que le va a quedar demasiado bien. Cualquiera de esos mini Guardianes... Cualquiera de esos mini Guardianes le destruye. No, el que no va a bajar ninguno. Va... Depende. Yo haría Héctor sin guarda. O sea, Héctor ahora... Con los grandes y la cabeza y el otro me lo pido. Supongo que no me lo pienso, no. Tradeo el Arcus, porque no puedo hacer. A ver, yo tradearía el 4-4 para entrar en el Eachar. Piensa que ya es un mazo con Arcus, ya ha jugado. No sabe si él ya tiene en la mano cosas para poder combarte. En turno 8 puede hacer muchísimo daño. Un mazo de... Si es que ni combarte. Necesita dos daños si dejas el Arcus. ¿Sabes que 10 de daño desde la mano no lo pones? Ese Arcus tienes que tradearlo con un león. No sé si le sirve, ¿no? Matas solo un bicho. Creo que Fran le sirve más. Fran... Bueno, Fran no, porque le faltaría un 2 para hacerlo a Fran por 3. Le muere este. Y le pega de 11. Está muy blandito ahora mismo. Tiene que ganar ese turno. Tiene que salir a Guilne y tradear el Leck. Es que le faltan evoluciones ahora mismo. Así que en el próximo turno no va a obtener las cartas extra. No va a haber un Fairy, por ejemplo. Así que aún no está bien como el Lion Flayer. Lo mejor puede robar ahora sería otra Gainelis probablemente. Sí. O otra Loli. Otra Loli sería lo mejor. Otra Loli sería lo mejor. Otra Liria de hecho es mucho mejor. Te roba la Gainelis y... Sí, porque sería Goblin. Ay Dios, no. Ya ha perdido. Ya está. Ya tiene el daño. Mala suerte en la primera partida. Pero bueno, es lo que tiende a dejar abierto un mazo de leones. Siempre te la pueden liar. Con que salga mínimamente bien te la pueden liar. Creo que en ese juego el 7 fue muy raro. Cuando le dio el 7 y no le respondió al minio. Y él solo pasó, ¿verdad? Bueno, queda el Shadow del oponente. Así que... Con Portal es bastante favorable, la verdad. Sí, como... El 7 fue bien. No fue como si fuera una pelota terrible. Bueno, yo cambiaría ahora a Dimensional. Sin duda. Yo también. No me quiero jugar al Mirror, la verdad. Es que un Mirror te la juegas a la suerte. Quien empiece antes. Quien le robe mejores cartas en los turnos iniciales. Todo. Todo es pura suerte. Sin duda, el turno 5 dolió bastante. No podría ser ni Cerberus. Ni poder haber hecho un turno correcto, la verdad. Sí, Gomelo. Sí, Gomelo. Baneó dragones. Sí, yo no sé cómo ganó en algún lado. A ver, lo vendería por el tema de que su mazo de... su mazo de... negromante contra un Poseidón se estampa. Es la única explicación, pero es que el de Leones me preocupa más. Vamos por el Mirror, ve. No vi quien va primero, como siempre. Se habrá dicho de perdidos al río. Si no gano el Mirror, no me la gana a un modo del Mito. Cambio todo, Temu. Cambio todo de Betu. Qué manos más asquerosas. Yo creo que lo veremos ahí. Por tener turnos uno. Dale, Betu, no te va a dar. Dale, cambia todo. No te va a dar a Betu, dale. A Betu, juegatela. Betu, juegatela. Supongo que es segundo. Es segundo, sí, que se va a dar a la sí. Probablemente no. Se cambia todo. Es segundo porque si Temu... Ahí va. Tiene mucho mejor robo inicial, eh. A ver, va primero. Entonces va a poder aprovechar mejor ese Goblin. Pero es que el resto de cartas son inútiles, eh. Vale. Primero tú no haces nada, pero ya tiene muchas cosas. Tiene dos Lady Grey. Uy, qué bueno ese Nicole ahí. Yo lo jugaría. Yo jugaría a Nicola, sin duda. Tienes una Lady Grey en la mano. O sea, sabes que tienes cosas... No. Pero si aún no te han hecho daño aún. Está bien, está bien. Da igual. Porque puedo hacer el trade contra los dos. No, no, no. Yo prefería ver a jugarlo el turno que viene. Si hacía esto, trae, trae. Juegatela otra vez. Ya. Vamos a uno. Qué hacer, Betu. Pero sigue yendo primero. Ay. Le gusta mucho llenar la mesa. Le gusta mucho IrFace. Sí, llenar la mesa IrFace. Los tradeos es caca. Uf, lleva dos JNs en la mano. Son malos, verdad. Sí, porque son cartas inútiles hasta el turno que de verdad puedes usarlas. Y aparte de la segunda normalmente es todavía peor. Está pensando si hacer Fran o si hacer Malice. Yo no me tiene que hacer Fran. O sea, trae al Goblin. Hola. Hola. ¿Cómo es esto? Hola. Gray no. ¿Gremol? Puede tirar a Fran para que con Fran intentara matar algo. Pero es que todo lo que hay en la mesa no se merece un hechizo de Fran. Pero sin embargo te sigue haciendo daño la cara. Puede ser Malice. Puede ser Malice. Trae al Goblin. Trae a un 1-1. Lo mejor sería, creo yo, el hechizo. Porque con el hechizo vas a limpiar dos bichos. Pero no. Yo estoy bastante a lo mejor. ¿Verdad? Tira por el amigo. El amigo de Fran. ¿Y trae al Goblin o la... La Biblia? El Goblin. El Goblin, sin duda. Pues nada. ¡Oh! Turno 5 del copón. ¿Qué turno 5 tan bueno? Uf. Hubiera sido mejor un drop 2 y después la... 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 A ver. No me quedo. Y en la cara. Y la... Y la... Quiere presencia de mesa. ¿A qué hora? ¡Oh! Le está tocando todo... Le está tocando todo de turnos demasiado tardíos a Betu. Pero va a caer un poco hueco al turno 5. Si no roba algo útil. Es que ahora mismo no puede jugar nada. Nada útil, me refiero. El Buffalo ahora mismo sí lo juega. ¿Y qué? Sigue ganando la presencia de mesa el otro. Pero sigues teniendo... No vas a poder matar a más de dos bichos. Y con que le quedan dos bichos más Cerberus. Son cuatro bichos que reciben el bonus de Cerberus. Pero creo que en este caso me gusta el 9Fs Malice. Se le complica la partida. Lo que no me está gustando del temor es que está jugando a la Gremory muy al otro. Está jugando para llenar mesa, básicamente. Es como si fuera un Goblin, pero más malo. Pero necesita Cerro. Necesita Cerro y la está tirando. A ver, ahora las ha jugado intentando que le sobreviva alguna para el siguiente turno. Es lo que creo. Pero... Malice ya sabe que está vendido. Y le mata a Nicolás. Da igual, va a matar todo. Vale, cuando se le muere ese... Y Búfalo. Vale. Mira, ha logrado limpiar toda la mesa y que le vaya a subir el amigo de Fran para el siguiente turno. No está mal. ¿Lleva a esa? ¿En serio? Bueno. Vale. Esto era lógico que le iba a hacer este turno. Mata a la fuente más preocupante de daño y le queda con uno de esas. Si encuentra a Arcus, gana. Si encuentra a Arcus en los próximos dos robos, va bien. Debería. Porque ya tiene a Nicolás, básicamente. Igual es a Osiris. Igual en Pollo. Porque no es solamente que lo puede jugar ahora, sino que roba Liria. Que creo que es inútil ya. A ver, tiene sombra suficiente como para poder llenar la mesa. No, tiene tres. Tiene tres. Tiene tres. Y en Elisa, así que salió lleno así. Bueno, nunca. ¿Qué hace un gato por ahí? ¡Ostras! ¿Lleva a esta? No, 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 no. Uh, muy peculiar. Esa de ahí. La un gato. Bueno, se ve en Nicolás. Pero además eso, se va a quedarse sin robo. Ya se vio sin robo. Es que se quedó sin robo. Y CB, que es la única para... La tenía que gastar en el turno 7. No, en el turno 6. ¿Puedo hacer los drop 2 y hacer evo daño? Pero me ha quedado no aceptar. Es que gastar una devolución ahora mismo le pone en desventaja. Claro que se ve. Y ahí está. ¿Puedo usar los drop 2 y va a ser evo daño o va a pasar? Vale. Ok. La nueva... Me parece tamparla con un 0-1 si fuera algo útil. Antes ya no va a poder hacer nada. Ya está. Para mí era mucho mejor gastar el level 7 con Cebec. Es que... Cebec se queda ahora mismo sin opciones. En turno 7, jugarla, sí. La juegas y ya está. Y es que no puede hacer nada más. Si le toca a Arcus. Pues mira, si ese Nicola no muere. Pues te queda sin munición. Si ahora te juegas la tía que tiene el Guardian. Ya, olvídate. Porque no vas a hacer nada en lo que quede la partida. En serio no lo vamos a... No es por Fran. Y a Nicola. Bueno, va a jugarlo 1-1. Nicola está bien porque es a 3-1. Sí, pero mira, ya tiene 11 sombras en la mano, ¿eh? El problema es que tiene la 1-4 esa que es la molestia extrema. No, es el 7-7. Es que ahora Cebec sería mucho mejor. Bueno. O metería algo, metería otro bicho. Pasaría por 1-4. Y ya está Arcus. Tiene que ser Arcus. Tiene que ser Arcus. Arcus, Lirial, y se roba la otra vez. Es que tiene... Tiene 2 Lirial y tiene 2 Ginn en la mano, ¿eh? Y lleva toda la partida así. Con esas cartas y inútiles en la mano. Y ahora va a ganar. Pégale a la cara, pégale a la cara. Hay alguna forma de que... ¿Alguna forma? Que le toque a él de forma natural una... Ese trade es malo para... Sí. A ver. Bueno, no es malo. ¿Qué puedo hacer acá? Malice. Ahora tira el hechizo este. Malice pasa. Hey, fíjate. Con el hechizo este... Puede matar a esa. Sí, había una forma. Pegar a la cara. Puede pegar a la cara directamente, ¿eh? No, ahí tradea para bajar la fervera. No, no. Fíjate. 6 de daño en mesa. Le deja 8. Creo que es mejor. 6. 8. Con el perro en 6. Es que el Nicola ese, el siguiente turno, va a poder ganar. Solo con el Nicola. Toda la cara. Le falta un Shadow. Oh. Ostras, espera, un momento. Da todo igual todo ese buffo. Da todo igual ese buffo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uff. Un 16 daño que tiene. Es mucho daño, pero es que no puede limpiarlo todo. No puede limpiar todo. No puede limpiar. Si hace el Liria Guinness, suponiendo que va a traer todo. Trae a la 4-4, la 3-3 y el perro de curación, por ejemplo. Si el problema es Mimi. Mimi son dos daños gratis a la cara. Creo que da igual hacer Liria Guinness, traea, traea, traea. Va a hacer Liria Guinness después, traea, traea, traea. Quizás puede ganar. Si tuviera un Shadow más, ganaba, ¿no? Pero... ¿Puedes generar un Shadow de la nada? Es que... Ay... Eh, no, 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 que yo sepa. A ver, espera, déjame ver el de... Ah, con Malice. Ah, no, porque el Arcus moriría. A ver. Una carta que tiene un Shadow de la nada. Tiene demasiada presencia. Ninguna. Tiene demasiada mesa. No puede pararle. No puede pararle. Y con que tenga un hueco, ya el Nicola ya hace su trabajo. Con el combo completo de Nicola sus siete manas. Mata al perro de daño. Fui a estar. Le falta un daño. O a la 4-3, Juan Nicola. Y a la cabeza. Y aún le falta un turno para Ferry, que sería el combo final. Se puede curar 5, pero son 10 igual. Al final ganó esto. Sí, pero por unga unga. Por lleno en la mesa constantemente, toda la partida. Otra más. En realidad por tener suerte. Porque le salió demasiado. Básicamente sí. Tiene que hacer doble línea. Mira, él no se muerde las uñas. Se mete la mano entera en la boca. A uno. Da igual, ya sabe que también. Ya está. A ver. No, sí da igual. Porque aunque deje uno vivo. Se va a curar de tres. Vamos que deje uno vivo. Se va a curar de tres. Pero es que como le mate a dos más, ya se acabó. Es que tiene que pagar con Gilelis. Y aunque deje uno vivo. ¿No? Vamos que deje uno vivo. Da igual porque puede estamparlo. Ya está. Vamos a dejar dos vivos. Si los estampa ambos. Es que es muy sencillo. Sí, con la duda. Tiene otra generación ahí. Está bien. Uno, uno. Y pasó el Shadow. Ya está. Ya está. ¿Será que está? ¿Vemos? ¿Vas a hacer BM? ¿Por qué? Es imposible que no lo vayas a hacer. Pues tírala. Pero eso era totalmente innecesario, ese hechizo. BM o Megalind. Madre mía. El único representante de WSP que esté haciendo DM. Esto no se puede permitir. ¿El otro era el Robomain? Sí. Él es el primer Robomain. Ok. Entonces, si no podía no atacar con Gilelis para no. Pues ahora el trade tira muy bien para ahora mismo Gotemur. Ha ganado el Mirror. Sí. El Mirror es lo importante. Era lo más importante. Y ahora Dimensional. En teoría. En teoría Dimensional le tiene que partir la boca a Nigromante. Bueno, no tanto para partir la boca. Primero. Ir primero. Hombre. El primero tiene una ventaja que tiene su OTK. En el meta actual, ir primero es... Muchísimas de las partidas suele ser lo que te da la victoria. ¡Guau! Primero el porno. Madre mía. Importante vaya primero. Después. Si saca Lissena, es casi auto-win. A ver, no, Roma. Quítate la Postol. Y si quieres, quítate la chatarra. Bueno, a ver. A frente está Cerbeus. Está Grey. Ojo. Sí, pero va segundo. No tiene ni la Postol. No tiene ni la Postol. Eso es un poco... Eso es muy Beliver. Dos Jlang. Falta dos, ahora. Ahora mismo va a estar varios turnos sin hacer nada. Por la tontería. Me debería empezar a callar la boca, ¿no? Porque cada vez que hablo. ¿Qué hablo? A ver, con Lissena en manos es mejor segundo, pero... Mientras mejor puedas esquivar el OTK de Shadow. Drop 2. Y... Tígalo. Hombre... Antes que no jugar nada... Quizás... A ver, puede hacer a Postol el Junk y volverlo a jugar. A ver... A lo mejor lo que no quiere hacer es no jugar ahora mismo a la Loli. Por el tema de no darle un objetivo para el hechizo, que hace 12 puntos de daño y te pone fantasma. Pero yo la jugaría. Es ganar la presencia en la mesa. Ahí está. La edad gratis es uno a uno, o puedes estar a ganar otro. Esa... No creo. Yo haría varios trades siempre. Hablando de otro. Lo único malo de ir primero con Lissena es que es un turno en el que no puedes jugar a Lissena. Es lo único negativo. Estamparlo contra el Atlantis. Bueno, acá seguramente haga Junk, y luego a Postol el Junk y volverlo a jugar. Y no se le queda tan mal. A lo mejor se guarda el Apostol para tirárselo a la propia Lissena. No, no creo que lo necesiten. A Lissena no la matas. Al fin y al cabo, te saldría gratis. Pero, ¿para qué crees otra Lissena? Vale. Oh. ¿Siempre? Sí. Pero dilo por su nombre en español. No gastas la papi. Dilo su nombre en español. No, yo digo el nombre que no se me sale a mí en mi culo. Fue muy mal, te muteo. Aquí estamos en un... En un... En un Twitch. Para la comunidad hispana. Así que, vamos a nombrar las cartas en español. Hispano 20, te digo, papi. Al final, eso de que dicen que no eres uruguayo... A lo mejor es un americano. Eres americano y no lo sabes. Americuano. Sí, sí, lo he dicho a propósito, americano. A ver, jugar Danua es un poco real. Grey y Audebos. Fíjate que los dos llevan a Danua. Yo creo que lo que va a hacer está correcto. Golpear con Jank, copiarlo, volverlo a jugar. Y no mataré a Grey nunca. Es algo que... De hecho, no puede. No sé si puede decir, pal, ya me tengo dos papeles. Ahora le he puesto a cero. Pero me parece importante acelerar a Lysena ya. Yo me las guardaría para Lysena, para el siguiente turno de Lysena. Sí, sí. Muy bien, pero muy seguro. No tienes una gran preocupación porque un 1 o 2 te esté en la mesa. Y tu mano es un poco más. Es el turno de evolución, sí, todo lo que tú quieras. Pero es que lo normal es que vaya a jugar a Osiris. A lo mejor lo quiere hacer para... Ahí está. A lo mejor se lo estaba pensando para evitar que Osiris tenga un objetivo. Pero es que yo lo veo muy bien, tal y como es ahora. Osiris ahora creo que tiene que caer. Sí. Previo a una Cerberus. Evolución a pegar el 3-3. Queda activado. Es que me ha golajado suficiente. Y 1-2 a la cara. Tiene buena mano, Betu. Tiene turno 4, tiene turno 5, tiene turno potencialmente 6. Falta Arcus. Y tiene partida, pero si no tiene Arcus, que lo complique. Bueno, eso de que tiene partida... Basta comer ahora que se sigue robando. No, partida no que gane. Partida no que gane, sino que pueda jugar. Ah, claro, eso sí. Pero sin Arcus creo que no puede jugar. Lo bueno es que ahora las marionetas se van a estampar muy ricamente en esas Siris. Exactamente. Acelera mucho, de hecho, Collision ahora. Buah, una brutalidad. Y fíjate que tiene ya la fábrica de marionetas en la mano. No, va a venir bien para la vuelta. Ahí está. Ahora se puede jugar a la 1-1 y las marionetas. Dos Puppets, mata a los Siris, sale el 1-1 y... Es más, podría llegar a matar con la chatarra a los Siris. Si es tampa contra los Siris a la chatarra, sí. Bueno, puedes tamparla con las dos luego, o sea, creo que mata a todo independiente. Es verdad, la chatarra la puede pegar a la cara directamente, porque con la Lysena mataría a Lady Grey y con las dos marionetas mataría a los Siris. Primero a los Siris. Lo importante es que limpie todo. Y puede. Sí que puede. Baja la 1-1, queda con el Lysena 3-4. Sí, no, 3-5. Vale, quiere un montón de marionetas este turno para potenciar el amuleto de Lysena. Lo veo perfecto. Sí, sí. Vale, perfecto. Dos marionetas ahí, ricamente, contra esa cosa de Ferry. Baja la 1-1, pique agial. Hombre, contra un mazo de Arcus, lo de óptimo. Y tengo una duda, ¿gasta el último Evo ya? ¿Sí o no? En el siguiente turno, dices. O sea, ¿lo piensa usar o no? Ok, Maya ya es una posibilidad, pero no está en mano. No es su buen condición. No es su buen condición. Va muy acelerado. Va muy acelerado. El amuleto está a 6, o sea, no es su buen condición. A 6, potencialmente 4 con la mesa. Sí, claro. Con las dos puppets siguientes ya son dos. De hecho, la puedes jugar el turno que viene. Sí, sí. Puedes jugar la explicación al 6. Si le mueren los dos que están en la mesa, puedes jugar el amuleto que le proporcionan las marionetas y, al mismo tiempo, jugar el amuleto blanco siempre y cuando haya un rival en mesa. No, yo creo que igual no jugaría el blanco el turno que viene. Yo jugaría los dos 3. Los dos de coste 3. Y ya a la vuelta jugaría el blanco y cuadraría la vuelta. Hombre, claro. No se saciaría. Ahora mismo estás a 6 de 8 vidas, te lo puedes permitir. No va a jugar Cerberus. Bueno, va a ser el amuleto de 4. Llevo. ¿Cómo? No. Bueno, sí. Sí, a ver, evolucionará con la Gremory en mesa. No, no. No, sí. Ah, creí que había pasado turno. Como me estoy acostumbrado a ver él pensando arriba. Evolucionar a Gremory. Se termina de pasar turno. Me parece correcto. Sí, es correcto por el amuleto. A ver, es correcto por el hecho de que ahora mismo hay dos fuentes de daño en lugar de una. Oh, Wendor. Para el turno que viene es genial, Wendor. Igual yo procedería con los dos de 3. Tienes dos marionetas. No, no sé vos qué pensar. A ver, yo tiraría el taller de marionetas, tiraría la chatarra con las dos marionetas que se me generan. Puedo matar a la Gremory y pa'lante. ¿Y la otra? ¿Emo? ¿O lo dejo? Es buena chatarra, es lo único. Para matar al... Sí, sí. Para matar a la otra te das con una papel en mano, dos con la amuleta que ha de... Próximo turno tenés 6 frete gratis. 6 frete... ...utilizable. Ah, yo haría los dos de 3. Los dos de 3. Temur. Y después pienso. Acabo de leer en chat que Dart ha pensado una cosa rara. Pues no, no juega el taller de las marionetas. Me parece un error. Porque ahora le queda un mana colgandero que podría haberlo aprovechado de otra manera. Y esto sí que gastará la evolución ahora mismo. No, quiero jugar el amuleto blanco. No sé si se queda sin tiempo. No, justo. Lo que no me gusta es que se le va a 10. Y no juega a las fábricas. A ver, el siguiente turno puede jugar a la fábrica más el que le fabrica las marionetas infinitas estas, etc. Puede bajar mucho el coste el siguiente turno, pero... A ver, le cuido bastante tiempo. Yo siempre prefiero jugar varios los amuletos a coste intermedio, a jugarlos a coste cero, uno y esperarme chorro cientos años hasta poder jugar el siguiente turno. No solo jugarlos de intermedio, sino que no descontarlo ese turno y jugarlo. Porque significa que el que te viene a mano, sobre todo el blanco, ¿no? El negro que bajarlo cuando quiera. El blanco, el que te viene a mano, te viene a coste 10 ya. Lo que puede hacer es turno de transición, de hacer fábrica, amuleto, windup, con cuatro papeles y responderle a la mesa. Problema, Danua. Ya no puede responder la mesa. Ese es el mayor problema. Y acá es cuando... Acá es cuando se va. Sabo que encuentre substitution? O el área? Realmente tengan que ir a buscar el área. Puede robar ahora, así que empecemos a mirar con el robo. Si yo iría a robar porque jugar en la muleta la verdad no hace nada. Primero tiene que robar, necesita opciones. Todo lo demás que no sea eso... No hay refran, nadie. Más manetas. Puede fabricar un montón de manetas ahora mismo, ¿eh? Si fuera coña. Lo demás que no sirve de nada. Realmente, le acabo este turno. Bueno, el rival tampoco es que tenga muchas opciones ahora mismo hacer nada. Bueno, el siguiente turno ya tiene el amuleto negro. Si, genial. Es que va a tener, como se llama esto, Guinellis. En Liria Guinellis, o sea, es muchísimo daño. Ya. Pero es que no puede hacer nada una vez ha jugado la Danua. Necesita topicarse Refrain, básicamente. Lleva dos. El problema es que aún está muy lejos de vida. Es como para... Siete. Seis daño. Ya está, ya perdió. No me rompé. A ver, se puede curar... Seis, doce. Da igual. Fíjate todo el daño que tiene y tiene una Liria en la mano. Ya perdió. F. F por Danua. Es que esa Danua le ha dado la partida. Es que no puede limpiar toda la mesa. Y esa Danua, fíjate lo fuerte que está. No me da ración. Es que no puede limpiar toda la mesa y esa Danua, fíjate lo fuerte que está. Que maldición tienes ahí, que nunca pasa ninguno de esos de América cuando estás tú aquí. ¿Por qué yo? Si yo aquí yo ni lo vi. No se vale. Es la culpa es mía. Esa Danua la has partido por la mitad. Pero, fuf. No encuentro ningún removal en Spell también. Ese es un problema grave. Si, pero también solo tiene tres en todo el mazo. A ver, tiene los Spell de uno y los... Lo otro sería el área. Pero, a ver, tiene los remodel de uno. Lo sustituyo aunque no llego. ¿No lleva sustituyo? Lo sustituyo. Eso explicaría muchas cosas. Sí, eso explica muchas cosas. No lleva sustituyo. Le voy a decir, ¿por qué no lleva sustituyo? Me parece perolíos. O sea, lleva hasta tres de la coste uno, que no me gusta nada. Lleva dos en el potes, que tampoco me gusta nada. Lleva dos windas, que me gusta muchísimo. Lleva el área de uno. Lleva el área de coste cuatro. Solo lleva dos copias, pero lleva el área de coste cuatro. Que no le hubiera servido tampoco ahí. Sí, sí que la sirve. Se lo tira el amuleto. Pero hace uno en área y no se muere nada. Tirar puppets. ¿Qué? O sea, tira el área de uno, pero sigue sin poder tirar puppets. No, no, no. No es ese. ¿Ya habló el siguiente? La dorada. Ah, claro. El otro. El otro. Sí, lo estaba hablando. Esa carta le hubiera dado a la partida. Sí, sí, eso. Se lo limpia todo, hace diez de daño a toda la mesa y ya está. Resetea la danua y ya está por el trae. ¿Doblán? ¿Quién tenemos ahora? A ver qué yo tengo. Siguiente partido, déjame ver. Eh, Hotwasher contra J.P.S. Pues este partido parece bastante potente porque los dos son jugadores que ya conocemos de mucha trayectoria. Otra vez este video de Trifter contra... Ay, Gotemur. Ha sido unga unga, esta es partida. Recuerdo, recuerdo, recuerdo ese mineta. Recuerdo. Hablando de Behind the Cards, salí en el último compilation. ¿El cuál? No sé si lo vi. Las recopilaciones que hace Behind the Cards de Shadowlands. Ah, sí. De Eclipse. Salí yo. Yo creo que no tengo tiempo para hacer el directo. Si no, tendría seguramente un montón de clips de feints. No, Kamaru, no aúyes, por favor. ¡Aú! Me hace mucha gracia Kamaru, porque es un chaval así, graciosete. Pero cuando aúlla, me da mucha vergüenza. A ver, Guerra de Waifus. A ver el chat. Voy a ver el chat, que así te mueras. A muerde acá para abajo. Como cuando estabas enfadado en las puñetas de una pared. Sudamérica yul. Le pasa por llevarlo antes de sol, claro. No vio la play. Los cheats que tenía en las copas eran de putos ahí. ¿Por qué yo? Ahí fue tu culpa, mi birra. Todo es mi culpa. Siempre es tu culpa, lo sabes. Todo es mi culpa. Mira, Laina. Laina me parece una carta muy divertida de jugar, pero por las voces, más que nada. Tú lo haces ahí toda, soy una monjita súper tranquila. Y cuando la evoluciona se pone ahí de, que no aceptas a Dios, que no aceptas a Dios. Y te pega un berrido. Escribir uno para Laina y dos para Silvia. Eso es lo que está en el otro chat. Que no deberías estar en el otro chat, tienes que estar aquí con nosotros. Estoy en los dos. Tú te callas. Y Hasband 2. Hasband 2, nadie lo quiere. Eso que le den. No, Nicola, Nicola. Nicola, que es amante de las lolis. Que ahora es máquina. Ahora Nicola es máquina. No sé si sabías eso. Sí, lo he leído por ahí. Pero no sé spoiler de la historia, pero bueno. No sé spoiler si ya salió. Spoiler es de que te llega una información y la sueltas antes de que la cosa llegue al público general. Si algo llega al público general y alguien no lo quiere leer. Es como por ejemplo, llega la final de League of Legends. La final del mundial de League of Legends. Y al día siguiente dicen, ha ganado tal equipo. Y es de, oh, me haces spoiler. No, haberte visto la final. Porque si no, va a estar publicidad por todos los lados de eso. Y ya está. Está siempre como eso. Por cierto, ¿qué están los nuevos dos casters? ¿Te gustaron o...? ¿Los casters estos que estamos viendo aquí? Panda y Mama. Sí, Panda y Mama. Las elegimos. No dicen tantas tonterías, la verdad. Ahí tengo que... Ahí tengo que respetarlo. Lo he escuchado antes, lo he escuchado antes y a mí me gusta bastante. Momo casters mucho con PrepCoin, con Shower, ahora está con Magic. Vendiendo. Y Panda con su propio torneo. A la chica esta no la ha escuchado en ningún momento. Es buena, sabe de lo que habla. Sí, sí, pero tú puedes saber de lo que hablas, pero si no hablas, es lo mismo. Por ejemplo, tú y yo podemos no saber de lo que hablamos, pero estamos hablando. Ajá. No sabemos, claro. ¿Qué juego es así? ¿Qué es esto? Oh, mira. ¿Qué es este sombraverso? ¿Qué es eso? Gracias por el follow. Salam. Salam Ander. Salam Ander. Salam Ander. Salam Ander. Salam Ander. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Se imaginan a Arisa versión Nexus? Mmm. Estaba esperando. Está bastante bien eso. Lo que quiero es que de una vez publiquen más capítulos de animación. Que recordemos que solo tenemos el capítulo del prólogo. Deja, que ni yo. Apenas puede funcionar eso. Tú cállate, que son equipos distintos. Apenas se ejecuta. Apenas se ejecuta. El equipo de animación y el equipo del juego son equipos diferentes. Eso no te olvides nunca. Bueno, de las cartas nuevas. ¿Qué tuviste para rellenar? O sea, que tengo un poco más una lista de detalles. Realmente. Bueno, así de cabeza. ¿Qué es lo que quieres jugar? ¿Qué es lo que quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? Así que digas. Así es una mierda. Solo viendo el amuleto que ha salido nuevo de los núcleos estos de Dracónico. ¿Qué crees? ¿Warram Dragon? Día uno. ¿Qué leyes nuevo crees para el Ram Dragon? ¿De joven? No, pero de las máquinas. Pensar en las máquinas. Habrá que ver si cambian más cartas, no solo Nicola. Y en base a eso, pues pensar. Igual quiero jugarlo. Es que se ambuló todo. Yo cuando lo vi dije, ¿en serio? Que todos los núcleos son tirando a buenos menos el de Imperial, que es el que menos bueno me parece. Y el resto es de eso. Bueno, y el de dimensional. Máquina turno 4 y que te quedan 3, 2, 2. ¿Qué? Es 6, 5, 7, 6. Si haces de segundo, núcleo en el 3 y en el 4. Es la máquina esta nueva de 4. Te quedan 3, 2, 2 y una 7, 6. No lo pensaste en eso. Sí, claro. Pero estamos hablando de un mazo en el cual tengas la curva perfecta. Compara eso con cualquier rampe automático que tienes en el mazo de dragones y que eso se active también. Rampe meca de raro. Es que estamos pensando en eso. Y vale, pierden hacia Haka, pero es que lo que se está jugando ahora mismo no es hacia Haka. Bueno, más o menos. Ya en mitad. Sí, claro. Hay muchos que llevan a 6. Están algunos que están siempre. Algunos que busco y hay algunos que no llevan a 6. Ahora, cuando la comprimé, un par de caras interesantes. La que mata por 4. La que por 4 dice destruye un enemigo. Que hará mierda. Es rotísimo. Bueno, vamos a ver aquí que le ha quitado artefactos. A J-Tears y a Pudwiser le han quitado a los leones. Pero todo esto es porque J-Tears es el único que no lleva a leones en la competición. ¿No lo estáis viendo ahí? Creo que está bien. Está correcto los baños. Y fíjate que va con malaria. Va con malaria. En 2019. ¿Hace cuánto que no veía yo a alguien lleno con malaria en competición? Si veías el rúdico, era chispas. ¿Antes de la mini? ¿Antes de la mini espacio? Básicamente. Es un mes y medio. Yo lo pensaba llevar, pero al final... Y creo que no me arrepiento. El mazo de Pudwiser. Lo raro es Thielen. Esa es la de coste 9, la rara. Y lleva dos copias, ni más ni menos. Dos, tres maishas. No lleva al apóstol. No lleva a sustitución. Ostras, él tiene muchas cosas raras. No lleva a sustitución, no lleva al apóstol. Y lleva a Thiel. Es muy raro, este mazo. Y lleva solamente dos mecanismos y tres biofacos. Eso es raro. Normalmente se juega o al revés, desde mecha, o 3-3. Sí, pero fíjate, no llevas instrucciones, pero sí que lleva la carta de que coste cuatro exilias. Y de poner artefactos en la mano. Eso sumado a la Deus Ex... Ya, por eso digo, pero eso sumado a Deus Ex va a tener artefactos siempre en la mano. Por cierto, ya que estamos acá hablando de... Probablemente post-rotación se siga jugando a artefactos. Algo va a salir. Al que le guste el deck, algo va a salir. A ver, no va a tener la velocidad actual. No va a ser lo mismo. Pero va a haber otras cosas. Va a haber un mixto entre máquinas y artefactos bastante chulo. No, máquina no. Artefactos solo. Maisha. Maisha va a estar hasta que se termine la rotación y lo sabes. Ahí va a salir algo que no sé. Miedo no me da porque artefactos creo que sería mucho mejor. Por lo menos más directo en cuanto a concepto. Juegas a Deus, las manos o bajas a artefactos con ese lado. Pero que terminen un poco. Y ahora el mazo de Jai Tears. El mazo de Manaria de Jai Tears que lleva una Eleanor. El pack de una Eleanor. Oh, lleva el Minotauro. Minotauro. Lleva el Minotauro. Que tenéis asaltos. Que tenéis asaltos. Toma asaltos. Ala. Pasa a través de esto. Lleva el Minotauro. Wow. Lleva el Minotauro. Lleva el Minotauro. Lleva el Minotauro o Lleva el Minotauro. Depende de la situación. Si quieres presencia de mesa, por cuatro. No puede ni. No quiero. Ya no quiero. El maldito Minotauro. Aquí yo tengo un mazo pensado. Desde la mini expansión. Que por falta de Viales no he podido hacérmelo. Porque me faltan los Minotauros. Me mató. En serio Minotauro. Wow. Qué maldito. Bueno. Cada uno tiene sus peculiaridades. Al fin y al cabo. Estos no han cogido el deck que se ve en la Tier List. Y se lo han copiado y pegado. Hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Tienes lo que pudiera que lo hagas. Lleva el Minotauro con un Minotauro. Con dos Minotauro. ¿Quién dices, Gomelo? No lo pillo. ¿Para qué estoy llorando? No me lo he esperado. Reanimación de Minotauro. Reanimate ahí. Ahí ese Minotauro tiene mazos. Pods y Pods es lo que tienen que jugar mucho como juegan los Japón. Juegan mucho Meta Japón. Lleva a Dragon con Nassia Hat. Que es lo que más se juega allá. Por no decir que es lo único. Pero enfoca la cámara Podwacer. Que tienes casi un millón. Estás en Tempo Storm y no tenés cámara. Que casi ganaste un millón. No te dio los 200.000 creo que era. Oh. Deus Ex semana inicial y dos bichos de coste 2. ¿En serio? Y empezando él aún encima. Venga. Y aún encima no tiene ni una sola carta de Manaria. J-Tears. ¿Y en dos bichos? Mirad este spam que le ponen. ¿Estás viendo? No, no lo estoy viendo. Obviamente no. Miralo. No. Miralo, que genial. Que no. Te lo spameo en tu canal. Lo spameo. Eres un cancillo. No está robando nada J-Tears. Fíjate la mano que tiene J-Tears ahora mismo. Que es injugable. Va a tener cancha libre Podwacer a este ritmo. Juegan el copypack. La brujita. Estas son caras de spellboost, incluso el owner. Pero esto lo están poniendo en el chat. Me encantan estos copypack. Traeo gratis. Si vieras en el League of Legends están 24-7 poniendo esas tonterías. Desde que salió, el E-Wing. Que bien le viene ahora eso, ¿no? Va a poder cargarla. No, va a ser el E-Wing para el robo. Será que es el bajado. El E-Wing es el mejor tallo, seguro. A ver, todas las cartas que tiene en la mano que son de carga mágica, ninguna está cargada mágicamente. El problema de hacer el E-Wing es probablemente lo que quiera para el turno. Para hacerle el E-Wing y todo. Sí, creo que puede permitirse hacer eso. No tirar el E-Wing. Otro E-Wing, dice que si va a valer algo, E-Wing en 5 en el limitado, seguramente haga que se pueda jugar. Sí, porque en el limitado no se jugaba a Deus. O no tenía tanto éxito. No se jugaba a Portal, punto. No se jugaba a Portal. Y ahora, bajándole un turno a Deus, que si vas primero, es tu primer turno de evolución. Pues, no hay que olvidarse que las estadísticas de Deus no son tocadas. Sigue siendo un 4-5 que evoluciona completamente. Eso es una brutalidad. Jugar eso en turno 5. Un momento civil fue bastante bueno por stats. De que no solamente era el rompeo, la cura y todo. Sino que los stats no se murieran contra una fina. Que eso era importante. Que no se murieran contra una fina era muy importante. Ahora tiene que ciliarlo. Jugar a Harkrabia ahora mismo sería una pérdida de cartas. Ahí está, artefacto acelerador. Y encima tiene dos artefactos en la mano para jugarlos con Deus. ¡Hala! El nuevo turnito le espera el siguiente. Y como tiene aceleradores, como tiene analíticos, va a poder entrar en resonancia si quiere. Que seguramente lo hará. Lo que también se tira una segunda Deus, la tira con la primera. Que no sé si significa que no se la va a robar. Exacto. Es limpieza de mazo. Tiene 34 cartas en el mazo. Vale, eso al analítico, pues está comiéndose un montón de daño. Eso es malo. Es que no tiene ninguna mira, no tiene ninguna grea. La única carta que tiene del mazo de mandaria es la propia Anne. Está en la B ahora mismo, Jaiters. Acabo de leer algo en el chat mío que no entiendo por qué. ¿De dónde sale la palabra Merluza? ¿Por qué te llegó a la cabeza la palabra Merluza? Es como, estoy así sentado y digo, Merluza. ¿Cuál es el contexto? Guay, dos aceleración ahora. Está bien, vamos a ver el segundo para... Es básicamente un turno más, que valgan menos dos. Todos son muy lento. Y ahora... Deus Ex. Y se quita... Y... Las cartas innecesarias ahí, rápidamente. Ahí va, Dios. Bastante... Puff. Bueno, bastante... Es un muy buen robo. Pienso que ese turno sigue el siguiente. A mí no me gusta. Vale, como eso. Teniendo en cuenta que es manaria, creo que esa está bien. Sí, está bien. El único problema que ha tenido es que ha tenido que jugar el segundo acelerador ya directamente. O sea, tiene dos turnos para hacer cositas. Y aún no está tan bajo de vida, el mazo de JT. Están baneando mensajes ahí. O sea, tiene que ser. Que no, dejen spanear, oye, reír. Me echan de experience, filma. Genial. Bueno, por ende, la partida... Lo veo muy bien, muy bien parado. Lo veo jugada. Mi hermano sí que no me gusta, pero tampoco sorriso. A ver, a mí la manda de Podwasher me gusta bastante, como está dicho. Y ese Owen a lo mejor le da bastante partida. Porque él acaba de acelerar mínimamente lo que necesita acelerar. Es que no ya lo ha dicho nada por ahora. Uuuuh. Vais ya. Eh, puede matarlo o no, ¿verdad? A ver, 10 bichos. ¿Se le murieron 10 bichos? Tiene... No creo que pueda igualmente, porro. Es que le faltan los artefactos para poder hacerlo todo. Exactamente. Si hubiera algún artefacto, podría intentarlo. Si hubiera tenido ahora mismo dos artefactos, ya tenía el combo de Master. A ver, que le da igual, va a hacer el turno que viene. Ese es el tema, que le da igual. A ver, si mantiene esta mano, quizá le interese. Va a ganar, eh... Wajor seguro. Por cómo se está desarrollando, o sea... A ver, se puede quitar la resonancia. Se va a quitar la resonancia. No sé qué... No sé qué quiere hacer. Que no estoy muy seguro de qué va a hacer. A ver, Exindia. ¿Cuándo se metió un 4-3 con el random? Sí. Con el que mete los random. Se hace menos, ¿no? Ahora se quita la resonancia. ¿Te imaginas que puedo tirar? No, no. Se la ha puesto la resonancia. Ahora se la quita. Quítate la Icarus. Quítate la resonancia. Ahí está. ¿Viste? Se lo quise mantener. No sé si le convenía, pero sí. Por algo es. Y el próximo turno lo mata seguro. Pero seguro. Sí, a ver. Con dos artefactos ya tienes para matar. Y pasas por lo guard que quieras. O sea, ya. Ya está cerrada. Es algo que no sé. Está con Serafina en el aceleratín. Pero es que le ha tocado en la mejor mano que le puede tocar a Photowasher. Que conste. Yendo primero. No ha gastado evoluciones en ningún momento de la partida. Porque no lo ha necesitado. Smartwasher, le dicen. ¿Se está durmiendo? ¿Se durmió? Sí, 100% Lethal para todo lo que viene. No sé cuánto lleva a Muertos, pero ya sé. A ver, le puede poner dos guardianes, pero es que da igual. Tiene dos analíticos en la mano. Tiene dos analíticos en la mano. Tiene dos. Se puede buscar el tercero. Y encima tiene que limpiar esos bichos que hay ahí. Que puede ni siquiera. Con eso solo puede matar a uno. Bueno, puede jugar al 3-5 ahora mismo para que tenga también otra forma de limpiar el mesa y ya está. No sé si el artefacto se va a limpiar ahí. Y yo creo que no le va a matar a otro. No sé si. Tan malo. Pero da igual. Sigue teniendo dos bichos con dos de ataque. Oh, hay otra Maisha. Ahora juega a la Maisha. La evoluciona. Artefacto. Ya está. Maisha. ¿De qué le hubiera servido? Da igual. Si mira. 15. No le hubiera servido a nada. Se ríe, pues guay. Seguía quedándole un 2-1 en la mesa. Ahora le quedaban dos daños en la mesa. Aunque hubiera evolucionado al golem. Da igual. Bueno, dragón ahora contra... Rune y... Y... Dragón contra... Rúnico o contra el Imperial. Hmm. Yo creo que iría mejor. Contra Rune va mal. Exacto. Rune va mal, dragón. Pero bueno, tampoco es tan mal. Mejorado mucho. Antes era horrible y ahora... Va con un network. Cambia, no sé por qué. Me hace gracia que Podwazer, habiendo quedado en el segundo del mundial, va con el flare de... De... De campeón de semanal de América. ¿En serio? Sí. Pone weekly champion. Bueno, quizá no le gusta el flare de segundo. Bueno, en segundo... El campeón no le gusta, en verdad. Hay gente que piensa así, de que el segundo es el primero de los perdedores. A lo mejor es el uno. Y fíjate, tiene Poseidón en la mano. Pues... Qué raro el jugando dragón, ¿no? Con super enemigos. No, lo que hizo fue que... Feig, cuando ganó, lo primero que hizo fue que se compró esferas y animó todos los Poseidones que tenía. Y Podwazer creo que hizo también lo mismo. Madre mía, que mando a los horribles de Podwazer. Y tú, no mando brutal ahora que voy a JPL. Qué mala de ese... Wow. Y ahí tienes una mano muy, muy buena. Creo que tiene que tirar Poseidón de atajo. Siempre. Tiene que jugarlo. Va a tragar mucho daño. El problema es que tiene el espadazo. Sí, espadazo y puedes darle incluso un buff. Bueno, si no tiene buff o tiene winblader. Esto es para compensar la partida anterior, ¿eh? Smork. 4 de daño a la cara y hasta 14 de vida. Es que le falta mucho aún. Cierra la boca JTears que... Tiene que jugar con el zarpazo en área. Y aún así se va a comer un montón de daño. Bueno, 4 daños más, se queda 10 de vida. Se va a media vida, ¿no? Ahora podría jugarse... Aether. Y poniendo botas a Aether. No, yo no le pondría botas. Iba a morir. Toda la cara. Después tiene... Se le va a morir todo porque ya sabe que tiene el zarpazo ese. O sea... Sí, 4 daños, dejarlo a media vida y ya luego... Lo obligas a gastar 2 pp y lo peor que puede hacer es tirar a Hiela. Hubo mucho. Es que tienen que recuperarse desde 10 de vida. Eso no duele, ¿eh? Sí, ya vale de curarse. A ver, eso es un buen robo. Guay. Puede tirar las dos. Meter el área. Es un muy buen robo. Robar otra. Puede jugarlo, evolucionar, estafarlo contra a Aether, robar. Y meter un área. Y el área. Es lo más difícil. A no ser que quiera conservarlo, pero... No sé qué puede hacer Aether. Ahí está. Quiero otra cosa, sí. ¿Por qué no primero? Yo lo hubiera hecho primero. Te quedaba... Por el coste 5. Te quedaba como una de vida. O sea, es por el coste 5 lo estoy pensando, que sabe que lo tiene. No lo veo mal, porque ahora mínimo le obliga a... Eh, no sabe que lo tiene. Bueno, sí, sí, sí. No, sabe sí porque... Con Eter sí que se lo sabe, es verdad. Eh, no está mal. Con un robo menos... Bueno, con esa mano el robo... Me parece correcto. Ahora es que la caballero de Vanguardia le viene hasta bien. El chat... Order le ponen. Como si no fuera intencional. El otro chat. El chat nuestro. El chat de los que saben poco. Ahí. Y ahora... Incluso contra eso. Incluso contra eso era bueno. Galmi. Galmi es la mejoración, creo yo. Teniendo dos. Es un poco aleatorio. Puedo hacer Roy. Puedo hacer Roy Rampeo y Evo. Me gusta más Roy Rampeo. Tener Galmi activado a la vuelta. Sí, me gusta más Roy. Sí, te estás enfrentando al fin y al cabo a contra el Imperial. Roy, matas con el 2 a la 4-1. Bueno, pasa. Y él le ha vuelto a Roy. Eso sí. Y él es descontento de la Hawkeye también. Entrarás en terrenos peligrosos haciendo eso. Van por Roy y Rampeo. Bueno, se matan por... Va, tradea, tradea. Deja un 1-2. Va, quizás deja el 1-2. Puede limpiar a la mayoría de cartas. Yo creo que va a dejar a la 1-1. Ahí está. A la 1-1. Que es un error. Porque ese se la puede devolver. Por eso está pensando en tanto en devolverla como... Ahora, por ejemplo... Va a limpiar la mesa con el Apóstol, creo yo. Puede pegar con la 1-1 a la 2-1. Jugar al Apóstol y ponerle las botas. Realmente eso le... No es mejor... Reward. Evo. Pegarle a la 2-1. 3-4. No se queda 9. Son 3 a la vuelta. Se quedan 4. A ver, con Reward, evolución... Le falta un daño. Le falta un daño. Le falta un daño para el... Para la comandante. No sé si le faltaría un daño porque suponemos que es a 1-1. Si no le pega a la cara... Ah, puede decir, puede decir, puede decir. Si hace Reward. Evo. Gana. A ver, Reward, evolución... Viene que hacer Evo. Sí. Gana la vuelta. Porque son 4 con la espelda de 0. Y... O le falta un daño todavía. Le falta un daño todavía. Sí. Le falta un daño. Serían los 3 de Reward más los... 4 de Celia y 1 de Celia. Le falta un daño. Bueno, lo puedo hacer con el de Sim. A ver, tiene el daño del hechizo ese que le pone a la asesina. La asesina la puede meter en el juego y devolvérsela a la mano. Pero vamos, que... Mira, en la misma jugada del Mundial, evolución de una Galmi desde la mano. A ver, el tema es que se puede... 9, 10, 11... De hecho, es que se puede meter en la mesa. Con Lata. Lo que puedo hacer es... Con Lata. Con Lata ya es letal. Ya es letal con Lata. Pone dos soldaditos y se los devuelve con Celia. Ya está. Es verdad. Claro. Si lo ve. La tiene seleccionada. Tiene que haberla visto. Tiene que haberla visto. Tiene que haberla visto. En esta ocasión, ¿sabes? En la ocasión, en la ocasión, en la ocasión, en la ocasión. Sí, lo veo. Ya está. Comandante Celia. Y en tu cara. La cara del bulwash. ¿Vas a tener que ir a por la final? Sí. Es problemático que haya pasado el ward. Muy problemático. Pues se le complica bastante la partida. Dragones contra Banaria. Aún sí, le salió bastante justito ahora mismo. A G10. Porque tuvo un arranque de descomunal en los turnos iniciales. Y ese Lata que le ha tocado ahora, pues, es Canelita en rama. Aún así, creo que ya ganaba de todas formas. Porque tenía el hechizo que le ponen a la asesina en mano. Podía meter a la asesina. Ya tenía otro bicho en mesa. No, se hubiera quedado uno de vida. Sí. Se ha salvado la vida ahora en el model. No sé lo que se quedaba uno de días. Si no tenía el etanol. Sí. Hmm. A ver, Banaria con una mano B. Dragón con una mano demasiado rampa. Demasiado rampa. Y además va segundo. Que lo ideal sería tener otras cosas. Y en los segundos. La mano está vio peor. Bueno, a ver. Uff. Bueno, tiene la capacidad de robar. No puedo jugar. El tema es... A ver, que roba. Uh. No hagas libre turno. Bueno, está bien porque tiene facehunt. Es que lleva ese hechizo. Necesitas tirar cuanto antes cosas. Ahora sí que no puede jugar nada. Turno 2. Robar. ¿Eso o el golem? Es que irá al lado. Yo iría a robar. Yo iría a robar más que nada. Porque el golem ese te va a venir bastante bien más adelante. No solo eso. Sino que necesitas cartas. Mira. Otra más de robo. Ahora sí que se va a llenar la mano. Pero constantemente. Ah. Qué mano más mala. Tiene rampeo de evolución. Y tiene cosas de robo. Pero no tiene cosas en las que pincha. Ay, va a Dios. Esa mira. Esa mira viene demasiado bien ahora mismo. Igual sigue siendo malo la mano. Roy y pincharle. Roy y robo. Sí. Roy y robar. Y a rampear. Tienes un Posidon en la mano ya. Yo creo que teniendo en cuenta que tiene Oracle. Le agarremos Walt. Pues sale del Walt. Sale del Walt. Va a estar en 5. Va a estar en 8 a la vuelta. Le agarremos el Walt. Uh, el gobernante. Está bien. Libro está muy bien. Sí, pero porque este tío tiene la suerte de que se gasta un libro en early y le toca otro libro cuando tiene una mira a la mano. Así es como funciona. Por supuesto, hay un robo con misil. Otra más. Por robo no va a perder. Tiene la mano llena. Ya tiene la date. Posidon más date. Para más adelante. Venga, esto por aquí. Una Nerose. 7 va al 8 ya. Para Posidon. Puede jugar a Arbiter. Posidon creo que se lo va a guardar. Jugará Gobernante más el Sirviente. Para poder robar. Yo creo que era Posidon. Salve. Salve. A ver, salve dos jugadas. O Gobernante o Posidon. Estás contra Runicor. Las cartas de Runicor son muy buenas. Son puras de robo. Casi todos roban. ¿Son roban o hacen remover? No hay otra. Bueno, hay una que te pone dos golems en mesa. Que a mí me suele tocar esa. No sé por qué. Te cuesta mala suerte. A mí me toca la 3-4. Esa que con Evo hace un... Ay, va, Dios. Me viene tocando. Ane, de 6 le pega el liento. Y... No necesita hacer eso. No, no lo he dedicado. Pero bueno. Tienes 50, Ane. Mira, es que tiene la primera mira que jugó. Sigue costando 7. La primera mira que le robó. Fíjate, está segunda carta en su mano. Y sigue costando 7. Eso dice mucho de cómo está cargada esa Ane. Creo que está bien jugado esa doble strike. Porque... Si va a quemar una carta más, será cierto. A ver, yo ahora mismo tiraría lo que te dije antes, gobernante. Gobernante, robar... Y el siguiente turno puede ser... Si robas ahora... Es posible de que el siguiente turno tengas a Satan. Porque ahora has robado. Sí, porque aparte puede tener un robo más con... Y tendrás un montón de cartas en la mano gracias a las cartas que están generando. Ah, pero... Pero... Podwaz no lleva a Satan. ¿No lo lleva? Por eso no se va a Satan. ¿Por qué? Madre mía, es verdad. Qué desastre. Wow, todavía peor el macho. Me lo he olvidado. Yo seguiría jugando el gobernante. Qué raro sale a menú mi hijo. Me lo he olvidado que eso se va a Satan. Ese viento que bien le viene ahora. Yo es que hubiera jugado el gobernante. Tienes a Dante ya en la mano, tío. A ver, Satan empezaría a tirar cosas de manaria. No el libro precisamente, pero... Siempre se haría tirar cosas de manaria. Bueno, salgo que... Necesita el libro. Necesita el libro. Fíjate que todas las miras que tiene en la mano. No, pero podía hacer el warp que tiene a la izquierda. Grabón. Y ya está. Completaba el turno. Y el libro al siguiente que te queda un PP colgando ahí. Ahora tienes que tirar... Exacto, eso. Y el viento no sé si le llega el daño. No, no le llega el daño. Bueno, si llega, sí. Tiene cuatro menú. Gastar una evolución aquí... Qué barbaro. Uf, duele, ¿eh? Porque ahora tiene una evolución PodWaffer. Buah, ahí tiene el pinchito este. Venga. Uf. Pues nada, gobernante. Si luego otro no lo meto, lo se trae. Oh, y el remueble, algo encima. Los Snowman. Pues llena de mesa. Que lo va a jugar. Claro, es que no te importan a ti los Snowman. Espermust Dragon, ¿no? Espermust Dragon. Dracónico de carga mágica, venga. Bueno, eso creo que es el 3-1. Y el tierce está perdidísimo. No puede, no puede. Con el gobernante y ese Poseidón encima, no puede. ¿A cuál mata? A Poseidón, vale. Te queda un gobernante por delante. No tienes el abrazo. Tiene letales mesas. No tiene evoluciones tampoco. Tiene letales mesas, suena 11. Ya. Ya está. A ver, tira guardianes, sí. Pero es que tiene alate. Y tiene un abrazo. Ay, ya se ha jazga, venga, ya. Ya está. Se acabó. Y le mata con el muñeco de nieve. Bueno, Podwasher va a empezar el año como fuese un mundial. El mundial empezó 0-2. Este año no participó el mes pasado. Y ahora mismo de repente, boom. Yo creo que este es capaz de ganar. Podwasher es capaz de ganar en marzo. Igual no queda gente importante. Rindrop contra top. O la cosa. Tanto muy bueno. Que hayan perdido J-Tears, eso modifica bastante ahora mismo la tier list de gente. J-Tears estaba cuarto. Y Podwasher como empieza a escalar. Además, derrotar a gente como J-Tears le viene muy bien a él. El problema es que creo que justo después le toca contra el ganador de entre Lumi y otro tío. O sea... No es tan fácil la cosa. No, Lumi, ¿qué digo? Lumi es el... Lumi ya está en la semifinal. Ya tiene puntos acumulados. Que Lumi va tercero. Va por encima de J-Tears. Y esto hace que Lumi se separe bastante más de J-Tears. Y se va a salir al podio con los... Duketi. Y nada. Con una victoria más, Lumi empata con los que están ahí arriba. Con llegar a la final, tenemos un triple empate en el primer puesto. Y lo más importante es que si Dupski no gana, mantengo... Que nadie le importa, ni a mí me importa. Ah, y otra cosa. Betu, con esta victoria que ha tenido, se ha puesto automáticamente séptimo de la clasificación. Tenía 17 puntos y ahora tiene 19. Acabé de subir un montón de puestos. Que ahí estaba bastante peleado ese puesto. Y se pone a la frontera con 20. Que serían Gabbard, Curemango y el propio J-Tears. Y no son motel. Están ahí echándole flores todo el tiempo a Podwasher. No, está demasiado. Podwasher, voy a ver cuántos puntos tiene ahora mismo. Creo que tenía 12 o algo así. Podwasher, sí, tenía menos que yo. Sí, tenía 12. Ahora mismo tiene 14. Tiene 14 puntos ahora mismo por esta victoria. Con otra victoria se irá en 16. Se pondría... Debajo, justo debajo de Kido. Si gana el siguiente partido. Y te sobrepasaría. No se vale, creo que estoy quieto. Si gana una partida más, te supera Podwasher. No, con Podwasher no vale. Tú preocúpate de vencer a Sparekwaza. Por honor. No, Sparekwaza me gana. Me tiene hijo. Me tiene hijo. Creo que jugamos con 3 de la... No, en el Shower Zone. Bueno, una creo que sí. Pero otra es en otro torneo. Dale gato, vení. Molesta ahora, ahora que estamos entrepas. Vení. La voz te quiere en el stream. Pobre gato. Está suplicando comida. Es el que juega. Es el que juega, de verdad. Hombre, la duda ofende. Eso es como el... Es el que tiene las kills. El que veíamos ahí en CAO. Que decíamos, no, está jugando su hermano. Todos saben que juega el gato. Pues estas partidas que hemos visto ahora dan un vuelco bastante tocho a la clasificación en América. Que normalmente no se suele ver un vuelco tan grande en una sola partida. Pero estas dos partidas que hemos visto son bastante importantes. Porque son gente que está jugándose en llegar arriba del todo. Y espero que no se esté destruyendo los oídos el ventilador del radar. Porque ahora mismo está dándolo todo. No sé por qué. No sé si escucha. Aquí tenemos el mazito que tiene nuestro compañero. Raindrop. Que es un mazo de chispas. Como a mí me gusta. Ahí. El mazo más hardcore que hay. Ahora mismo de... De runico. De toda la cara. Como el tío se cure estás jodido. Pero toda la cara. Y es una copia exacta del mazo mío. Solo que yo solo llevo una copia del hechizo de cose 5. Ese... Que te vuelve a la mano. Sí. Creo que solo es eso. No. El estallido solar. Yo solo llevo uno también. Y se han baneado. Mi reis de imperial. Y leones. Obviamente. Pero a Dubski. No le han baneado leones. Reindrop la ha quitado imperial. Está bien. Porque es bueno contra burn. Ya. Obviamente. Creo que está correcto. Creo que está correcto. Sí, pero es que... Y burn y agro es bueno contra los otros. Está correcto. Bueno. Contra leones creo que es malo burn. Es que ese es el tema. Contra leones... Depende... Es... Bueno. Contra leones es un matchup parecido entre los dos. Porque es velocidad. Igual puede aspirar a pasar. Puede aspirar a pasar por lo que sea por el rato. Sí. Es que es pura velocidad ahí. Lo que es seguro... Bueno. Lo que es seguro... Lo más probable es que hable con el nador. Lo más probable. Lo podemos encontrar. Y el dragón. Y aquí. El mazo de dragones. De hacia abajo acá. Y lleva... El tío de coste 8 con asalto. No. Le tengo un trauma ese. Yo es que nunca me lo espero cuando me lo lanzan. Te trajo mucho. Un trauma. Nunca me espero esa mierda he dicho cuando me lo tiran. No, no. Espera. Tiene el de 8 y el de 4. El que sale con... Sí. El legendario. El que puede invocarse automático. Este sí que es un... Un full yolo. Y también lleva el miodotauro para... Para quitar ilusiones. Es que este tío da asco. Pitch Dragon. Una copia de aquí. Una copia de allá. Fíjate. Lleva una copia del legendario. Una copia del gubernante. Una copia del plateado. Un roi. Lleva un roi. Aquí no hay que llevar un roi. Y dos aneroses. Que es que me acaba de crear este hombre. Estoy contra Dubsky. Creo que he jugado un par de... No me acuerdo el resultado. Pero me suena haber jugado. A veces me acuerdo. Sí, pero... Yo creo que Forestal... No me acuerdo. Yo creo que Forestal podría presentarle batalla a Imperial. Sí, yo creo que debería pasar tranquilamente. Sí. Creo que como Forestal tiene más opciones. Sin depender tanto de la munición. Porque tiene cosas para buscarse. Las cosas importantes. Sin depender de que Ted haga cositas. Uy, cambié la cámara. En Raindrop va de Forestal. Vale, Forestal contra Dragon. Porque veo segundo a Dubsky. Y no le ha gustado así. Sí, me vi en negando. Uy, guau. La mano de Raindrop me gusta. La mano de Raindrop me gusta mucho. Yo sacaría a la Sylvan. Y me quedaría a las otras dos. Sí, porque ya teniendo ahí al Insect Lord. Y no hay drop uno. Y las Rastalias no son lo mejor. Acaba de hacer un cambio bastante bueno Dubsky. Que todo se ha dicho. Igual siempre juegas Philene. Oh. El tema es si lo quiere. Probablemente no lo quiere. Yo es que me lo aguardaría. Viendo lo que tienes ahí en la mano. Que tienes en turno 2 a la tía que fabrica hadas. Puedes hacer muchas cosas en el turno 4. Se quedó al poseidón de mano, ¿verdad? Sí. Va directamente. Está ok. Está con el espíritu de nuestro mexicano. Esa mano. Es un poco de jugable a la mano. Ahora mismo. A ver, Kid Lila. Acá dicen que se la que en el chat. Pero está bien. Solo. Y no tiene un 1-3 en turno 2. Ok, ahora. El seguro no va a ser el ciervo. No va a ser el ciervo. Es el ciervo, ¿no? Sí. No va a ser el ciervo en turno 2. Sabe que más cuando vea la Whisper. Vea la 1. No va a ser el ciervo. No es tonto. Sabe que le puede caer una hada con el ciervo. Dubski está haciendo la idea of Noonship. No me gusta que Noonship estéis presentes en América. No sé qué puede estar pensando, la verdad. Porque... Yo es que Reven Drop ahora mismo tiene bastante fácil lo que tiene que hacer. Tiene dos rastales en la mano. Tiene el Insect Lord y tiene hadas. Va a tirar pedazo Poseidon, va a ver. Pero pedazo Poseidon. Sí, es lo único que puede hacer. Si hace el 2-2 le pierdo todo el reflect. Si hace el 2-2 le facilita demasiado las cosas. Ahí está. Vale, ahora un hadita y el rey de los insectos. ¡Oh! Acaba de cambiar drásticamente la prioridad de cartas. Aún así... Llama la atención... Puede ser cualquiera de los dos. Puede ser cualquiera de los dos. Sí, sí. Está bien cualquiera de los dos. Con Insect Lord tiene más presencia inmensa, al fin y al cabo. Sí, puede ser cualquiera de los dos. Las dos están bien. Y a la cara. Igualmente puede ser Lysa. Es que Lysa, al fin y al cabo, hasta que se te muera antes del turno 6, te da igual. Lo que quiere es que se te muera antes del turno 6. Ya está. A ver... Gastar ahora otro Poseidón no le haría. Pero tiene que... Yo jugaría ahora mismo el que te hace robar y la llama esa. Sí. Y el turno que viene ya puedes hacer entre el efecto y tirarlo el resto de la mesa. Sí, además si entre turno puedes tirar de Filene para poder limpiar varias cosas. Y si hace Lina, lo hace a dos bichos y puedes responder igualmente. Entre el 2-1 que te queda en mesa, la Filene mía. Es que el problema es, viendo la carta que jugó en turno 1, si esa carta la tiene ahora mismo para turno 4 y tiene la mesa llena, está perdidísimo. Dabski. Tiene que limpiar la mesa. Mira, si se le hubiera quedado, ahora se le haría a... ¿Bicho? ¿Bicho? Se le haría a dos bichos. Porque uno habría muerto antes. Uno habría muerto y el otro se moriría ahora. Se le haría a dos bichos. Ahí está el sirviente. Y a matar al Lord, al insecto. Sí, da igual. Últimamente se perdió el Lord. Sí. Se mata de último Liza. Oh. Y lo prioritario es matar... Au. Vale, ahora... No creo que haya mucha duda en lo que tiene que jugar Rindrop. Pero bueno, por si acaso... Yo jugaría ya directamente a la legendaria. Para que esté ahí dando por culete. Y... Completar con un Hada. Siete... O ni siquiera ese Hada. No necesitas ni jugarle ese Hada. Puedes asustarlo en ese momento. Ojalá Forest tuviera... Tuviera a Mei antes. La que hace uno de daño. ¿Cuál? Sería genial el Forest. ¿Cuál? La que cuando bajas... La 1-1 que cuando bajas un... La que lleva el Forest. De la GP. Sería genial. Porque ahora imagínate robártela. Robártela, matar al 2-1 grande. Ya. Todo eso es genial. No sé si traería a Gaf. No lo veo mal. Pero tampoco veo mal el Face. Porque no te importa. Ir a la cara está bastante bien. Aunque ese Adita no le preocupa. Y se quita de encima que pueda llegar a evolucionarlo. Gastar otro hechizo sobre él. Podría limpiar varias cosas en el mismo turno. Te robo mucha mierda. Uy, esa Galmi. No sé cómo proceder. Yo tiraría el Injustice. Lo que tiene ahora... El problema que tiene Dabski es que le falta Arrampes. A ver, puede limpiar toda la mesa. Puede limpiar toda la mesa ahora mismo a Dabski. Puede tirar a Filene, evolucionarla. Con el 1 de daño de Filene. Mataría a uno. Con el choque mataría a la otra. Y con la llamarada mataría a los 3. Puede limpiar toda la mesa con una sola Filene. Y te quedas sin... Casi. Porque en tu mano vas a estar de una mierda. A ver, no sabes que tiene otra en mano. Porque sabes que va a tener a Chero. Por lo tanto, daño en ese sentido vale nada. Sí, pero en Phantom Turn. Si sumamos que tiene el combo... De Lina con... Es que esos son mierda. Tiene que matarla. Como no la mate ahora mismo, se va a comer un daño en siguientes turnos. Sí, es que tiene que matarla. Tiene que matarla. No se puede permitir no matarla. Sería una estúpida no matarla ahora mismo. ¡Oh! No la va a matar bien. Si me ha tirado a Poseidón. ¡Pues nada más objetivos! Es de hecho es así. Es que la acaba de hacer... Y el Banara. Es el video que tenía Banara. Pues nada, ahora directamente... ¡Ada, Ada! ¡Madre mía! ¡Qué dolor! ¡Bufo pega! ¡Ada, Ada, Bufo pega! Y encima está obligado a matártela... ¡Sí! Está obligado a matártela y encima... Al matártela entrarías justo en el turno de Lachero... ...para poder jugar a Lachero. Que es el turno 6. Quizás te queda una mano bastante miedosa... ...porque son dos líneas de Banara que necesitan cartas para funcionar. Pero bueno... También tiene evoluciones, ¿eh? También tiene más evoluciones para jugar a esa Bamara. Sí, por lo menos. Pega 5 ahí. Es que mira. Ahora es peligroso. No ha rampeado en ningún momento. Tiene un montón de Galmis, pero no puede jugarlas. Tiene que ser ahora Justice. Y... Y te da bien. Es lo único que le limpia todo. Injustice con el área y matar. Es lo único ahora mismo eficiente. Eso o una Galmi. Y... Y estamparla contra la 4 o 5. Sí, pero queda uno vivo, o sea... Exacto. Y se le queda una Galmi con la vida. Eso pedo. Forest Hunt. Limpiar toda la mesa. Yo creo que ya está. Tiene demasiado daño. Imagínate que lo deja viva. Imagínate que lo deja viva. Porque... No quiere que se robe al achero. Está tan desesperado porque no se robe al achero que le va a hacer 4 daños todos los turnos. Le va a destruir. No, estás pensando en eso, Gamsky. Prende una luz que no se te ve primero. Pero iluminación que yo. Y no lo hace. Y no lo hace. Pero por qué? Ay, va Dios. Le va encima de eso. Banara de la face. Sí. Ya está. Banaro. Banaro de la face. Banara de Evo. Banara de Evo. Y ya tiene daño suficiente. Y si no. Pues le quedará ahí la 4-4. Que tendrá que matarlo tarde o temprano. Y cuando entre el achero ya está. Sí. Y lo dejas en 4. En muchos sentidos. Y... Y ya está. Esto es lo que pasa. Banara. Y ya está. Su última evolución. Y para adelante. Doble face. Me parece horrible la ilustración que tiene el Banara evolucionado. Que es todo de ahí. Me parece horrible Banara. Punto. Mira, ahora puede hacer cositas. Pero todo malas. Es que la Galmi aún le falta un turno para poder hacer algo con ella. Puede hacer la spell a una de los dos dos. Terminar de traer el Banara y hacer Galmi. Y pasar por arriba de Liza. Me parece lo mejor. Forrestal o Imperial. ¿Cuál es mejor ahora mismo? Yo creo que sí. Porque tiene más opciones de pegar directamente a la cara. Porque tiene daño imparable. Básicamente. Tiene una presencia que se va bufando. No son tan ignorables. Yo creo que sí. Ya está. Como esto ya... Y encima le sale mal reparado. Partido del daño. ¿Qué esperaba hacer? ¿Qué pretendía? O sea, me gustaba mucho más lo que yo dije. De hacer rending a 1-2-2. Terminar de matarlo y pegar con él. Directo. Más sabiendo que te cae un Axman a la vuelta. Uff. Está en la B. O hay dobleachero. Creo que da igual. Sí, porque no puede llegar a jugar el segundo. Lo bueno para Dubski es que no lo puede matar. O sea, no puede matar. No lo viene con eso. Si roba un coste el 2, cual se quiera. Ya está. Pero por ahora no puede. No, no lo mejor es. Incluso que Raindrop. Tiene que ser evo a ese enemigo. Raindrop lo que puede hacer ahora mismo es jugar otro hachero. Pero viste, si hacía con él lo que yo dije. Ahora tenía un 2-2 que conectaba dos más. Ya está. Ahora. Ni siquiera le hace evo. Eso casualmente no le da letra. No. O sí. Doble linalena y ya está. Ah, claro. Es doble linalena. Lo un poco. Cualquiera de que no me voy a matarlo. La costumbre de que linalena tiene que estar activada. Estás dormidosa ahí. ¿Qué pasa? Que Akuka no está por el chat. Tienes que estar tú haciéndolo. En serio. Da igual. Suponíamos que Ferry. Que Ferry. Por ahora va ganando Raindrop. Que está en el lado de la luz. Porque Dabskin parece ser que no. Bueno, a ver. Que hay mucha oscuridad. Mira ahí. Me encanta que Dabskin es como mucha, mucha, mucha luz. Oscuridad, oscuridad, oscuridad. Mira ahora. Está en el paraíso el tipo. Pero porque tiene la luz de espaldas. Nunca tenga la luz de espaldas. Yo tengo ahora mismo un foco en chino. Yo tengo la luz de espaldas. 5 euros lo tengo aquí. Yo tengo la luz de espaldas. ¿Algún problema? ¿Algún problema con mi luz de espaldas? Tú vives en un tubo. Antes la tenía de costado y era peor todavía. Dios, caro. Uff. Uff. Y va segundo, Dabskin. Ostras, Raindrop. La menor que tiene Raindrop no me gusta nada. La mandaria no deberías robártela. Tiene que robar Roy. O digo, Owen. ¿La peor? ¿Se la quedó de mano a la manaria o se la ha cambiado? Manaria se la ha cambiado. Si no, no tendría un cuadrado negro a la derecha. No, pero si se la ha cambiado, se la quedó. No sé si. La ha cambiado, la ha cambiado. Me mato. Dabskin tiene una manda brutal para el segundo. Ok, no templo todavía. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué bien estás contando? ¿En serio? Easy clap. A ver. Estamos contra Clerical. Clerical puede humillar muy fuertemente a ese... No juega a alguien, pero. No juega a alguien, pero. Eso no lo entiendo. ¿Qué lo querrá? ¿Por el tema del grado legendario? ¿Qué lo querrá en turno 3? Bueno, supongo que sí. Sí. A ver, Owen. El total del turno 2 lo tiene gastado. Owen, no hay nada que discutir ahí. A ver, sí. Está bien. Se lo dejo. Bueno, ahora ya está bien. Nada, está bien. Igual. Ahora, Guerrero legendario. La opción está bien. Guerrero legendario que habilitará que esa Vesper salga bien. Si juega Guerrero legendario, esa Vesper será mucho mejor. Da igual, va a ser o guerrero o león en todo caso. Ya, pero ahora lo que cae bien es el guerrero. Porque él no sabe que tenga una Vesper y si sobrevive el guerrero tienes amuletos que te has guardado, tienes hechizos y tienes una evolución en turno 4. O sea, yo creo que era bastante lógico jugar ahí el guerrero. Ahora Vesper sale perfecta. Probablemente va a ser por el... ¿Cómo se llama? ¿Eh? Por el... Por el Array de este. Por el... Que te baja el golem o el zombie. ¿Ese? No recuerdo el nombre. El laboratorio. No te sale. Es reventable. Te pone un 2-2 en la mesa, sí. Pero... La Vesper te deja también un amuleto en tierra. Un amuleto en tierra. Pero no te deja mesa. No. No te deja mesa. Le das la... Ya, le das la ventaja al otro. Pero es que el guerrero ese no te lo vas a quitar de encima y ya va a poder jugar muchas cosas. Sí, da igual. Lo único que puedo ganar es Vayne, que no te importa, y Rush, que te importa menos hoy. ¿Viste? Y encima tenés Nova Flair si se va un poco de madre la... Bueno, ha preferido el daño. Vas a hacer la vuelta si te trae a... No es solo el daño, sino que te da iniciativa. Sí, sí, a ver, eso está claro. La iniciativa es importante. A ver. Ni siquiera no es que le dé iniciativa, es que no pierde la iniciativa. Porque si le das la iniciativa al que va segundo, te va... Yo soy siempre así. Si vos perdés la iniciativa siendo primero, hay un problema en la partida. Ahora tú que juegas, ¿el búho o león más el libro? Yo confío más en el tema del león. Por ahí ir metiendo ya leones. El búho te permitiría tener un 3-1 en la mesa después de chócarlo contra Uwey. Puedes hacer o el búho o el guerrero. No, mira, otro guerrero legendario y con el amuleto que andaría en vestida. También está bien pensado. Ahora gastaría el libro, por ejemplo. No sé si quiere el... Para que spawnee antes, total el libro no creo que lo vaya a usar. Porque, realmente, vale. Así que puede tirar búho o libro, lo que considere el más útil. Si quiere el libro para tirar lo de 3, se lo queda el libro. El búho para tirar lo de 3 se lo queda. Y si no, tira el libro. Ahí está el libro. Y el... Ahí está, el caca va a entrar eso. Doble trade, eso no me gusta. Yo voy a así a entrar en uno. Bueno. Bueno, ese hechizo es brutal ahora mismo. Siguiente turno es turno de Doricalco y lo sabemos todos. ¿Eh? Hola. Turno de Golem, turno de Manaria, turno de Golem. Se me acaba de ralentizar todo, un momento. Habré visto cómo se ha ralentizado todo. No sé por qué, pero para mí que es cosa del ordenador. Se ha puesto ahora los ventiladores a tope. Cuando ha jugado el hechizo, se ha parado. No pasa nada. Seguimos en la pena. Ah, sí. Se ha parado, sí. A ver, yo voy diciendo. El león de cero, sí, lo juega. A la vuelta tampoco es que sea un misterio o va a ser el gole. Tiene un Spade Serafín en la mano que no es que le sea lo más importante contra este mazo. Pero bueno. Bueno, le puede cortar un... Que útil. Manaria. No quiere perder el Golem, en serio. Ahora mismo más como dos segundos por delante mío. Vas a tener que poner pausa y play. ¿Por qué? Ponemos los goles porque si no... Cuando termine la partida. Nada, sí lo voy a ver. ¿No te perdiste nada? Que no, que esto después lo voy a subir a YouTube. Y no quiero que haya reseteos de páginas y cosas así. Lo que debes es no gritar como dos segundos haciendo spoilers. Pero entonces no hablo. ¿Por qué no puedo hacer rumbos? Entonces espérate. Cuando hagas las cosas, espera tranquilo a que pasen las cosas. Y después dices... No, no me lo esperaba. Y cosas así. Wow, se doblequeó Héctar. Qué inesperado. Tres Héctar, por cierto. Qué asco. Sí, tiene una mano un poquito inútil. Sobre todo porque el daño de Raindrop no va por la mesa. Ahora hago face, yo lo haría. A ver, no jugar en la oricalco ahora mismo creo que ha sido por miedo a que se lo pudiera exiliar. Porque hubiera quedado a rango en exilio. Bueno, sí, lo que puedo hacer es manar ya y después hacer el golem, pero... Me gusta mucho más hacer el golem primero. Pero ahora, por ejemplo, mira. Ahora el estallido solar. Damsky volvió a la oscuridad, por cierto spoiler. Sí. Me encanta. Ahora el estallido solar. Estallido solar más el amuleto. Más... Incluso el golem si quieres. No. Sería con el amuleto antes. Y ahí has el... No, lo hace para prevenir. Esto es bastante molesto. Va a ir por eso. Bueno, estallido solar más Vesper. Vesper. Sí, está bien. No, no tiene ni siquiera que gastar a la Vesper. Aunque yo lo gastaría. Puedo hacer luego. No, sí, Vesper para terminar de matar. Puedo hacer manaria, puedo hacer amuleto y puedo hacer golem. Y un golem con doble manaria mesa de 4. Es muchísimo dolor. Y mirar el turno de Damsky. No sirve de nada. Solo puede gastar por 6. Uno de esos. Tiene que hacer el turno. Aún encima le estarías ayudando a robar. No, no. Poder romper el... Poder romper el de la derecha del todo. De hecho, tiene que romperlo. Es que es lo único. Está llorando. Eso te pasa por estar entre la luz y la oscuridad, Damsky. Sí, sí, volvió a la oscuridad. A ver si vuelve a la luz. Ahí volvió a la luz. Brickhaven, lo dice. Ha tenido un arranque muy bueno. Lo único que no ha tenido el resto de arranques que tiene la gente que es con el templo de lo ensagrado. Sí, es que creo que ni siquiera es problema el templo de robarte 3 hectares. Básicamente. Robar 3 hectares. A ver, porque el siguiente turno de Reindrop va a ser una bestialidad. Sí, tú y yo lo sabemos. Sí, Reindrop. Segunda Manaria con... Golem. La cara de Reindrop. La cara de Reindrop. Reindrop está ahora mismo diciendo, madre mía que no tiene nada. O una de las turnos que toca. Manaria, Amuleto y Orihcalco. A ver, puede salir todo. Uno, uno y uno. Spoiler. Me he ido. Y el demás le tardo a la vuelta no. Madre mía, 4 de daño directo. Ay, aún encima le toca el hechizo ese. Ese hechizo me da un por culo siempre. Tú tienes 10 de daño en la mano. Y el Evo, para prevenir el extra. Bueno, no prevenir el extra. Tiene, primero de todo, tiene a... Tiene a la Loli. Con eso tiene un montón de daño. Ya está. Ya está. Ya sabe que está ganado. Porque no se va a curar. Se acabó. Ponenlo en el chat. Tiene el templo ya, gano. Sí. Tiene el templo ya. Sobre todo porque tiene que gastar los dos de Hektar para matar a uno de esos dos. Sí, sí, definitivamente lo hace. Ay, pobrecito. Yo creo que no tiene ni que gastar. Ni de traer, digo. Ah, bueno, sí, totalmente. Sí. No, no. Ahora tema que Cagliostro va a la evolución a salir de rentable y todo. No, no. La duda, pero duele. Bueno, Cagliostro. Bien evolucionada. Cagliostro conecta 5 a cara. Y ya está, porque la vuelta es el centro. Y así es como se rompen los sentimientos de Dabbski. ¡Pum! Tiene a 10 en manos, tiene más de 10 en manos. ¡Ah, conejos! ¡Listo, ya ganan! El conejo, sí. ¡Qué útil los conejos! Ahora cuando Sara me dice que los conejos son malos, claro, no te tanquean 10 de daño de la mano. No. Y eso que en Lars Magna yo no lo hubiera gastado, yo hubiera gastado al otro. Mira, Raindrop está ahora mismo disfrutando. Creo que daba igual al fin de cuentas. Él tiene el mismo daño, los dos. En resumen, en esta partida da igual. Me ha pasado por encima. ¿Tiene cuánto, 13? 13 daño, hermano. Más lo que toque. ¡Oh, el conejo! Bueno, 2-0. A Dabbski. Ya está. Hechicito. Y hechicito. Adiós. Me da pendiente a Dabbski. Pero aquí tenemos otro americano que se cae. Por ahora, fíjate que el único americano que ha pasado en la primera ronda ha sido en la ronda en la que había dos americanos. Es como a Word que se le ha metido a la mano. Bueno, pasada la primera ronda, los cuartos al final. Tenemos ahora Lumi contra Betu. Y Poguarsel contra Render. ¿Poguarsel contra Render, por ejemplo, si es una defensa o si no ha sido buffed y si no ha sido buffed. Debería ser así. Bonita partida. ¿Betu? ¿Betu lo ves? Era muy conocido antes. Ahora es. A ver. ¿Por qué se abre en la otra pantalla? No lo entiendo. Si lo he cerrado en la pantalla de izquierda, ¿por qué se abre en la pantalla de la derecha? Que alguien me lo explique. Es importante que no ha ganado Dabbski y por lo tanto no me pasa nada. ¿Queréis verlo? Así es como está ahora mismo la cosa. Y ahora lo ponen ellos para molestarme. ¡Oh, Dios mío! Pero el boss final soy yo. ¡Fajá! Final boss. Bueno, entonces ahora solo puedo quedar en la audición. A ver si por Wajer solamente voy a intentar. Bueno, esto afecta un poquito a la clasificación. Ya que Render no es un don nadie. No olvidamos eso. No sé si estaba en novena. Por mí mejor que los de arriba vayan perdiendo. Lo que más fácil es alcanzar. Ya, pero va a ser que no. Rindrop acaba de superar. ¿De qué te sirve que no te pasen si no puedes pasar? Ya. Pero está por los mismos que está bien. Yo de 5 puntos. Ahora el próximo voy a llegar a 20. Yo voy a llegar a 25. Sí. Sefa 30. Ahí, de 5 en 5. No piensas en sacarte 8 nunca. ¿6 nunca? ¿6 nunca? ¿4 tampoco? ¿5 nunca? ¿5 no? Yo no, decimos 5. ¿5 no? ¿5 no? A mí me dolió muchísimo tener que dropear en el último torneo. Pero es que no podía ni pensar dolor de cabeza. Solo gané un punto en este último torneo por culpa de eso. Tiene 50 y algo de Europa ¿Y contra quién te había quedado? ¿Contra quién te había tocado? Creo que uno era pro Pero no me acuerdo el nombre Pero me fui en la cuarta ronda O sea, no puedo ni ver mucho Tengo 8 puntos y Con cada victoria Subo como 10 puestos Lo que tiene que estar ahí abajo También hay un duelo interesante En el top tier aquí en Europa Tenemos a A UnionShip Tenemos a A Cookie Fue contra Cookie Contra el que me enfrenté Me acuerdo que puse un tweet Y él le dio like Y me contestó Y cosas así A mí me he seguido a Kamaru esta semana No sé por qué ¿Cómo? A Kamaru me dio follow esta semana No sé por qué Porque es muy majo Mi interactor Porque es muy majo Y yo Tenemos follow Mutuo Él y yo Te habrá visto Te lo recomendamos Y que también juegas a Shadowverse Y ya está O sea, sí Me conoce a Kamaru No es que no me conozca Sassi Token No sé quién es ¿Cómo? Contra los que te toca Suipa No sé quién es Cookie sí sé quién es Tanto bueno Sucktar sí ¿Quién es? Sucktar sí sí ¿Quién es? Muy bueno Es Dios Lo sé Me pegó una paliza Y Mika este No sé quién es Pero Contra Sucktar Ya estaba yo Que no podía ni pensar Y aún así Le presenté batalla Sucktar es Dios Le presenté bastante batalla Pero ya no voy a pensar muy bien Más o menos Con la partida de Cookie Ya estaba ahí Tocadete Anabel quedó 15 Con 5 a 3 Yo con 5 a 3 quedo 40 y pico Ahora que estamos viendo aquí El trailer de las waifus ¿Cómo piensas que va a ser la campaña? Yo tengo bastante interés por verla Yo ya dije Que la expansión se llama Las máquinas feministas En contra del patriarcado Va a ser así No por favor Que Aquí Hay Hay cada tontería Con el tema del feminismo Que da bastante miedo No sé Para mí va a ser así Por algo Todas las máquinas son mujeres Bueno Está bien que el bando bueno Acá Bueno El bueno A lo mejor no lo quieren vender Como fue con Maisha El bueno de las máquinas femeninas ¿Viste? ¿Viste? Piensa Piensa que Maisha Era la mala Es verdad Maisha de miedo Esto es para compensar Que Maisha era la mala Y Nicola el bueno Nicola era el bueno Nicola era bueno Nicola era bueno Nicola, Rewar Nicola, Rewar Eran los buenos Yo sabía que Maisha Yo sabía que Maisha era mala Porque en la última Tengo que pasa a Maisha Es más Rewar Era el Era el héroe Machete al machote Machete al machote Eso bueno Lo había escuchado A mí es que Ya te digo Aquí hay Demasiadas injusticias Por culpa de esas tonterías En España Me encantó A mí no Porque hay muchas Hay mucha gente Con Ideologías muy peligrosas Aquí en España Por culpa de esa tontería Pero bueno No hables de Akuka Sin que le esté Porque Akuka Sos peligroso Akuka es peligroso Eso lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe el gato Pregúntale al gato Si no me crees Pregúntaselo al gato Pregúntale al gato El gato sabe más que todo El gato sabe más que todo Yo puedo abrir un cofre De estos de Battlefield Ahora con los torneos Como son oficiales Te dan Y yo no cambié nada Sí Y conseguí El El customize Este De Como estoy El timer Este Te dan las alitas Y me lo quedé El de las alitas Con cara de calavera Y como una capucha Está bueno Voy a aprovechar Ahora mismo Hacer La recarga De la página Para que tengamos El mismo timing Y no sigas Haciendo spoiler Yo también lo he Pausado Ahí está Ahí está ¿En qué segundo estás? Ya te digo cuando recargue 3.24 Yo estoy en 3.16 Ahora Ah, está Ahí puse pausa play Vamos Ahora 10 Dale Estamos ya igual No sé por qué recargue el nuevo target Y después puse pausa play De nuevo Twitch 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 experience ¿Qué ganas tengo de ver ya El El otro juego? No este El otro juego Yo tengo ganas De ver Cómo afecta a un límite Ahora Tengo muchas Todo lo que viene Una brutalidad Yo creo que Hay cartas que me importan Por ejemplo Avis No creo que importe A estas alturas No creo que importe Lo importante Era El señor Es el Baphomet Baphomet Es el problema Aunque Bueno Está Hay un par de cositas Interesantes Eso puede ser No creo que sea Interesante Yo lo que veo Es que ahora mismo El mazo que llevaba yo De serafín Se va a comer un colín Lo que Creo que Lo que más impacta Es tener 3 áreas 3 áreas 3 áreas Para la red de 12 lachas Es demasiado Es demasiado Literalmente Yo tengo una Porque la tengo animada Y tengo a la líder Animada Si no Ni la tenía Yo probablemente Me pongo a jugar un límite Pero es que estoy Estoy en contra de Aria Porque es como Eso Demasiado Son demasiados Fogosfatos Demasiados Fogosfatos Los Fogosfatos Son Literal Aria Es literalmente Una APM Que nunca me aprendí Número español Porque la dejé de jugar Antes de que cambiara En el Mejor En todos los sentidos En todos los sentidos Y encima viene El área Esta Que vos juegas Hacés 1 a 5 Dos Fogosfatos Quieres hacer el área Hacés 3 de área Te devuelves los dos Fogosfatos Y a la mierda Bueno Te dejo que queda un minuto Y a ver si me hago el bocadillo Que dije antes Que me lo iba a hacer Y con tanto hablar Se me ha pasado el rato Vuelvo en un minuto Adiós A ver gente Que lo hacemos Te lo leo Díganme Que puedo hacer Mientras Nadie habla ahora Ni siquiera corta la cama No, no corta la cama Cutre Bueno, nadie habla Nadie ni aquí Como si usa yo O tiene que ganarle Por dos a Bueno Me veía con el percal Que tengo que hacer el bocadillo Y todo Y dije Que tengo bizcocho Aquí Tengo aquí bizcocho Comeremos bizcocho ¿Me escucha? Sí, te escucho Ah, vale ¿Qué tal os está apareciendo ahí El tornillo este? Y ya vuelvo Es que la cuenta atrás Es que la cuenta atrás empezó tarde Es que la cuenta atrás empezó tarde Te salen con 7 minutos 6 minutos O algo así Interés Y que no paras de cascar Pues El fitness Sí Esto es de un compañero del trabajo Que me llevo ahí al gimnasio Y Uf Como pegan palizas la gente El fitness ¿Qué fitness? Que tengo una camisa de Muay Thai El fitness no te hace jugar mejor So Piénselo así A mí es que probé lo del Muay Thai Y no me gustó Además creo que Hay otras artes marciales Que son un poco más útiles A diferencia de Europa Hay nivel ¿Qué maldad? Igual no se puede comprar Sí A diferencia de aquí en Europa Que aquí hay nivel Bueno Si no estás ahí en el top Entonces sí Hay nivel Se ven votando Ay no vi la votación La votación era Uno La waifu ¿Qué importa? Ah es el mismo Es el mismo Ah no sé si lo habías Yo Serkele es que prefiero Serkele yo prefiero El Krasmaga Antes que el Muay Thai Te lo recomiendo ¿Qué decías? ¿Recordás el último de Europa? Que había uno Que se llamaba Mirage Sí Bueno ¿Te enteraste Quién era en realidad Mirage? No Era Fátina ¿No te enteraste Todo eso? De que era Fátina De escondido Pues eso es Eso es ilegal Contra las normas No es ilegal No es ilegal No tiene que presentarse Con el mismo ¿Tú presentas tu DNI? Sí Y Él lo hizo Pues Él solo se cambió El nombre de usuario Que puede hacerlo No contra las reglas De hecho yo podría cambiarme El nombre ahora Y Ya está Sí Pero la foto ¿La foto no correspondía? Correspondía Sí La diferencia es que no dejó que se viera ¿No te acordás? Que había uno que le faltaba foto Que decíamos Uy que raro que no se viera foto ¿Recordás? Bueno Era por eso Para no revelar que lo jodí Yo te dije que vos podés pedir que no se vea tu foto Uy va ¿Ya empieza? ¿Directamente? Ya empieza Bueno es la mierda No me dejan Hostia Lumi contra Betu Ala No hemos visto ni los baneos Ni nada por el estilo Baneo Hayden Se han quitado Clerical a Betu Y dragones a Lumi Se ha tan de mano Y Uff Y templo de los dos Esto va a ser una partida normal Últimamente A ver Lumi va primero Y mira la mano que tiene Yo creo que no va a cambiar nada Yo no cambiaría nada En el caso de Lumi Sí, yo tampoco Tienes dos Potencial tres Puede cambiarse el tres Si encuentras otro drop de dos Me gusta Yamakaze El El ID No es tan privado como parece Porque tú cuando te enfrentas a alguien Estás viendo su ID Igual que ves sus mazos Igual que ves su Twitter Sigo ha puesto Y su equipo Sigo ha puesto Durante el torneo El ID es privado ¿Cuál ID? ¿De pertenece? De cuenta Las fotos Son lo más privado En el torneo En la página de torneo En realidad el DNI En la página de torneo Las fotos Al final la foto La foto del DNI Se publica en el Twitter Él dice el ID Él dice el ID Ah, sí, está El ID oficial Ah, claro El Tu credencial Puede ser que ID Está ID Sí, pero Eso es documento nacional De identidad El DNI O como dicen en Sudamérica En la célula Cédula con D Bueno, eso Igual a mí me gusta más Bueno La jugada está bastante clara Por parte del Lumi ¿Lo crees? No estamos ni hablando Porque siempre un lado Oráculo de otro ¿Tengo que robar otra cosa? No, Oráculo Oráculo para responder Ayela Ayela Sí, claro Un montón de ahí No quiero rampiar No es ruso Es americano A ver Si tenía un 2-2 Seguramente tiraba Los dos Solo o río Como encima le toca a León Venga, ya No es una parte de primero Es importante Ahora podría jugar León León con algo Con Cole ¿Tiene también eso? Cole Face Mork Colette es una Mork Mmm, Poseidón El problema es que Ahora mismo Tiene que jugar a Poseidón Más el El pinchito O comerse 4 daños En 100 turnos Potencialmente más Pero se los va a comer De todas formas Al menos va a limitar En 12 daños Minotauros 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 por 4 Minotauros por mi útil Contra Contra León Es bastante útil Sí, pero Por su coste íntegro ¿Va a ser En serio? Pero están planteando A ver Me gustaría decir Que no está mal Pero sería mentira Es que el Poseidón Sabe que lo va a perder Si lo juega Pero no creo que lo ha sucedido No creo que lo ha sucedido Sí, no creo que lo ha sucedido Está bastante mal Ahora mismo la partida Para él Ha arrancado muy rápido Lo Miguel Este turno Este turno Sí, a ver Este turno sí A partir del siguiente Que no se puede golpear Yo haría el 4 Yo haría el 4 Por tener más culo Pero es que el otro Tiene el golpetazo O sea Ya sería mala suerte Que tenga el golpetazo Pues toma Y 2 Toma 2 Toma 2 Es bastante problemático Uy, ese robo Ese robo Ahora mismo No le ha solucionado Nada En realidad Sí, le ha solucionado La curva del turno Probablemente Tenga que hacerlo Antes Antes que Yo jugaría primero Ayela Y mataría a alguien más Mataría a dos bichos Ayela seguro Ayela seguro Sí Pero lo digo Para matar a otro bicho Es un spoiler Voy a ganar En Lumi Sí De manera Demasiado buena Da igual Lo demás Que ahora le bajó Era el león Y va a tirar Dos fragmentos De león sagrado En juego Y va a tenerlos plateados En este turno 5 O sea ¿Qué puedes hacer Contra eso? Y tira a Roy ¿Pero a Roy de qué? De remue Pues nada Disfruta Que buena parte Ahora un 2-2 Estapa contra Ayela Estapa contra Ayela Joder No tiene eso Oye el Vanish El Vanish Que le viene bien ahora León legendario Pega León legendario Evoluciona Mata al Roy Con eso Juega en León de coste cero Muy claro Muy claro Muy claro Muy claro El turno Brutal Este turno Es que es una aberración Y ya tiene los 4-4 Está pensando en hacer el Vanish Es que no lo necesita Es más Si se le muere un leoncito De esos Contra Ayela Va a poder meter El plateado ya A no ser que se lo quiera guardar Para jugarlo ya Yo prefiero el daño a cabeza Yo prefiero el daño a cabeza A ver Creo que Sé lo que pasa por la cabeza De Lumi ahora Porque en turno 6 Con un templo en la mesa Puedes jugar dos leones Si es por eso Lo veo lógico Ahí está Y 4 la cara Creo que da igual Con este daño permanente Le da igual Es que ya tiene todo Además el próximo turno Puede ser Mantener con dos cristales Después dos más Ya tener un turn No puede pararle Ya tiene la curva hecha Va a ser León de 5 Golpe Y después León de 5 León de 5 León de 2 Ya está Va a matar A los A los bronces Contra eso Y ya está No pega ¿No? No Puede pasar Sí Puede pasar Tiene golpetazo Mucho lo mata Sí, lo mata Ya está Exiliar Y Y Palante Turno 6 Letal Y estos son los leones Compañero Esto no nos toca A nosotros Cuando jugamos Leones A mí sí A mí sí Yo muchas veces Gano así Con los dos Bueno En el del CBO Gané una partida Que juegue un león Un león Un león jugué Gané Y otra que juegue dos De hecho Creo que no jugué Un león Dorado No, sí Juegué sí Contra el que dice Tres templos Contra Hot Meow Fue la única vez Que bajé los No Bueno, tampoco Lo fue muchas veces A ver ahora Sigue dependiendo De dragones Primero el dragón Que viene bien Le viene bien Pero no con esa mano Y Lumi tiene una mano Brutal Para ir segundo También Yo me quitaré Los caballeros dracónicos Y ya está El resto Lo está bastante bien Y fíjate La mano Terroríficamente mala Que tiene Betu Buf Buf ¿Qué mano es esa? Por favor ¿Cómo levantas eso? Le pueden traer mejores cosas Aunque le entre un Chastis Pero que va primero Que va a tener menos robo De serie Va a depender del top deck Pero muy fuertemente Y Lumi Con que se quita el caballero dracónico Que va segundo Va a tener la caballera de vanguardia En el turno Para evolucionar Pero yo creo que prefiero una Aether Antes que Denon la va Yo creo que se quita la va A ver Creo que es uno de los casos En el que no quieres jugar a Leon en 2 A ver Los caballeros seguramente Y el rey guarda la va Se la quita también Si encontraba a Aether Mejoraba Sí, bueno Valz No es que sea la mejor Para jugar a contra Val Por lo menos Tiene el turno 3 cubierto Ya Sí Y si vuelve a entrar bien Y si entra a Aether Mejora Ay, Dios Bueno Encontra el 1 Y encontra el 2 Pero por qué Tiene esta suerte Este colega Se está pensando Por si eres jugado Tiene que quedar Porque el próximo No, tú no vas a jugar Los 2-1-1 O sea Te vas a comer Los robots igual Imagínate que le tocan Ahora Dos Queen Blader Más Amune Que tan malo todo Ahí Más Amune Antes que jugarte a Aiela Que tiene un ganas de arrancar la mano O sea Antes que jugar a Aiela Juega a Date Que al menos Está por ahí Dando por culete Pero qué es esto Eso igual es un mal robo Ya, pero Está mal robo ahora Pero en turno 4 Puede completar bastante bien En un turno Con el Red War Es más, ahora con Red War Tiene un turno bastante tocho En el turno 4 Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es eso? ¿Qué es eso? Que es eso, por favor ¿Y tú? Supongo que ¿Te das que gastar una? Para hacer algo Pero qué miedo Le maravilloso Es que no puedes ver nada O sea O sea Si va a tragar El Queen Blader Cualquiera de los otros, si me ni está bien. A ver si me hubiera tocado otra, comandante. Reward va a tener 1,4. Y crear un local. Y ya está, toda la cara. ¿Por qué no le toca nada decente? Otra tempo. Otra tempo. No tiene nada al cual edad. Qué triste. Y caballero dracónico pasillo de turno. Boga el Masamune y lo deja vivo, matala. Y mira a sus manos. Tiene 2 Silias y un Dragonite. Y estoy seguro que todos van a ir a la cara. Tiene 2 Silias. Y ahora la asesina. Perfecto. ¿Tiene el Masamune o no? Está pensando. Yo creo que no. Yo iría a la cara. Tienes tú la mesa. Tienes que obligar a los rivales a la cara. No mata nada. No mata nada importante. No, es que no puede llegar a nadie importante. Porque la 2-1 se muere con lo mismo que con cualquier otra cosa. Y son daños que estás rascándole todo el rato a la cara. Y ahora el siguiente turno, turno 5. Como llega a abrirte huecos. Eso es bueno. Esa Filene le acaba de dar toda la vida ahora mismo. Pero toda la vida. Aún así, a lo mejor llega muy tarde. Porque con las comandantes que tienen la mano... Con Filene mata a 3. Con Filene mata a 3. Con Filene mata a 3. Con Filene solo mata a 3. Y con Reni mata a otro. Y bueno, el otro la cara. A la cara de la cabeza. ¿Dónde? No creo que le dé tiempo. Pero... También está el tema. Y ahora va a matar al 1-1. Con uno de esos. Está pensando en los Jero Dracónicos. Porque si le juega Bane... No puedes armar. O si le juega Bane tendrá que matar al 1-1. Ya, pero necesitaba limpio a la mesa cuanto antes por el tema de la comandante Celia. Una Aether. Ahora mismo no cumple ninguna función en esa Aether. Es más importante el Caballero Dracónico. Es el de Asalto. Es el de Asalto. Es el de Asalto. Y como evolución... Deja a 4. Como piensa matarlo. Pues con Celia. ¿Cómo? Celia, Celia. No, va a dejar en mesa el de los gremios sin atacar ahora mismo. Va a tener más Burser el turno que viene. Ah no, tiene Evo. Tiene Evo. Celia Evo. Me da igual. Por eso tienes que dejarlo ahí en la mesa y ya está. No, no. Ni eso necesita. Creo que igual es lo correcto. Por un galing. Pero un galing. Que sí, que está bien. Ya, pero el tema, si pega la cara ahora mismo y al otro le toca posición, le pasas por la mitad. Lo pasas por la mitad igual. Ya está. Pues nada. Tiene que gastar todos los recursos sin limpiar la mesa y aún así, protegerse. Está perdido. No puede. Es la única jugada que tiene galing. Estoy en el 5-5. Lo remata a la vuelta. Y ya está. Lumi clasificado para la siguiente ronda. Otro americano que cae en la ronda esta. Lo dejaban 4. Da igual. Muchísimo daño. Esto es lo que tú quieras. Pero tengo una evolución y tengo una capa de antes, Celia. En este no pudo hacer nada. Y bastante bien lo llevó. Sí. También tuvo una mano terrible. Porque tenía cosas que no podía jugar. En la primera también tuvo una mano... Sí. Ha sido pura para la gente. Creo que no tuvo mala. Creo que no tuvo mala. Creo que no tuvo mala. Sino que el otro tuvo muy buena. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Está terminado? Sí, sí. Ya está. Ronda rápida. Bueno, una ronda bastante... Más o menos así fueron mis rondas ayer. Tipo... En ambos lados. Yo allá partiendo todo o yo acá recibiendolo. Fueron así mis rondas. Porque si atacas... ...tienes los 4 danos. Pero si atacan a él... ...tienes la salud. Y creo que esperaba que no hubiera presionado... ...el otro día... 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 ...yo creo que fue segundo. Sin duda ahí ese turno... ...3... ...el que haberse robado tantas peles de uno... ...y robar bichos sutiles... ...Sagalmio que no bajaba nunca... No, a ver... ...que tuvo... ...la mesa siempre llena todo el maldito rato. Y esos son dañizos que se van... ...ping, ping, ping, ping... ...a ir rascando la cabeza... ...y te gana por eso... ...Imperial. Y es como forestal. Te ganan por... ...son muchos daños pequeños... ...pero... ...tienes 20 vidas. Hasta ahí llega el límite... ...suprovivencia. Bueno, sigo con la historia de... ...de Fatina... ...mientras esperamos la próxima partida. ¿Cómo? La historia de Fatina... ...que estaba contando antes de... ...a ver... ...cuéntame tu historia. No es mía... ...como la habíamos quedado la última vez. Eh... ...bueno... ...el dijo... ...el había publicado en Twitter... ...que se iba... ...de Shadow Wars. Se iba... ...antes del... ...torneo. O sea que es un Sunderen. No... ...que quería hacer una prueba... ...porque... ...dijo que se sentía... ...presionado por ser... ...una persona... ...que lo es. ¿Una persona qué? ...conocida... ...en Shadow Wars... ...que lo es... ...es... ...organizador de torneos... ...probablemente... ...de torneos... ...de la comunidad más grande. ¿Ahora mismo? ...como... 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 ...que se esperaba mucho de él... ...y se quiso... ...como... ...siendo un nadie... ...siendo... ...un mirage... ...y tal... ...y después... ...claro... ...le dieron los puntos... ...obviamente... ...es él. A ver... ...si pones el mismo ID... ...si te pones el ID... ...y pones la foto... ...y tu cara... ...si pones la foto... ...con tu DNI al lado... ...y tal... ...no tiene que decir pegada... ...excelente... ...es decir... ...es un cambio de nombre... ...se lo dices al tío... ...que hace la lista... ...y ya está. Sí... ...eso se habla... ...de hecho... ...te conté ese... ...que... ...Dercelo... ...le había dicho... ...que no le mostraron la cara... ...porque quería ser... ...que la maestra en directo... ...a la primera vez... ...mhm... ...lo decía... ...porque la otra vez... ...me llamó la atención... ...y después me enteré... ...y tal... ...me hizo gracia... ...en mi caso... ...por ejemplo... ...en mi caso... ...se confundieron una vez... ...y me pusieron en... ...dos sitios diferentes... ...y lo hablé... ...y me pusieron otra vez... ...se habían confundido... ...un dato... ...o sea... ...todo eso... ...lo hablas con... ...un master del Discord... ...y ya está... ...y aquí vemos a... ...Rindrop... ...contra... ...Potwasher... ...el duelo del siglo... ...puede ser... ...Potwasher... ...es el último americano... ...que está para... ...sobrevivir... ...esta ronda... ...puede que se cumplan... ...nuestras teorías... ...de que pase... ...canadiense... ...contra canadiense... ...en la final... ...cinco americanos... ...dos canadienses... ...y pasa el canadiense... ...estaría bastante guay... ...la verdad... ...sería bastante... ...explicativo de... ...ah... ...tenemos muchos americanos... ...en la final... ...pum... ...hala... ...ya no tenéis tantos... ...y esto sería bastante... ...importante para... ...para Raindrop... ...en cuestión de puntuación... ...y un batacazo para... ...Potwasher... ...que está ahora mismo... ...como intentando escalar... ...desde las profundidades... ...del abismo... ...está dependiendo... ...on... ...frozz... ...quién va primero... ...y un montón de... ...ah... ...está en el monoban también... ...que no dijimos... ...leones... ...creo que está correcto... ...Burn le gana... ...prácticamente todo... ...de Potwasher... ...sí... ...y Lion es muy bueno... ...básicamente... ...no hay mucho que pensar... ...artefactos... ...dependen mucho de... ...de que te toquen las cosas... ...tengo un orden apropiado... ...y además está... ...agro y Lion... ...la cara... ...la mente... ...pero bueno... ...el agro igualmente... ...tiene que pararlo... ...tiene que pararlo... ...digo... ...va a ser complicado... ...es que el agro... ...fueles mete miedo... ...quira suena... ...por eso mismo... ...lo llevé... ...dije... ...capaz que mete miedo... ...y me la van... ...y me la van... ...y me la van... ...que más que quieras... ...uno es... ...ya... ...pero no es lo mismo... ...en... ...en... ...el primer día... ...de torneo... ...que en el segundo día... ...que es un enfrentamiento... ...directo... ...sabéis contra quién... ...te vas a enfrentar... ...has podido ver sus matos... ...y estudiarlos... ...ver incluso... ...como ha jugado... ...hay mucho más estudio... ...al día 2... ...que el día 1... ...que te enteras de tu rival... ...ahí... ...bueno que... ...esto lo hablamos con... ...cero... ...que... ...agrofuores tiene mejor resultado... ...en ladder... ...que en torneo... ...porque en torneo... ...la gente sabe... ...guar... ...sobre todo contra agro... ...que... ...un error contra agrofuores... ...y... ...ahí... ...pisa... ...porque... ...en torneo... ...tú... ...no vas con... ...con... ...lista abierta... ...tú vas con la lista cerrada... ...ya sabes en todo momento... ...todo lo que tiene el rival... ...en realidad... ...lista abierta... ...es que sabes lo que tiene... ...eh... ...no me dio al contrario... ...lo dijiste al revés... ...lo dijiste al revés... ...pero sí... ...jue... ...es a mano... ...popwatcher... ...no... ...bueno... ...es a mano... ...reindrop... ...a ver... ...si se quita el de coste 5... ...a ver... ...es más jugable... ...la mano ahora mismo... ...tranquilo... ...que va a robar oráculo... ...va a robar oráculo... ...va a robar dos oráculos... ...ya verás... ...uy... ...no... ...pero casi... ...casi... ...creo que falta mejor... ...hostia... ...es mejor... ...es mejor... ...porque tiene... ...Zylen en turno 2... ...Roy en turno 3... ...y en turno 4... ...que es turno de evolución... ...ahí era más... ...el espadazo... ...la curva idea... ...oráculo en el 2... ...y Shata, ¿no?... ...creo que el oráculo en el 2... ...esos... ...esos... ...ahora... ...Philene... ...Philene... ...sí... ...no más no es que tiene esta... ...Philene se come el... ...lo va a comer mucho daño... ...eso es lo más... ...no tanto daño... ...no tanto daño... ...sí... ...porque se va a comer... ...a ver si se come el búho... ...sí... ...los 5... ...los 5 después... ...o sea... ...es mucho daño... ...sí... ...pero él no sabe que tiene el búho... ...ay... ...mira... ...templo... ...para continuar... ...templo... ...no está mal pensado... ...no está mal jugar un templo ahora mismo... ...nada... ...no creo que sea lo más eficiente... ...antes que eso jugaría la monja... ...sabiendo que ya tengo el templo... ...pero el búho estaría bastante bien... ...para ganar la mesa automáticamente... ...a ver... ...puede ser tanto búho... ...yo creo que el mejor búho... ...el búho te gana la mesa... ...automáticamente... ...después no la vas a matar... ...y después en turno 4... ...puedes hacer guerrero legendario... ...más el amuleto... ...que también sería una opción... ...ya lo voy a dejar aserteado... ...ahí está el búho... ...el problema es... ...te currón... ...después... ...pero esta jugada... ...me parecía bastante obligante... ...así gana la mesa automática... ...pero... ...espero que no sea... ...Kage... ...y... ...y no juegue... ...Roy... ...creo que tiene que jugarlo igual... ...aunque secuestrar... ...es... ...Roy es la mejor jugada que tiene... ...el jugar ahí en la... ...para matar a un bicho... ...no te compensa nada... ...te seguiría muriendo ella... ...sin poder rampear tú... ...y te ralentizarías todo el mazo... ...es comerte 5 daños este turno... ...es comerte mucho daño... ...es comerte mucho daño... ...que mirar la cara... ...pero bueno... ...igual más doloroso hubiera sido... ...es comerte un bicho... ...o bueno... ...el golpe prismático... ...el golpe prismático sería... ...vanilla acá... ...podrías hacer el templo... ...o el... ...un bicho incluso... ...puedes hacer el guerrero legendario... ...y... ...guerrero legendario... ...y el amuleto... ...y... 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 ...imagínate poder hacer... ...guerrero legendario... ...vanilla... ...y creo que ganás... ...creo que ganás... ...sí... ...bueno... ...lo obligás a no hacer rampe... ...ya... ...obviamente... ...de diálogo... ...pero... ...entra 10 con él... ...5 daños a la cara... ...y... ...a partir del siguiente turno... ...leones... ...verywhere... ...y ya está... ...ya tenés bastante cerca... ...son 13 daños... ...acá le estás obligando a... ...ah... 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 ...tiene que rampear... ...lo bueno... ...para... ...podwatcher... ...que se robó el heal... ...eh... ...le da tiempo... ...que no está acelerando... ...leones... ...hieras o no... ...no... ...es que leones es el... ...el boss final... ...ah... ...ah... ...quizás se plantee... ...con ese robo... ...el hacer a Iela... ...y... ...la removal... ...para hacer... ...al turno 6... ...o sea... ...26 FP... ...el rampeo... ...de 2... ...y el... ...de 4... ...para poder agregar... ...yo creo que... ...hacer el doble rampeo ahora... ...para tener a Galmi... ...en el siguiente turno... ...también es otra idea... ...aunque no... ...creo que quiera hacer Galmi... ...no sé... ...creo que los dos jugadas... ...está bien... ...una para prevenir... ...y la otra... ...para jugar... ...lo antes posible a tu... ...con la otra jugada... ...limpiabas toda la mesa... ...está... ...con lo que hizo... ...va a hacer Galmi... ...segundo templo... ...no por favor... ...esto no... ...no sé que hay que hacer... ...varias cosas... ...una... ...templo... ...león... ...no no... ...va a hacer templo... ...un mejor... ...es que puede... ...es que puede... ...que si juegas... ...el segundo templo... ...ese cristal... ...le sale gratis... ...sí... ...tengo a hacer templo... ...porque... ...podría jugar... ...templo... ...león... ...y monja... ...templo... ...león... ...incluso evo... ...para hacerse lugar... ...y jugar en la... ...la 3-2... ...sí... ...bueno... ...otra día en el 3-2... ...mata eso... ...y monja... ...y tiene otro león... ...para el siguiente turno... ...menos mal... ...que tiene la Galmi... ...pero no se lo sabe... ...puedo todavía hacer... ...el evo a la 3-2... ...yay... ...yori... ...gracias por el host... ...compañero... ...ya... ...eso leo a la 3-2... ...compañero... ...eso es muy bueno contra Galmi... ...es que es... ...es brutal... ...no... ...ya... ...lo obliga a ser... ...bueno... ...lo obliga... ...sí... ...lo obliga... ...no... ...no... ...no le veo otra jugada... ...mejor nada... ...bueno... ...puedo... ...no le veo otra jugada... ...no le veo otra jugada... ...¿quién entró? ...no... ...no se ha puesto en un chat privado... ...con las dudas... ...eh... ...lo que decía... ...que podría ser el 2-2... ...la spell de bug... ...para un... ...es que le acabas de... ...de habilitar completamente eso... ...de hecho... ...gobernante... ...no hay nada que haga a 4... ...eh... ...son dos buenas cratas igual... ...sí... ...es muy buena una de ellas... ...bajar el coste a una de ellas... ...es muy buena... ...sinteramente... ...quizás la mejor... ... hubiera sido mejor... ...el banish... ...pero... ...yo no me quejo... ...pero... ...yo no me quejo... ...sí... ...acá... ...clarísimo... ...doble trade... ...Leon D5... ...Leon D2... ...tienen leones gratis ahora... ...por todas partes... ...Leon D5... ...Leon D2... ...Y Monja... ...y... ...ya va con los 4-4... ...y si se la vuelve a volumbrar... ...y si se la vuelve a volumbrar... ...y si se la vuelve a volumbrar... ...la vuelve a volumbrar... ...yo la vuelvo a volumbrar... ...yo también lo haría... ...bueno... ...ahora quizás no tanto... ...si tiene la... ...la spell de uno... ...que la tiene... ...ah... ...le salen peor... ...quizás le haría a Evo... ...pero al 4-4... ...no te seré rentable... ...ahora Galmi... ...ahora Galmi... ...ahora Galmi... ...ahora Galmi... ...con la spell... ...mata a Sig... ...y se le queda viva... ...seguro... ...1 o 2 de vida... ...y indiferente... ...dependerá de donde vaya... ...el tiro de ella... ...pero va a quedar con... ...1 o 2 de vida... ...porque hace... ...Galmiu... ...queda todo a... ...3 o menos... ...y le hace la spell... ...al 4-4... ...ah no... ...claro... ...puede... ...puede morir... ...es que... ...es eso... ...el... 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 ...tiene que tirárselo ahí al... ...no... ...pues sobrevive... ...sobrevive... ...sobrevive... ...no no... ...porque queda... ...a ver... ...la baja queda con 4... ...la baja queda con 3... ...exacto... ...si sobrevive la 3-2... ...bueno... ...sobrevive el 2-2... ...no no... ...pero que no... ...que es más sencillo que todo eso... ...bueno... ...también lo puedo hacer así... ...exacto... ...buu... ...ese hechizo va a ser muy determinante... ...esta partida... ...está bien el área... ...no... ...está bien la jugada igual... ...más... ...más de eso... ...me olvidé... ...me olvidé que acá íbamos... ...me olvidé que acá íbamos... ...ya tiene los dorados... ...este turno ya tiene los dorados... ...nos termina de cargar... ...no... ...porque iba el primer plateado... ...o sea... ...seguro doble... ...leleón seguro... ...dos plateados... ...y... ...puedes jugar uno dorado... ...este turno... ...no... ...pero no lo hace... ...creo que le sobran dos PP... ...verdad... ...le sobran dos PP... ...puede... ...sí pero los usará para robar... ...curándose... ...sí sí... ...le puede robar... ...material draw... ...no creo que nadie me cambió la play... ...pero... ...sí sí... ...da igual el orden... ...vamos arriba... ...a ver Coleta... ...a ver dónde da... ...que da... ...vale... ...va a preferir primero... ...hace el orden... ...hace el orden como quiera... ...yo hubiera primero robado... ...si ibas a hacer eso... ...a ver... ...otro seguro... ...te quedas con el último... ...Colet... ...Hyrule... ...oh... ...Dios... ...qué suerte tienes... ...compañero... ...qué asco me das... ...vete a ducharte... ...oh... ...es la primera vez... ...que veo que Colet... ...pega bien... ...es que... ...puede dar una poción... ...como que no importaba... ...era como... ...no... ...pero es que... ...fíjate... ...las... ...las posibilidades... ...que pase ahora mismo... ...era... ...un 25%... ...de posibilidades... ...de que pasara eso... ...un 25%... ...y pasa... ...anda entre 6... ...dicen... ...que era una entre 6... ...a ver... ...una poción... ...o tres daños... ...son uno entre 4... ...ah claro... ...una... ...una entre 6... ...porque claro... ...es 50-50... ...haga daño... ...o te de la poción... ...y después... ...si decide hacer daño... ...una entre tres posibilidades... ...si es una entre 6... ...sigue siendo cuatro opciones... ...no, no son cuatro opciones... ...si... ...no es 25%... ...de que te de la poción... ...y se... ...ping... ...¿de dónde es? ...ya, ya... ...a ver... ...o sea... ...es 50-50 entre que... ...te de la poti... ...o pega un tiro... ...decide pegar un tiro... ...son... ...una entre tres... ...eso significa... ...una entre seis... ...ay... ...se entienda, ¿no? ...es... ...un 50% primero... ...y después un 3-10... ...eso queda en... ...una entre seis... ...está correcto... ...no entre seis... ...o sea... ...que... ...que tuvo suerte... ...es que... ...le le importa... ...básicamente... ...y... ...y... ...tener suerte... ...contra... ...podwastero encima... ...es DeLorea... ...hace a Haka la cara... ...pues vale... ...ah... ...no tiene evolución... ...no pensó que tiene... ...está bien... ...porque... ...no sabe que tiene... ... изуч다고 Инdense... ...es que... ...está correcto... ...juego... ...ah... ...elelo mata igual... ...ya está... ...es que él sabe que tenía... ...él sabia que tenía ese león... ...creo... ...había visto cómo se lo había... ...da igual... ...puedo bajarte las leones igual... ...pues... ...peje punto en la peluina... ...y... ...puedo bajarte las leones igual... ...que se hace... ... aunque mata todo... ...ló hace... Pero con el Disciple Evo... Y ya está. Podría recetar la mesa en cualquier momento. Cuando sales tan bien con leones... Apaga y vamos. Esto me recuerda a la Copa del Legado que estamos jugando ahora. Va primero ese jugador de... De Dracónico Neutral. Tiene un coupling en la mano inicial. Va primero, Forrest. Uff. Pero por eso. No tiene suerte el Reindrop. Que va. Me encanta como sabes cuando el Forrest va primero vas... Blanca. Por ver la cara que tiene el colega. Se queda Liza. Uno, dos, tres. Easy peasy. Joba. Y con Goblin en la mano inicial. Uno, dos, tres. Falta Lina. Falta Lina. Falta Lina. Hola, hola, uno, uno. ¿De aquí estamos? Eh, Lina, sí. Eh, Lila. ¿Qué se llama? Pfff. Da igual. Empiezan por L. ¿Me da un problema? Empiezan por L todas. Yo me conto con L. Liza, Lina, Lina y Lela. Lili. Lali. 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 Linceclol. Yo me pregunto. Dalconelo. ¿Cómo será la persona encargada de ponerle nombre a las cartas? Oh, y va otra más. ¿En serio? Pues da, halconero. Sí, bueno, para el turno de cuatro si no encuentras... ¿Qué haces? Eh, la... ¿Drop uno que tenga? No. No. Ostras, Matiman, estás despierto. ¿En serio? Bienvenido. O, ¿sabes? Un 2-2, como un 1-1 o algo así. Eh, pues Wazer jugando en dificultad súper difícil, sí. Viendo segundo todas las partidas y contra alguien que hace un high roll que flipas con la mano. Uh. Es que tiene que tirar la data más a Mune para intentar hacer algo. Da igual no es tan mal. Ay, va Dios. Eso da igual. Mira el turno cuatro que le ha tocado. Igual peor hubiera sido que tuviera un coste uno. Sí. Porque ya no remonta más. Bueno, empecemos tirando a la legendaria. Igual está demasiado reentro. Sin buffo. Creo que va a ganar sin buffo. Sí, va a ganar sin buffo. Porque cuando doble Liza... Caraca, va a conectar cuatro. Va a conectar cinco, dime. Matiman, te hablo desde el futuro. Te hablo desde el futuro. Estamos a día 25 aquí en España. Las dos de la mañana, por cierto. Las dos de la mañana, por cierto. Las dos de la mañana, por cierto. Ya son las diez de la noche. Bueno, vas a terminar a eso de las tres. El día? Más o menos. Al ritmo que vamos, para mí que va a ser un poco más rápido, ¿no? No hace Liza. Ok. ¿Qué esperas de pasar? Eh... No entiendo. La verdad es que hay un poco más rápido. Pero hay un poco más rápido. Sí, pero la verdad es que hay un poco más rápido, ¿no? Lo que hay en la mesa, no es lo más beneficioso para ese chico que le ha tocado. Ay, guau. En serio. Hubiera estado mejor antes. Sí. Uff. El problema es que no está haciendo Liza, que es lo que no me gusta. Ese turno 3 hubiera hecho Liza, aunque le salió bien porque conecta más daño. Con este gameplan, hace mucho más. Lo hará porque sabe seguro que tiene la ventaja. Pero... Yo no me aseguro de tantísimo la ventaja teniendo en cuenta que vas contra dragones. Yo creo que el plan de doble H era mucho mejor. A largo plazo. Sí. Más aún un mazo que no está rampeando. Más aún contra un mazo de dragones que no ha rampeado en ningún momento. Y ahora te queda un mana colgandero. No, mucho. ¡Oh! ¿En serio le toca esa para el siguiente turno? ¡Uff! No creo que la tire el próximo turno a Rampe. O sea, esto no va a sobrevivir. Dejamos. Dejamos. No debería. No debería sobrevivir. A la cara. Y a la cara. No me trae. No me trae. No me trae. Le ha tocado hacia abajo en el mejor turno. Pero no le toca rampeo. A ver, supongo que tendrá que tragar el... Uff. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si te toca un rampeo. A ver si te toca un rampeo. Que necesita el rampeo pero como el comer ahora mismo. Podwasher. Podía buscar una hiela. Una... Un rampeo. Un rampeo. Un rampeo. Un rampeo. O sea, esa era mucho mejor una Andron, porque ya hacías el E-Wall O una Iela Porque a la Iela le podrías hacer un puntito de daño, como ese mandato te sobraría No porque querrías hacérselo a la galmia Vale, quiere aprovechar el date para pegar a la cara Bueno, sí, a ver Acaba de ganar la prioridad de mesa ahora mismo Un acero directamente a la mano Eso es bueno Quizás no ahora No es tan bueno teniendo en cuenta todo lo que tiene ya Tiene una en juego, otra en la mano Acá puede ser entre Sylvan y el insecto Sí, como el Sylvan puede matar al Roy Al Roy con el insecto que mata el recosa, si quiere matar al uno Si quiere Ahora No, quiere jugar a la dorada También pensé que podría haber hecho eso Ok No, quiere aprovechar al máximo el insecto Fíjate Aprovechando al máximo el insecto Así ha limpiado toda la mesa No, no, esta limpieza de mesa ha sido muy buena Porque fíjate, ahora obligaría a hacer el área de uno que sabe que tiene por el Injustice Y con eso ya le facilitaría un acero a la mano Más el que ya tiene Tendría un control de mesa brutal Y no le mataría a ese hadita Tenía que gastar otro recurso para matar al hada A mi no se Por cierto no pique el rampeo con Kron No, ha piqueado el daño Tiene otro Roy así que Es que la única forma de matarla eficientemente ahora es con el área Que se ha robado, se ha fabricado el área ese para algo Como, sí El grado se está lamentando de haber piqueado el rampeo Sí, mira Que haya hecho esto Es que... Pues nada, un objetivo perfecto para el achero Uff Pues nada Un daño para el achero De ti marida Es más Puede hacer ahora mismo La de coste 4 Y... Y la de coste 2 Y evolucionarla Y entonces creo que le parte ya No puedo hacer nada contra eso Si puedo hacer nada Pero creo que a largo plazo es mejor A largo plazo es mejor el achero Básicamente porque el achero No, no, a largo plazo es mejor lo que decimos ¿Qué? A largo plazo es mejor lo que decimos ¿Cuándo le vas a sacar daño a esa... A esa... Es que haciendo eso que he dicho yo Tienes una mesa tan potente que no se muere por una galmi en caso de que le toque Y es el turno de galmi ¿Vale por...? Perfiere hacerlo así Pues nada, el achero Me parece... Me parece bien Pues yo no hubiera matado a esa Hubiera ido a la cara ahí con el achero Que se caería con uno de culo Pegar No, le quiero presionar al máximo con el achero Y ahora con... Pau Si, por lo menos a ver si se quita la galmi por perenda No, no, no lo voy a dar Ya ha perdido A ver, ahora robará uno y ya está pero... Ya está Yo un insert Indiferente El tema es... Va a ser el achero ahora o el turno que viene ¿Cuál? Que es mejor Mmm... Puedo hacer acá a Lisa Puedo jugar a Lisa más la de... Más la de coste 4 No, la gracia si haces Lisa es activar el defecto del achero de este turno No, es más, puede hacer otra cosa Y puede activar el turno que viene Fíjate, puedo hacer otra cosa incluso, seria Eh... La legendaria El... Fabricarte hadas Poner un hada Estaría gastado en 5 manás Y... Con el... Último maná Eh... Bajar a la dorada y evolucionarla Tienes una mesa muy potente y activarás el achero una vez Y te quedarán... Acá lo que dice Akamaru ¿Qué dice Akamaru? Es lo que yo pienso Yo no estoy leyendo el chat ese Ah, pero... Te lo traduzco ahora Que... Eh... Que hacer el achero al 7 ni... O sea... Pudiéndolo hacer al 8 como lo va a hacer seguramente Vos maximizás el daño haciendo... Dos daños este turno Haciendo otra cosa X Y en el 8 lo haces el achero Con dos hadas Y son dos pines ¿Entiendes? No, achero ahora el turno 7 Mete a achero ahora Me hubiera gustado Pues acaba de perder el... Misplay Misplay Monka ese Monka ese Mira... Acaba de perder la prim... Dos de daño en este turno Y presencia en mesa Poseidón Y encima que le venía bien la mesa Porque... O no jugaba Poseidón O le dejaba mucho daño Esto es un golpe de aire fresco para... Para Poguase ¿Eh? Sí Pues ahora mismo... ¿Cómo? ¿Cómo se quita ese? 11 No puede pasar detrás de eso Se acaba de enterrar así mismo Mira quién entró Mira quién entró Me da igual Tú fíjate en nuestro chat No, mira quién entró Lina y Lina Sí, claro Cinco Son nueve Le mata la vuelta Son nueve Lo mata la vuelta Si el keyhack ¿Qué? ¿Ya? Nueve no Tiene... Tiene dos guardianes ahí No, son nueve Da igual Le entra nueve a daño Así que definitivamente Se va a jugar También tienes una buena mesa Esa es una... Esa es una... 5-5 Pim, pim Y se queda dos Y... Nighthand Nighthand Adiós Hoy... Hoy... Estuvimos todos esperando Que se robara alguien No... Hay un ward Pero no hay... Rastalias que ganan... Rastalias ganan partidas, compañeros Muy buena carta Lina y Lina Dos... Dos lolis por el precio de una ¿Qué esperas de una carta así? Ser religioso Es verdad lo que dicen Podría haberse robado que era ahí De... De la SEGA Haga... De la SEGA Bueno... Podwasher... F... Y saltemos al final A la Lina Y... Sorpresa, sorpresa... Lumi contra Raindrop No... No, con Canadien Al final, ningún... Canadá es la Francia De... Si Me perdi Ningún estadounidense en la final Y hace una victoria para Canadá La 3-3 para mí Casi... Y se han quitado leones a Potwasher y el de chispitas para Raindrop. Sigue jugando Raindrop con su mazo de leones. Cuidado. Cuidado. ¿Pero cómo banea a Potwasher? Ha baneado el de chispas. Se han mostrado los baños. Sí, lo acabas de ver ahí en la pantalla. Pienso que hay un pequeño retardo entre partidas. Aunque sí me parece que ha sido un poco rápido, la verdad. Sí, sí. Que se marquen un Francia contra Rusia o un Alemana contra Rusia. Es lo mismo. Que Canadá hace el mismo frío que Rusia. ¿Y cuándo juegas ahí ahora? Cuando juegas ahí, pues. Cuando quieras irse a la cama a llorar un poco. Un ratito. Juego cuando Nipper haga 5. Cuando Nipper haga 5. Cuando Nipper gane 5. No, pero ¿qué es esa votación? ¿Qué mierda es esa votación? Han votado en contra de la... ¿Han votado por Silvia en lugar de por la otra? ¿Por qué? Porque se le ve un poquito más de pierna. ¿Qué me estás contando? Esta gente no tiene idea. Por eso no hay que mirar el chat en inglés. No tienen conocimiento ninguno de lo que es una verdadera waifu. No miréis ese chat. Mira. Mira, acá hay uno que se estaba quejando. Normal. Mira, nena. Mira. Es verdad. Recién me entero de la tontería de que son todos iguales con L y una vocal. Es una locura de para tocarse lo malo. Igual ya sé. Eh, bueno. Les perdonamos. Nicola va ganando, vale. Les perdonamos. Menos mal, menos mal. Todo se ha hecho. Tiene una historia que le respalda como para no escogerle, pero bueno. Hay una campaña que le respalda. El maquina. ¿Era? ¿Qué te llamás? ¿Es un robot? Él es un maquino. Realmente. Él es bórico. Es una maquina. A lo contrario, es un maquino. Ganó Nicola. Ha. ¿Y si? ¿Qué iba a ganar? A line que no lo usa nadie. ¿Buyo y quién? Oh, sí. Oh, eso entiende. Bueno, ganó Silvia! Jejeje Jejeje. Por eso. Bueno, supongo que era una gran pausa, ¿no? Si, ahora están haciendo la pausa. Los veo mirando todos a la cámara significa que... 8 minutos. 8 minutos. Para esto si que ponen 8 minutos cuando ya sabemos los baneos, en serio. Qué cabrones. Ya no sé con qué rellenamos. ¿Con qué rellenamos este badge? No sé. A ver, ¿qué os ha parecido hasta ahora en el chat? Venga, venga. Decidme vuestro feedback. ¿Qué os está pareciendo este torneo? ¿Os parece que está demasiado bestia algunos mazos? Sobre todo el de los leones. Que es un poco injusto jugar contra ellos, dependiendo de lo que te toque. Porque a mí me parece que... Un poquito sí. Es un poquito injusto y... Es casi el nivel de cuando Manaria no había nadie que pudiera enfrentarla. A ese nivel, creo yo. Bueno, Shao también me pasó. El primer torneo... Bueno, solo en Europa, que fue el primero. Antes del nerf... El torneo antes del nerf de Manaria fue solamente Europa, ¿no? Mmm... Fue el primero de todos. Después ya... Sí, sí. Nosotros tuvimos que jugar con la Manaria Tocha. Después ya empezó a salir Shadow. Así que fue en CAO. Con la Mini y todo esto. Que a CAO siempre le tocan cosas muy raras. Bueno, ellos ya juegan raro, así que... Que ahí es cuando empezaron a experimentar con Forestal. Sí. Es cierto que también vino el bus a Forestal. Es cierto que también vino el bus a Forestal. Si fueras suscriptor... Esas suscriptor no tengo ni para pagarme a mí. Fue muy mal. Tú que eres ahí un mucho millonario de 5 victorias por torneo. Un en un streamer de éxito. Sí. Un montón. Un streamer, un jugador profesional. Si fueras un jugador profesional, no comerías. No tenías ni para comerte un dondo. Me encanta porque lo dice alguien que hace menos puntos. Pero... ¿Cómo? Si yo soy malo, entonces que hace 4... No, no. Yo no he dicho que sea mejor que tú. Simplemente... En los torneos nos enfrentamos a gente distinta. Y tú has dicho que... Tú juegas como un jugador profesional. Que tú juegas como un jugador profesional. Yo no he dicho tal cosa. Nunca. Yo no he dicho tal cosa. Nunca. ¿Cómo voy a decir yo eso si es una mentira más grande? Ya, ya, ya. Tirar de hemeroteca con un clip. Ahí sacaremos algo. La hemeroteca de los clips. De hecho, lo dice en mi descripción. Intento de jugador. De shower. En Twitter. ¿O lo cambié? Ya no dices... Ah, intento de streamer. Deje ahora. Intento de streamer. Ah, bueno. Y un meme andante. Bueno, el meme andante no te lo quita nadie. Bueno, eso no se nida, ¿no? No se discute. Bueno, ¿qué dices? Es el día 27 ya. La expansión. Dentro de dos días. Nunca se ve el análisis en stream. Tengo muy pocas ganas. Tengo muy pocas ganas. Oye, si me dices cuándo, me puedo unir. Quiero terminar antes de 20 horas. Stream 24 horas, güey. No, sí. Pero te puedo quitar, sí. Es que no sé si... No tengo ganas. En serio. No tengo ganas. Pues... Es que pienso 97 cartas. Con toques. Sí, pero bueno. Muchas de ellas son... Explicar una cosa por el aire y ya está. No hay... Lo único que puedes hacer es teorías con ellas. Ya que son comparaciones nuevas. Las que sí que te vas a expandir bastante a la hora de hablar de ellas es... De cartas que influyen por su mecánica a otras que ya tenemos. Que bien las cartas que solo se influyen entre sí mismas. Dices... ¿Os recordáis de esta que he dicho hace 5 minutos? Pues esto. Es que yo tengo ganas de filtrar. De decir... Bueno, vamos a analizar las útiles. Pero después veo una carta de mierda. Es decir... Hombre, hazte un guión. ¿Dónde explicar por qué es un guión? Hazte un guión. Yo me muendo a cualquier guión. Yo porque... Ahora... Voy a llegar mañana a trabajar... Medio zombie. Así que tampoco puedo depender mucho del cerebro. Bueno, mañana. Como quien dice mañana. Como si fuera muy lejos. Son las 2 y 20. Aquí en España. A las 6 y media me levanto. Igual agradecer ese cambio de hora para hacer una hora menos. La verdad es que no, pero genial. Un poquito. No demasiado, pero un poquito. Una hora es una hora. Una hora de sueño es una hora de sueño. Eso no se lo negas a nadie. Una hora es una hora. ¿Tú crees que voy a dormir ahora? Yo dormiría. Yo es que si me ponga... Puedo dormir. Puedo dormir bien. Yo es que si me ponga a dormir ahora no me fío de que el despertador me despierte. Básicamente por eso. O sea, tengo... Me pondré a ver en la serie esta de las... De las waifus. De las 5 waifus. Que tengo capítulos sin ver. Y me pondré a encodear el vídeo. Que no... Que lo he parado en encodear el vídeo. Para poder hacer esto. Porque sé. Que como el ravenor como está. No puede con las dos cosas. Como el streaming y como el encodeo al mismo tiempo. A parte sería un puto helicóptero el... El... El ordenador. Yo tengo más ánimos que ver también. Manaria ya terminó. ¿Qué? Manaria ya terminó. Como sale en la... Una aniris. Como en la parte de terminados. Hoy sale el último. El último... El último... Anuncio de cartas. Sí. No. El anime. Ah, sí. Sí. Ya vi el anuncio de... En Twitter. No lo he visto. Tengo... Tengo todo Manaria desde el capítulo... De la playa sin ver. Yo desde el... Hostia. Según dice acá. Hostia. Jajaja. Bueno. Es cortita la serie. Esa sí que te la puedes ver en una tarde. Kaguya. El opening 11. El opening 11. Bueno. Kaguya. Como no estés al día. Estás perdiendo el tiempo ya. Falta uno. Ayer me di el... El 10. Kaguya es una de las mejores series que ha salido muchísimo tiempo. Me encanta. Porque tiene muchísimo humor. Tiene sentimientos. ¿Eh? El primer capítulo casi me tira para atrás. El primer capítulo casi me tira para atrás. Ya, pero tuviste... Era muy... Muy malo de ritmo. Fíjense. Muy malo. Es que no supieron presentar los personajes. Es muy malo. Es muy malo el primer capítulo. Es muy malo el primer capítulo. Pero te mejoró mucho. 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 Cuando viene chica de repente dices... Uy. Y ya, el capítulo del... Del paraguas. No sé si lo llegaste a ver. Sí, es bueno. Ese es brutal. Cuando aparece ahí detrás. Y le dices... Ja, ja. Que aparece desde las sombras. Lo que más me gustó la escena. En cuanto a humor, ¿no? Es el... Es el... Cuando le apilan la cara al chico. Sí. Creo que sí. Creo que nos referimos a lo mismo. Sí, que está ahí el sonido de la música... De la lluvia súper a tope. Y poco a poco ves como se te va acercando al oído la voz de la chica. Y cortan el sonido de toda la lluvia. Y te hacen el susurro de ese... De... ¿A qué sí es verdad, senpai? Y es de... Uy. Ja, 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 ja. Uy. Efe. Es que tiene unos puntazos de humor de ese estilo. Muy, muy buena la serie. Casi... Casi me tira en serio para atrás del primer capítulo. Fue muy mal. Pero después... Por suerte, sí. Después... Me queda el Kakemurui. El capítulo 11. Esa serie... Mira, yo en la primera temporada... Esa sí que me echó para atrás. Me llega a ver hasta dónde estaba la chica del parche. En la loca esta de la pistola. Pero... Me parecía... Uff. No sé. Muy pesada de ver la serie. No hay una serie de dos. Wataten. También tengo que ver el capítulo 11. Esa es la de... La de... Las lolis, ¿no? Esa serie también tengo que verla. Tengo dos capítulos de ver. Es una seriaza también. También va también a ver así. Eh... Y acusó con la Neverland que lo dropeé. Lo voy a ver en algún momento, pero... A mí todo el mundo me habla bien de ella, pero... El argumento inicial... No me llama para como estoy ahora mismo de... No me atrae ese género. No me atrae ese género. No me atrae ese género. Me dicen que es... Me dicen que es mala adaptación, así que... Quizás me tire por el mano. Bueno... La gente... La gente que dice esas cosas... Son la gente que dice que... Siñeki no Kyuji es una seriaza... Que... 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 Date Alive también es una seriaza... Los que dicen que Sao... Cada temporada es mejor que la anterior... Esa... Esa gente es la que dice esas cosas. Me estás insultando. Eso es un insulto para mí como al menos. ¿Cómo? ¿Que a ti te gusta Sao cada temporada más? A mí me hace... A mí me hace gracia... A mí me... No sé... ¿Qué quieres? ¿Qué buscas Sao? Busca hacerte... El Evangelion... El Evangelion ahí... Demostrarte cómo es el... No... ¿Qué quiere hacer? Waifus. Verte a un tipo... Un hacker pegándose contra otro... Por cierto... Qué simetría, ¿no? Como que gana el de la... Derecha, derecha... Izquierda, izquierda... Gana el de la derecha... Genial... La simetría... Estaba todo preparado para que los canadienses se enfrentaran en la final... De una forma simétrica... ¿Te imaginas que al final del todo... Como fue en la anterior ocasión... Que vimos que pusieron un montón de errores en la imagen de Champion... Que cambiaron la imagen de la gente... Porque sí... Cambiaron como tres veces, ¿no? Fue como... Salí uno mal... Cambiaron a otro mal... Y después ganó uno... Es que me hace gracia porque uno de los que pusieron... Había se eliminado en la ronda anterior... Sí, sí... Que ni siquiera estaba en la final... Creo que fue el primero incluso que pusieron... Primero ganó uno que se había perdido... Después ganó el que perdió en la final... Y después ganó el que ganó... Y mira... No se han quitado el leones ninguno de los dos... Esto va a estar divertido... Los canadienses... Dándolo todo... A ver... Lo que se han quitado tiene cierta lógica... Porque es uno el mazo de chispas... Y el otro el mazo de mi race de Imperial... Si tal... El de Imperial... Con los leones... Ya hay un poco de duda... Pero el de Burn... Si tú vas con leones... Y con Imperial... Lo veo bien... Veo bien quitarlo... Creo que están bien... Creo que están bien... Yo veo bien quitar eso... Y cambiamos la cámara... Y empiezo... La gran final... Compañeros... Lumi contra Rindro... No sé por qué... Pero quiero que gane Rindro... Se le ve más feliz que a Lumi... Lumi... Mucho Lumi... Pero... Más oscura la cámara... A parte ahora sí están jugando bastantes cosas... Lumi... Está... Está tercero... Ya está empatado... Cuando se pongan los puntos... Ya está empatando en la primera posición... Con Juket y con Noir... Si gana... Se pone primero... De Norte... De América... Y Rindro... Con esta victoria... Se acercarán muchísimo... A las primeras posiciones... O sea... Se están jugando muchísimo... En esta ocasión... En este enfrentamiento... Se están jugando... La posición de ellos... A lo largo de todo el año... Rindro... Es un poco una mierda... Sí... Sobre todo... Una mierda... Y Lumi... Enfrente... Tiro todo... Sí... Yo tiro todo... Como mucho a Filene... No... Ahí está... Le ha salido bastante... Decente... Para lo que puede haber salido... Y empieza a... Un par de cartas... ¿Jugar al sirviente? No... Se lo está pensando... Está contra un mazo de leones... Es que le vas a matar... No... No... Es por matar... Es por hacer un punto de daño... Por obligar al rival... A que... A que estampe contra eso... Prefiero el robo... Pero... Vale... Mmm... Libros... Libros... ¿Cuál libro? Izquierda o derecha... Izquierda... Lleva más tiempo en la mano... Yo juego al de la derecha... Sí... Yo juego al de la derecha... Yo juego al de la derecha... ¿Te acuerdas de que antes... Antes de que hicieran el parche... Para que no supieran que cartas estaba jugando el rival? No... Toma... Juega al de la izquierda... Yo extraño esa... Extraño esa época... Me... Podías trackear cartas... Hombre... Yo... Yo con eso... Jugaba un montón... Porque es como yo en Magic... Ganaba muchísimas partidas... Sabiendo si estaba jugando lo que le había robado... A mi solo había un tío que me ganaba... Pero porque era un cartomago... Y movía muy bien las cartas en su mano... Entonces no... No sabía yo... Si estaba jugando lo que había tocado o no... Entonces no podía clasificar tan bien... Date en turno 2... Vale... Presencia en mesa... Básicamente... Contestar al drop 2... Que va a ser seguramente un limón... A ver... La spade en serafine... Creo que es lo mejor... Ahora mismo... No, no... Siempre jugar al bicho sobre el removal... En early... Aunque el bicho va a matar igualmente... Y el removal a la vuelta puede ser mejor... La gato... O la gato... Mow... También no... Gato... Tempo o no... Puede a níper... Roy ahora está bastante bien... ¿Por qué no puteas a níper? No fui ineducado... A ver... Esto es Roy seguro... Y probablemente no tradea... Roy rampeo y a la cara... Tienes más presencia en la mesa... No tienes necesidad de tradear... Tu bane es más importante... Que sus dos... Mmm... No le está tocando nada decente ahora mismo... Mmm... Lo que sí puede hacer es... Guerrero legendario... Más libro... Y... Y... Le darse algo... Yo creo que puede... Tradear tranquilamente el... Masamune... Tirar... Eh... El amuleto este de robo... Y tirar el otro libro... Me va a ir por el tradeo... No por nada... El tema es... ¿El otro va a cabeza? Mmm... Teniendo en cuenta que... Tu siguiente turno es turno de evolución... Puedes tradear fácilmente... Tú vas a evolucionar antes que él... Ahí está... Tradeo... Para reiniciar la mesa... Y así que tu evolución... Salga más rentable... Ahora culo... Uff... Doble rampeo... Eh... Sí... Porque así no dejas nada en la mesa... Para que la evolución sea efectiva... En este... Gobernante... Uy... Uy... Pues nada... Adoración de la locura... Primero jugar a la Adoración de la locura... Por si le toca el templo... Ahí está... Y no le toca... Pues ahora jugar al legendario no le sirve de nada... Esta es de las... Partidas que tiene muy de cara el dragón... Sí... Porque ha rampeado muy rápido... El otro no ha tenido ningún león... Decente... Está muy... Muy de cara ahora mismo para Lumi... Consacrar un par de cosas decentes de... De ese... Gobernante... O robar un poco bien... En los próximos dos robos... Ya está ahí... Por ejemplo... Otro mal... Ese es un buen ejemplo de robar un poco bien... De los próximos dos robos... Ya está ganado... Ya ha ganado... Y encima mira que cartas le ha dado... ¿En serio? Las cartas son malas... ¿Quieres un cojo? Sí, voy a elegir uno de esos... Madre mía... Es que... De nuevo... Prefería el Vanish de cero... Pero... Sí... Me da toque de gracia... Sí... Porque ahora no va a usar ningún PP extra... Que no sea... Deidon... Y luego... Y luego... Si roba a Mazamune... O sea... No lo tira por si... Deciéndose a atar en la mano muertos... Que no los va a llegar a la madre a usar... ¿Te das cuenta que el mayor problema de Leones... A veces es quedarte con... ¿Con qué? Con los sectareis muertos... Sí... En el mazo de Leones... Una partida perdió... Cualquier cosa que cueste 4 o más... Más de... No... 5 o más en el mazo de Leones... En la mano... Antes de su turno... Es... Una carta muerta... Que te... Es una... Es un ancla... En tu partida... Esos son los mayores problemas... Por los cuales... Las cartas que cuesten mucho... En Leones... Tienen que ser algo inmediato... Por eso no me gusta el assault priest... Porque vuestra 5 es como... Necesita León... Sí... Sectar de impacto directo... Mete 2... Mete daño además que sectar... Sectar... Contesta Posidoncha con eso... Creo que va... Va a ir por el robo... No me gusta igual hacer... Pero... Mmm... Uh... Otro ganador... El de 4... Y... Y... Dragones... No? Se pilla la cura... Eh... Va... Va sobrado... Hombre... Yo iría a Dragones... Vea... Mata el 1-1 y ya está, ¿no? Le mata a la 2-1... Es que tal y como está la partida... Yo hubiera ido a Dragones... Tienes tan... Tan de cara tú a la partida ahora mismo... Que tienes a un Poseidón en la mano y tienes a... 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 A Satan... O sea... Por cierto... Se revuelta el Selector... Bueno... El siguiente turno podrá utilizar... Pero no... Pero justo además... ¡Satan! ¡Uy! ¡Masa! ¡Masa Mune! Sí... Top deck de Masa Mune... Por que no... Y... Ya está... Esta partida... Es que... Ojalá... Tuviera... Yo salmando todas las partidas... Encima se está planteando a Ser Evo a Satan... ¿Verdad? No sé para qué... Pero bueno... Porque se revuelve a... Como esto... A Hector... Yo creo que se estaba pensando más en evolucionar al 1-1... Para potenciar más daños... No... No me gusta el plan... Imagínate que ahora se roba... El... El... No... Lo evoluciona... Sobre... Sobre... Al... 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 Imagínate... Tiene que despreocupar del... Del dicho... Madre... A ver... A ver... Espada del Seraphine ahora es... El único momento en el cual le puede sacar partido... El no... Tienen que selectar igual... Un poco por lo menos le quedan 1-1... Y como decide... No trafear... El... 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 Es un gran ritmo... La... Es un gran ritmo... Quedó buena partida... Eh... Tiene que tradear, si no... Imagínate que él toca... Tぉca cualquier cosa... ...cualquier cosa... Es lo que ya te dije... Es lo que ya te dije... Eh... Con que tú robaron una carta buena... Entra esas estabas data tan... En las próximas dos robos... Mientras sea... Gobernante y... Posible Poseidón... No, es que... No quiero ver la cara... Ahora mismo de Rindrop... No... No quiero verla... ¿Va a ser posible más o menos? Sí, mira la cara que estás poniendo. ¡Of course! La cara esa de... ¡Of course! ¿Por qué no? ¡Of course! Y te toca ahora. Ahora le toca el templo. ¡A buenas horas! Bueno, igual, siempre lo tienes que tirar. O sea, hace templo... Es que me hace gracia que estén diciendo... Me hace gracia lo que están diciendo los comentaristas de... Aún está a tiempo de jugar eso. Fíjate lo que tiene en la mano. Que tiene ya a una de las cartas de Satán, una de las mejores. A ver, está... Quiero decir que está a tiempo, pero... Yo creo que no tendría que haber tirado Iktar igualmente. Creo que hubiera ido por templo... Vanish... León, 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 león. Básicamente. Por ir a tratar de sacarlos. Encima, evolución es gratis ahora. Anda. Gobernante, a ver qué le toca. Oh, ¿en serio? Bueno, a ver... ¿En serio? Le toca un amuleto y le toca el Hollywood Dogma. ¿En serio? Venga, ya. Tenías que haber evolucionado antes. Tenías que haber evolucionado antes. Tenías que haber evolucionado antes. Estás emocionado. Has perdido una evolución. Lumia ha perdido una evolución por... Mi cebo. Estos man que es el rey de él. ¿Qué? Y tiene... Aún encima tiene a Astaroth en la mano, ¿eh? En serio. ¿Y si tiras otro Hektar? ¿Y si tiramos otro Hektar? ¿Y si tiramos otro Hektar? Nos vamos a jugar. Nos vamos a la mierda. Es que... Está en la B. Él no está muerto todavía, ¿no? ¿Qué va? A ver... Tirando un Hektar... Puede limpiar la mesa. Porque con esos dos manas sobrantes... Puede exiliar a... A uno de esos bichos. No, se le cae la 4-4 igual. ¿No? Sí. O sea, con el Hektar mata al 6-6. Con el... Un... Token mata al más... El otro. El 5-5 así... Tampoco. No, no está mal. A ver... Si sobrevive el Guerrero Legendario. No está mal pensada. Porque en el Guerrero Legendario... Ahora mismo... Lo va a poder matar. Adquiere el golpe letal. Con el golpe letal mata al H6-6. Sí, sobrevive con todo eso. Sí, sí. Juego. Y aún... Y aún va a meter... El templo. No, no. Mete... Míralo. Es él. Ay. Con dos huevos. Ahí te metes el templo. Que yo me estoy poniendo. Que tengo cuatro leones en la mano. Airfall. Astaroth. Bueno, menos conectarse. Tanquear. Da igual. Tiene... Tiene asalto. Y ruptura de tierra. Ya está. Tiene asalto. No puede parar eso. Tiene asalto. Tiene asalto. Da igual. Venga. Pobre caleones. Ahí como si dieron mañana. Pero señor. Que nos van a matar. Da igual. Tira Hector dos leones, que es lo más lógico. Hector dos leones. Es que tiene un montón de leones, pero va super lento. Es que no puede. Mira, mira. Vale, seguro aguanto. Tiro mi Poseidón de Heide. Da igual, ahora ruptura de tierra y asalto. Adiós. Harto Fall. Storm. La cara de Raindrop da mucho miedo. Pobrecito. Bueno, viene en Nierrot ahora. Oh, no. Nierrot de Heideven, a ver quién... A lo mejor cambia. No, va fuerte el mismo. Va seguro, ¿no? A lo mejor va con Forestan. Lo normal es no cambiar. Si decidiste ir primero con algo es por algo. Estamos en el mapa de Forestan. No se le ve tan feliz a Raindrop. Lo normal es no cambiar, pero bueno. A cambiabundo. No se le ve tan feliz a Raindrop. No. Lumin le está yendo demasiado bien este torneo. Y va a ponerse primero de América. Como esto. Y con un Flayer de Champion. Eso puede cambiar bastante las cosas, ¿eh? No está mal. No estamos enfrentando contra... La mano de Lumin tampoco hacía. Probablemente se quite todo menos del león. Sí. Es lo que va a hacer. Buscando ahí, no sé. Los leones nunca sobran. Los leones nunca sobran. No sé si lleva a costes uno él, pero... Ahí está la oportunidad. Los leones nunca sobran en el mazo de leones. Si, si. Yo quedaría solo en el cristal. A ver, salgo que encuentre un amorito. Uy. No está mal. Pero... Ahora el problema es que va el primero. No tiene la evolución. Para el león. Si, el legendario de turno 1 está bien. Pero el legendario con Evo es todavía mejor. Hombre. Y más aún contra Forestal. No está mal. Sí. Que contra el único malo es contra Meteira. Sí. O que después lo tiene que matar a golpes. Bueno, con la Chero. Pero la Chero llega tarde cuando estoy tocando a león. Sí, pero como él va primero, va a ser en turno 5 lo del león. Turno 1 muerto para los dos. Cuéntate las cosas que tiene de coste bajo Reindrop y que no le toquen ninguna de turno 1. Igual no creo que jugará ninguna. Es algo que sea... Puede ser un Waterfall. Una Waterfall. Una Waterfall. Hmm. 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 León. Siempre. Sí. Tienes dos fragmentos de león en la banda. Bueno, no. Tiene un fragmento de león. Y tiene ahí a la... a la monjita para el siguiente turno. ¿Te han tratado? Tiene un fragmento en curva, compañero. Empieza a cargar los leones porque va a necesitar cargarlos tanto antes. ¿No? Guerrero legendario. No. Me gusta, ¿no? Ah... Sí. Ya sé por qué lo da. Porque si le juega el 1-3 lo puede matar. Sí, por el golpe letal. Pero es que... Le estarías dando ya la cero automáticamente. No, no. Si... Juega el... El halconero. Le puede tirar el hechizo. Y ya darle Vayne y matar. Es básicamente como bajar un 3-2. Hechizo silvano y apastar. Está correcto. Y ahora tiene el Goblin, un Hada y otras cosas para hacer ya combos de turno 4 y en adelante. Acá igualmente tiene que hacer esto sin pensar en... Insecto... Eh... En Hada-Insecto. Yo aquí... Uh... Ya mete... Metera, ya la tiene. Uff... Hada-Insecto, sí. Hmm... ¿Por qué anda en la mesa? Bueno, Hada. Goblin. Goblin e Insecto. Así llena en la mesa y te cargas un bicho. Es lo mismo. Goblin. No, es mejor el Goblin. Es que es 2 de vida y 3. Da igual contra león. Mmm... O sea, pensando en buff. Doble león y ya está. Doble leones, no. Ya ha jugado 3 leones, eh. Me queda demasiado buena. Me queda demasiado buena. Tiene 2 leones legendarios en la mano. O sea... Hubiera sido bueno robarse un... Coste 1. Para hacer League. Pero... Sí, seguramente no. ¿Cómo va a ser Liza? Un 1. Va a estarse la metera. Metera. Pfff. No, da igual. Y si hace que el león legendario no puede matársela con un hechizo así. Oh, está bien. Conecta 2. No, no está tan mal para... Para Raindler. Podría estar peor. Está peor. Ya está peor. Ya está peor. Ya solo con ese que ha tocado ahora mismo... Sí, sí. Voy a dar la vuelta por todo. Dar la vuelta por completo. Sin darle robo... De la... De la... Sin darle robo. Sin darle robo. Roba a él. Madre. Y aún encima exiliar a Tutti. Y que el tío este es un bicho tron. O sea... Se queda un 6-5 en la mesa. 6-5. Que es como un hachero. Pero en turno 5. Es man que valga. Las Raftalias. Muy pronto. Mmm... Bueno, a ver. Supongo que tiene que ir por el... Bunga Bunga mesa. Con coste 1... Coste 2... No sé cuál. Y... Ni llevo. Y pegar a la cara. O pensar ya en el turno de... Poder hacer el combo con Lina y... Y... Van a editar ese... Ese combo pero es que... No creo que llegue a ese... Después vienen los leones. Después vienen los leones ya. Los leones le van a partir toda la fiesta. ¿Verdad? Me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Sí. Se da falla por... Liza. Esperando que no tenga un vanish. En el 2. Que encima la curva con el legendario. Esos son los claves para ello. Pero para eso ser... Muy poderoso es... Hacer esas claves. Y... Cualquier cosa que haga... Tiene que gastar varios recursos... Para intentar matar a ese 6-5. Solo para eso. Yo creo que... La jugada más... Sensata es hacer... Lina... Dila. Lili. Hacer... Y... Este turno. Di... Una loli... Y di el tier de la carta. Si es dorada o no. Acabas antes. Golpelete al parpollo. Vale. Vale. No es mal plan tampoco. Pero sigue gastando un montón de recursos en hacer esto. No. Joder. Ahora mismo el Mega León... Y le toca otro cristal de mano. ¿En serio? ¿Ves? Por fin las dudas. Pues nada. Más en el futuro. León. Evolución. El amuleto de coste 0. Y el amuleto de coste 2. Vale. Doble León incluso. Si. Por eso digo. Doble León. Primero León plateado. Ya vean. Rey metera. ¿Cómo te quitas esto? En fin va. Rey drop. Ohhhh. Casi la boca. Muy bien esa eh. Justita. El tema es dejarla meter viva o no. Pero se queda viva. La estampa con el 2-2 se queda viva. Ya pero... Es malo porque tiene el Vanish. Por eso digo. Pero él no sabe que tiene Vanish. No pero te estás enfrentando a Clerical siempre tienes que tener su presente. Pero bueno ya es PP que se gasta. Puede no tirar un Hector. Por ejemplo. O también te puede tirar un Hector. Te puede tirar un Hector con más 2 al ataque. Por ser un 4-4. Creo que te importa poco el daño a esta altura. Conectar es mucho mejor. Contra Hector es mucho mejor. Ese alconero puede venir bien. Un poquito más en daño a la cara. Y todo depende de que sea León. No sea tan determinante. A ver. Las cartas en manos de Lummi tampoco son Dios. No. Pero a ver. Ahora se puede tirar el Hector a Metera. Y ahora el León. No. No va a jugar el León este turno. Al menos de esa forma. Va a jugar el León por atajo. Por atajo. No va a jugar el 4-4. No va a jugar Seraphine. Y traerá ahora Face. No va a jugar Seraphine. Y traerá ahora Face. A ver si se digna jugar Lizza en algún momento. A estas alturas no creo yo. Acá a un Nacho no le hubiera venido muy bien. Pues sí. Pero ya no está a tiempo de hacerlo. Dele. Qué pena que no tengo ahora vida la carta bronce que buffa todo. Esto me parece raro lo que ha hecho pero bueno. Ah va a buffarlo todo. Y una mesa de 2-2. No. No me parece mal. Y una mesa completo. Una mesa de 2-2. No va 3 cartas. Madre. La suficiente como para sentenciar la parte. Pero es que para... Qué cartas le tocan a esta gente. Uff. La suficiente como para sentenciar la parte. Ok. Epismático Anish León. Y ahora Leones Everywhere. 2 Leones más. Este es el segundo. No. Este es el tercero plateado. ¿El tercero ya? Creo que es el tercero ya. Este es el cuarto. Igualmente va a Face y da igual. Da igual. El siguiente turno ya son Dorados. Creo que hasta puede traer y le da igual. Creo que puede hacer cualquiera de dos cosas y están bien. A ver si tiene 3 Dorados va a Face. O sea si tiene... Si ya salen Dorados va a Face. Y si no. Y le falta un plateado más. Va a Face. No me da. 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 No puede buffar a las Raftalias. A ver tiene... 12 daño no? Puede tirar el pájaro. Y tirar F. Con pájaro y Lira. Son 12. Serían... No me da. No me da. No me da. Da igual de cuantos turnos. Todo bien. Esto es game igual. No te creas. Ya esta. Listo esta sentencia. Si. Porque el próximo turno Puedo hacer 3 leones Puedo hacer hectare Si quiera Puedo hacer hectare León Lo que le venga Bien Lo va a hacer Va a hacer triple de león Por lo tanto Saldrían 2 Tendría que Lograr limpiar Toda la mesa Para subir un turno Yo lo de eso Porque su mano Es demasiado buena Son 2 fragmentos Y un hectare Conecta Para eso dije Raúl, lo es necesario Como para subir Para sobrevivir Para ganar Un normal plan Limpia toda la mesa Problema Pierde 6 de daño Pero Gaitar va a tomar Bastante cuenta de eso Ay Dios No Otro león En serio Viste, ahí le faltaba Va a hacer eso Y tal Tiene la partida Ya encaminada Puede jugar Bastante tranquilo Alguien que vaya a cara Por favor Le ponen Tiene demasiado controlada Partida en el lumi Demasiado controlada Yo creo que ahora es Bueno, a ver Agastulio los 2 Claro Es que puede hacer El próximo turno Hectar Transition con Hectar Tirar el León Legendario Allí de atajo Ya está 8 de vida Ese face está bien Sí, porque con 2 leones Ya tiene la victoria Sabes que no tiene letal De ninguna forma Ya no tienes evoluciones Reindrop Se dignó a tirar la lisa Y eso puede, ya sabes, still buffar la board Y lo hace Lo hace Lo hace Sí, eso es bastante bueno Incluso Puedo pagar la dena 2 Drafts Para obtener la dust De ninguna forma De ninguna forma De ninguna forma Trastaría No, pero... Tiene que tirar Claro, no, claro Le da igual Así Claro Se lo podía figurar Pero era más rápido Hacer la 3 No, no seas malo Bueno, chastaría Una final rápida Una final muy rápida No podía hacer nada Reindrop Y esto determina muchísimo Ahora mismo Cómo está el top tier De jugadores en América Porque Lumi Acaba de sobrepasar A todos los que estaban Ahí arriba Y literalmente Se acaba de poner Primero De América Ninguna final Entre canadienses Ni más ni menos Esto también Ha venido bastante bien Para Raindrop Porque Raindrop Acaba de conseguir Un poquito de puntos Que le venía bastante bien Para intentar Volver a la lucha Por el título Ahí arriba Actualizaron ahí Los puntos Sí, ya están actualizados Lumi Tiene 28 puntos Va primero Juked 26 Noir 26 Y Raindrop Que es el último Que hemos visto aquí Pues... Hay un bache ahí Con 21 Cinco puntos de diferencia Sí Pero bueno Se queda cuarto 20, 19, 18 Después vienen Las continuaciones Bueno Igualmente torneos ¿No? No noto Ha sido un torneo Bastante interesante Y... Ha habido jugadas Bastante... Mira, ahí está Ahí pusieron Sí, la puntuación Ya está ahí puesta Mejuken, Noir Yaitiard Curemas La frontera está aquí Gaby Aquí está la frontera De los tres primeros Al resto Oh, vayan hasta el 17 No pasa nada 18 puntos Y puedes estar en el top 10 Tú mismo Igual la próxima Ya va a estar en 20 O puede que no O puede que le rompa las piernas A todos los que estén ahí En 22-23 va a estar Más o menos Si ganas Si ganas Entras Tú mismo Bueno, si gana Si ¿Cómo? Hace mucho 0 Ni a 1 Y ya está Claro 8 a 0 Y después gano 3 más Claro Me llevo los 8 más 6 Con 14 puntos Me llevo los 14 puntos Me pongo 29 O lo demás No juegan Pues nada gente Aquí vamos a cortar el directo ya Porque Así Cuanto antes lo corte Antes puedo poner A encodear el vídeo Que querías traeros de cartas Antes del directo ¿Habrá alguna información Como Esta noche Sígueme en el vídeo Obviamente no Porque Solo grabé antes de esto Intenté que se hubiera subido No tuve suerte Y Antes de que No poder transmitir esto En directo Dije Voy a priorizar esto Para traeros la información En el momento adecuado Y ya después Los subiré con tranquilidad Las nuevas cartas Y nada Nos vemos en el próximo directo Si estáis viéndolo en Youtube En el próximo vídeo Y En Youtube sabéis que En la descripción Tenéis todos Los enlaces Para mis redes sociales También pondré Las de Sai Por mucho que me pese Y En los comentarios Podéis Traer todo el feedback Que queráis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Despídete Sai Sai puto Bye Hashtag Sai puto Adiós Espera Antes de irnos Vamos a buscar Alguien a quien acceder lejos Que siempre se hemos olvidado A ver Vamos a ver Ahí si hay alguien que conozca Shine Shander Lo conozco A ver Soy el segundo canal Con más espectadores Ahora mismo Y sea doble del mundo El primero El primero es el oficial Hombre El primero es el oficial No tiene nueve mil espectadores No te jorba Shine Shander Me gusta como juego Bueno Decidme en el chat Si queréis seguir a alguien Oh mira Estamos poniendo cartas nuevas Nosotros hablando de tonterías Carta neutral Al final del turno Si tienes 5 puntos Y no está en juego A ver Al final del turno Si tienes al menos 5 Juego Si tienes un Heaven's Gate O sea Wow Lo que hace Es para el heraldo 0-1 Que asco Si tienes 5 manos Sin jugar Entra automáticamente Y después Te va descontando El coste a las cartas En serio Si soy Highlander Si soy Highlander Todas las cartas Entran gratis Y que es neutral O encima ¿Tú te fijas En una cosa de esto? Fíjate En Highlander Vas a poder jugar La 20-20 Con esta carta Puedes jugar En Highlander La 20-20 Con la que me gusta Highlander Que asco Me da esto Por favor Y es que entra gratis Ni siquiera Mira la que carta Más bonita Me encanta La ilustración No puede ser atacado No importa No puede ser atacado Y Mira cuando evoluciona Que le salen cuernecitos Que tiene una boca Diciendo Tiene tetas Oye Tiene tetas Y cuando evoluciona Le salen tetas Dismurutem 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 pasa por coste 3 Dismurutem Dismurutem Me parece excesivo Y como el de Portal Pero Dismurutem Se les ayudó pero Dismurutem A ver, igual, para Agro no está mal, porque como no puede ser atacado. ¿Cómo me puede hacer gracia de una tontería tan grande? Ya tenemos la nueva carta. Sí, y además está mola, no es como el Overtarta. Y no es inútil. Lo importante es que no es inútil. Pero, ¿ha visto la carta esa neutral? Para el mazo de Highlander. Pero, ¿qué me estás contando? No me hagas pensar en Highlander. No, yo no pienso tocar ese mazo en la vida. Eso ya te lo digo. No tengo ni siquiera... Tengo un Macellum porque me tocó. Y porque no lo voy a romper, no voy a hacer que por romperlo me toque a otro. 5 me pierde el juego. Y es que es. Por 5, te entra el juego. Y tú si ves que alguien le entra a ese juego y juega otra cosa. Que cueste muchísimo más de lo que puede haber gastado en ese turno. Y dices, estoy contra Macellum. Es más. Bueno, ahora ya sabemos, ahora sabemos que en turno 5 te vas a enterar que es Highlander. Antes te dabas cuenta más tarde. Sí. Ah, y ahora que me hagan Lishen and Curva es doloroso. Me lo juegan por cero. Y después me lo juegan el otro por cero. Ay, ¿por qué me mandan esta información justo antes de ir a dormir o a descansar o lo que sea? Ay, esta carta da miedo. ¿Cómo pueden hacer que una carta sea tan poderosa? Que sí, que es muy complicado. Que tienen que tener, sobrarte 5 manas al finalizar un turno. Para que entre en juego. O sea, pasar el turno 5. Básicamente, este es el turno 5 entero. Pero es que... Bueno, y que es lo mismo que jugar un Tenko. Es lo mismo que jugar al Tenko. El placer de Tenko lo juegas en turno 5 gastando el mana íntegro y ya está. ¿Sabes que a qué se parece? Al... Al Fénix. La moneta del Fénix. Pero este te beneficia más a vos. Solo te afecta a ti, no al rival. No, al rival también. Al rival también. El Fénix sí. No, este también. Hasta que la moneta se vaya del juego, ambos líderes tienen el efecto de... Al final del turno. Al inicio del turno. Eso es trae 3 del costo de una carta random. ¿Vos estás diciendo una cosa? Que como el otro sea Highlander y tú llevas este moneta... Como ambos llegan Highlander... Tú imagínate eso. En otros Highlander y tú tienes ese amuleto en mesa y es de... ¡Puedo jugarlo todo gratis! ¡Uy! Sí. El que va segundo hecho en el mirror de Highlander. Por ser... Más, le sale su amuleto. Wow. Es más, imagínate que dos Highlander en el turno 5 ceden el turno y le aparecen los dos amuletos en juego. Por eso, te digo. Estarías jugando por cero. Espera, espera. Mirror de Highlander. Sí. Juega uno el amuleto. En el turno 5 el otro se les cuenta más el 0. Y juega más el 20 y le sale el amuleto. No solo eso. Imagínate. Uno juega el amuleto. El otro juega el amuleto. Y de repente el otro dice... Oh. Si tengo a la 20-20 en la mano. Y te juega en turno 6 la 20-20. Qué bueno. Qué bueno que me baje, joder. Menos mal que no juego esa mierda. Otra de Satán por cero. Otra que tal. Satán por cero. Es una zancadilla que flipas esa carta. Bueno, no me enrollo más. Que si no el vídeo... Que ya me despedí antes. ¿Demonios? Nada. Pondré una notita de que me despido. Pero no. Nada. Ahora sí que sí. Hasta luego. Hasta otra.